Voy a abrir el OBS, que todavía no lo hablo. Y... déjame ver. Publicar aquí. También voy a abrir el Twitch. Publicar. Tweetear. Hizo el día, al fin. Y... Poster. Listo. Los tres sitios están públicos ya. Ah, ¿en YouTube también lo pusiste? Sí. Es que esto es relevante, güey. Por cierto, Pepe, ¿ves esta miniatura del video de mañana? Sí, güey. Luego de esto. Estoy emocionado, la verdad. Lol. Muy bien. Ya están diciendo, ya empezó, ya empezó, ya empezó. Todavía no ha empezado. Es hoy, es hoy. Yo diré cuando empiece. Lo diré cuando de verdad sea el principio, Dios mío. Gente, novena generación. Es la tercera generación que debutó con estos cabrones. La primera fue a Lola. A ñoña. Ay, pero esa fue puro messenger, cabrón. Ajá. Esa fue puro messenger. Uy, Sebas y Chris, 50 bits. Es hoy, es hoy se viene. Se viene. Eso es lo que quería, que no se escucharan. Nice. Yo sí las escucho por el OBS, pero sí estoy viendo en el stream y no se escuchan en el stream. Ajá. Ay, mira, están usando el nuevo sticker de lechón que puso. Pero las podemos ver en el chat de al lado, o sea, que eso es lo importante. Y las tengo aquí en la minifuente, entonces, este... Yo las estoy escuchando también, en caso de que alguien done mucho, eso sí lo quiero decir en voz alta. Porque sí, siento que lo merece, o no sé qué creas. Sí, pero acuérdate que no se escuchan en directo, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Así que si alguien quiere soltar unos 1500 bits, no sé. Si quieres, si quieres no escucharlos, nada más denle el ojito tachado a la que es la de... ¿Cómo se llama esa madre? Este, fue... No, ¿cómo se llamaba? Cuadro de alertas, se llama cuadro de alertas. Sí, es ese. Y nada más tachen el ojito, este, para eso. Muy bien, pues, ni venidito saludo, como si estuviéramos en YouTube. Ok, pero ¿cómo qué quieres que diga? No sé, muy buena gente, vamos a jugar, o están listos para jugar, o algo así, que juguemos, no sé. Ok, muy buenas gente, ¿están listos para recorrer Paldea? Pues aún no ha llegado. Sí. Sí. Aún no ha llegado. Sí. Sí. Yo estoy caliente. Muy bien, ya vamos a iniciar esto, ya hay 200 personas, los que lleguen tarde es su responsabilidad. Miren, yo soy Nibi también. A la verga, soy yo. Ey, es Nibi. ¡Akzon! No, es Patricia. ¡Akzon! Llegaste justo a tiempo para ver el pinche inicio. Este, Peter, ¿vas a querer... Que... Que hablemos, porque va a haber un poco de texto. Ya sé, ya sé, ya sé cómo comienza este juego. No, después hay mucho más. Ay, Dios mío. Pues sí, vamos a leerlos, ¿no? ¿Te refieres a eso? Sí, sí. Está bien. Pokémon. ¿En qué idioma quieres jugar? Este de acá. A ver, el de... El de abajo es... El de... Abajo de italiano es... Japonés, creo. No, mentira. Japonés, sí. Es japonés. Este es coreano, ¿no? Coreano. Este es coreano y ese es los dos chinos. Ese es chino simplificado y chino mandarín o lo que sea, ¿no? Sí. Sí. Mira, sé que el simplificado es el simplificado porque esos caracteres que están en el último... Híjole. Güey, híjole. Sí, están bien manchados. Oye, pues ya, en español de España, este, para verla y la bocajarro. Uh-huh. Muy bien. Güey, como si quitas el inicio. Oh, no, sí. Que avance. ¿Va a tener que ser el nombre clásico? Revena. Dicen que da güera. Dicen que da güera. Ese... Peter, este es el nombre que vas a llevar por los próximos tres años. ¿Sí? Güey, no me molesta. Ya lo he llevado desde hace mucho. Lo sé, pero asegúrate de que va a romper. Güey, mi mamá es la personalización. Le da amo la personalización. La amo. Está muy chido que seas del inicio, sí. Ay, sí, güey. Me encanta eso. Sí, y además me encanta que ya... O sea, sí. O sea, tú vas a ver las primeras cutscenes con eso. Con tu personalización. Gracias Argos y gracias Argos por la sub y por la donación. Quiero ver si está mi peinado aquí, güey. Hay uno parecido. Aquí se van a ir dos horas del directo. Gracias, este, viso por la sub. Muy bien. No suenan a la zona en directo. No suenan, ¿eh? Están apagadas, pero las vamos a leer cuando tengamos tiempo para que no interrumpan. Club Bullet Conch y Chris Mora, gracias por las subs. Sí, gracias. A ver. Gracias. Bob, corto, largo el dis. Esta es la que... Ese está bonito. Ese está muy bonito, ese mismo. Ah, ajá. Color oscuro, supongo. Y el color... Yo ya lo tenía decidido, ¿eh? Este era el... Sí, lo tengo decidido. Ir a uno de estos. Ese es Hinata, güey. Lol. Esta es la Isitia. La del Fire Emblem. Sí. Pobrecita. Sí, pobrecita. Azul. Sí, era este. Era este. Azul, seguro. Curioso. Es Revena, güeyón. Bueno, sí. Ay, no. Me equivoqué. Recuerda que dijo Fanta que había más ropa si le dabas a los lados. Al inicio. Sí. Güey, bicho Camilo Maester puso aquí el enlace de que me hicieron chupar el cartucho de Bion. Ay. ¿Sí hiciste eso? Sí. Ay, Dios. ¿Los ojos se podrán cambiar más tarde? Que yo tengo entendido que se puede cambiar todo, hasta el sexo del personaje. ¿En serio? Según me dijeron, sí. A huevo hacerme la jaroche. Es como Splatoon en ese sentido, que en cualquier momento lo puedes cambiar. Sí, yo estuve probando eso y es más o menos igual, más o menos. Como en el del ring. ¿En Shrek entonces o en él? Somebody. No, me gustaron más, la verdad, los Avellana o alguno... No. Ah, la verga y esos lentillas de abajo. Sí, están de miedo. Están loros. Ay, Dios, aquí es donde voy a perder más el tiempo. Es lo que dije. Miren, gente, esto. Esto es gameplay. Castaño. Se va a ser demasiado claros. La verdad, creo que me quedo con los Avellana. Yo creo que sí me quedo con el castaño. Ajá. Este, en pestañas. Sí, estas me gustan. ¿Seguro? Bueno, lo que tú quieras. ¿Seguro, seguro, seguro? ¿Seguro? No, puedes cambiarlo luego. A ver, este es el color de las pestañas, ¿verdad? Ajá. Verdes. Lo, lo, qué asco, qué asco. Se ve bien culero. La verdad es que estas sí se tienen que quedar a huevo negra. Sí, yo nunca he visto a alguien. Yo nunca he sido fan de las, ni de las, de las pestañas hiper largas, ni de la sombra de ojos. Para mí la sombra de ojos se ve fea. ¿No te gusta la sombra de ojos? No, mira. Qué loco. De, de colores muy, muy específicos. Pero luego he visto mujeres que se maquillan con sombra verde y es como de, no. A ver, aquí voy a tener que hacer un pequeño retroceso. Porque no puedo apreciar bien las cejas, entonces voy a tener que seleccionar un peinado provisional para, para poder verlas. Dale, ya. Este peinado está muy bien, ¿eh? Ese fue el que se quedó Pepe. Por cualquier aspecto. A Serik Master igual que yo, güey. Siguiendo genéricos, ¿entienden? Sí. Muy bien, voy a decir donaciones. Este, gracias Pundron, gracias Bitson, gracias Chris, gracias Darkubi, gracias este, y a Divertix por, por, gracias a todos por el apoyo. Gracias, Joan, por tu souk. Primera souk que se compra. Muy bien. Uy, gracias. Dice que tenemos 874 personas. Güey, güey. Ya vamos por los mil. Ajá, 882. ¿Por qué no puedo, este, hacerle como en, ¿cómo se llama esta madre? ¿Cómo qué? Como en el tri, en el tri... No, en el nuevo, en el nuevo Fire Emblem, ¿por qué no puedo tener el cabello de colegate? ¡Lol! Ay, ya. Voy a ponerme la... Me sigue sacando de onda el diseño de ese personaje. Había una que me gustaba. Era esta, creo. La anterior estaba muy bonita. Esta me gustaba. Esta es muy bien. Sonriendo. No, no tendrán azul coral del número 5. Le golpea. ¡Ay, sí lo tienen! ¡Sí lo tienen! ¡Sí lo tienen! ¡Sí se parece, güey! ¡Sí se parece! Es azul coral del número 5. No, de, de... En realidad, Peter es azul coral del número... ¡El número 5! Ey, son los labios de Johnny, el Johnny Joestar. Ya no los quiero. ¡Oh! Yo ya había visto los lunares. ¡Qué bien que tienes varias opciones lunares! Me gustaría que se pudieran más de 3, pero bueno. Los pequitas. Ahora sí, cambiar peinado. ¿Afitado por los lados? ¡Ah, es este! Ya. Este es el que más me gusta, la verdad. Voy a verlos todos, la verdad es que... Están bonitos todos. Ese, yo casi le pongo la calva a esa. Calva. Me gustaron muchos, la verdad. Ese también me gustó, el de B. Ese es el Axon. El de B. Lol. Sí, güey, es la... Es la Bay. La Bay B. La Bay viene. Y no se entretiene. Me gustó más el otro que le vas a dejar. Ese. Se me hace más bonito. Qué bueno que puedas repersonalizar a tu personaje. La verdad compensa la... Que te obliguen a mantener uniforme. Pues sí, güey. Muy bien, ¿están listos, chicos? ¿Me repites la pregunta? Yo tampoco. Gracias a Phil y a Gnoyra, Ricoquesos y a Keoncito por sus donaciones. De verdad, un besito. Solicitud de matrícula. Academia UBA, rechazadas. Rodele los créditos. ¿Rechazada? Sí. El juego guarda tu progreso de forma automática. A ver, cuando esto ocurra verás guardando en la pantalla. Unas uvas. ¿Uvas? La Academia UBA. El lugar donde se fomenta la individualidad del alumnado con el fin de construir un futuro mejor. No sé lo que estoy haciendo. ¿Quién es ese güey? Es este Sócrates. Güey, aquí sí pasas el texto. No como un espado y escudo que te lo ponen en chinga. Sus puertas se abren ante ti para darte bienvenida al mundo de los Pikachus. ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, qué hay ahí, qué hay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no sé qué puede ser. ¡Oh, nada! ¡Oh, vi un anciano! Permíteme que me presente. Me llamo Clavel y soy el actual director de la Academia UBA. Paldé se distingue por su exuberante naturaleza. No, de ese tipo de exuberante. Y sus fecundos. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué dije fecundos? Y extensos, y jugosos, suculentos. ¿Parajes? ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué dije parajes? Todo se presta a malas interpretaciones. No hablo de sarinas, ni garde, ni lo punis. ¿Entendido? Aunque sean fecundos. Además, en esta región existen unas curiosas llamadas... Digimon. ¡Ay, no! Su verdad es de lo más diverso. No, por favor, no. No, no, por favor, no. ¡Ay, qué rico! El mejor diseño. ¡Puta madre! El mejor diseño. ¡Puta mierda! ¡Pau Mo! ¡Pau Mo! Pueden verse en el mar, surcando el cielo. Frecuentan incluso pueblos y ciudades. Los humanos y los Pokémon mantenemos una relación cordial... ...y nos ayudamos mutuamente. Por ello, el objeto de la Academia UBA es estudiarlos a fondo... ...para comprenderlos más mejor. ¡Muy por dentro! Ese güey tiene pelo de pussy. Sí. En ellas se reúnen personas provenientes de todo el mundo, hasta de Tamaulipas. ¡Vaya! Hasta inclusive de Tlaxcala. ¡No eso no existe! Miren, están viendo el Minecraft. Sí, aquí jugamos Minecraft. ¡Es España, chamaco! ¡Son españoles! ¡Vaya! Hicieron su tarea, güey. En un... Dispuestas a aprender conjuntamente. Y como buenos entrenadores que son... ¡Qué pedo! ¡Ese Taurus está caminando en cámara lenta! ¡Deténganlo! ¡Se va a morir! ¡Snyder! Con sus Pokémon para volverse más fuertes. Oye, esa entrenadora creo que no es muy lista. Está enfrentando un tipo lucha contra un tipo veneno. Nuestro currículum abarca diversas asignaturas para exprimir a fondo el potencial del alumnado. No de los Pokémon. Y también su billetera. También su billetera, güey. Cobramos, este... 200 mil al mes. El claustro de profesores y su servidor estamos esperando para darles el mejor servicio en la Academia UBA. ¡Oh! ¡Uy! ¡Moto! ¡Mami! ¡Pikachu Violeta! Hoy presentamos... ¡Bienvenido a España! ¡No vas a vivir de ser V2! ¡Minecraft! ¡Minecraft! ¡Superman! ¡Ay, qué bonito! ¡Moto! ¡Mami! ¡Ay, pasó el Peter Rubio! ¡Estaba un Peter Rubio! ¡Sí! ¡Y se murió! ¡Fenn! ¡Cómo quedó la moto! ¡Cómo quedó la moto! ¡La moto está ahí! ¡Ah, la verga! ¡Está casita de encanto! ¡O sea que hay cocaína ahí! ¡Ya! ¿Te acuerdas cuando pensaban que era en Colombia esto? ¡Sí! ¡Lol! ¡O podría ser Oaxaca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wey, estuvo muy buena la introducción! ¡Está bien bonita, sí! ¡Está bonita! ¡Está muy bonita la intro! ¿Qué pedo? ¿Por qué mi Switch tiene los controles así? Si yo tengo los Joy-Cons morado y rojo Engaño ¿Qué pecs, weón? Mis Joy-Cons son morado y rojo Los puse especial para que se vean ahí supuestamente Chales, parece que eso no está en este juego Es una OLED, wey Es probable, es que sí se ponen No, sí se ponen del color, había visto Pero es probable que es porque estoy jugando con Pro Controller Ah, seguramente Es por eso, wey La consola, el juego te detecta a los que estás usando Ajá ¿Vieron que he quitado el poker, o Saki? Sí No me importa, ¿verdad? Andan especulando que es por lo de, ya saben Sí, debe ser por eso Uy, sí puede ser, eh Yo sí lo veo muy probable, wey Para que no relacionen una cosa con otra Sí ¿Quién sabe? Se me hace algo Es probable que sí tenga que ver por eso Pueden pasar, puede Mamá, eso es un huevo Buenos días, Robena Anda, si está te puesto un uniforme ya y todo No es que tengas otra ropa Que ponerle Ya empezamos Como es tu primer día en el cole, pues Olvídate de que te compres ropa hasta que Hasta que seas adulta O dejes de estudiar Ahora a mí me hace tanta ilusión como a ti Fíjate, me ahorro mucho dinero Sí, ves ancianos En esa escuela Con el mismo uniforme Así que es como Nos han comprado otra ropa Pero creo que te has dado Demasiada prisa, cariño Justo acaban de llamar a la academia Y han dicho que No, no te aceptaron Inténtalo el siguiente año Créditos Al parecer Tendría que haber llegado Algo muy importante Lo digo en naranja Para que prestes atención Está divertido Te hace falta Para matricularte Pero ni rastro por ahora ¡Din-din-din! ¡Demonios! Pintaron sin derramar Una sola gota de pintura ¿Qué podría ser? ¡Es eso! ¿Qué es eso? ¿Será eso? ¿Qué tenía que llegar? Venga, Sal A ver quién es Qué bueno es no gastar en ropa Su casa es muy bonita Muy bonita, de hecho Pintaron toda la casa Entró sin permiso A la casa de alguien más ¡Es un país libre! ¡Güey, son cucuy! No debes ser, Revena Si no me equivoco Espero que disculpes La tardanza del proceso De matriculación En que no me haya presentado Como es debido Por otro lado Ese señor no usa calcetines No, no uso calcetines Me llamo Clavel Soy el director De la academia UBA Y pues Creo que tu mamá Quiere un clave ¡Es el mismísimo director Ha venido a visitarnos! ¿Y qué es un Clavel? Al fin y al cabo Debo hacerme responsable De las torpezas Que incurra En mi academia Después de todo Me pagan colegiatura Tome Aquí está toda la documentación Para los nuevos alumnos Tenemos animaciones Para eso ¡Ay, qué bueno Que tenemos animaciones Para pasarnos una bolsa! Muchas gracias No hacía falta Que se molestase Pero bueno Ya que está aquí ¿Por qué no se queda Tomar algo? Pero no comer un sándwich ¿No? No Para sándwiches No hay presupuesto Tampoco quiero molestar Mira cariño Me gustaría Que preguntarle Unas cosas Al director ¿Cómo que es ese Clavel Del que tanto habla? ¿Por qué no Volves a tu cuarto En naranja? Por si no entiendes Dónde está Y te preparas Para salir ¡Es una indirecta! Seguro que no Te hará la falta La La bolsa Y el gorro Si sabes A qué me refiero Chamaca La verdad es que No quiero mantener Una niña embarazada Una adolescente embarazada Pase por aquí Por favor Oye No usted gana Me va a invitar Una taza de café No será mucha barriga Señora molestia ¿Qué significaría Todo eso? ¿Qué lento camina? Wow Una maceta Güey Al ver cómo es la casa En tu habitación No hay privacidad Güey Acabo de darme cuenta De algo Algo sumamente importante Que no he hecho Y que es algo Que hago en todos Mis malditos juegos ¿Girar? Ay que bonita está Ajá Están bonitos Los modelos De los personajes No Ay ya ni leí eso Pero no ha de ser Nada real Es menú básico De X Ajá Ha de ser eso La velocidad rápida En la verdad Equipo caja manual Mira Peter Te voy a dar Un consejo Porque yo ya lo No es spoiler Ni nada Pero sí déjale activo Que te esté marcando Todos los movimientos nuevos Que aprendan Porque no funciona Como arqueos Si le dices Que no te esté molestando Cada vez Con eso Simplemente Nunca te avisa Nunca te avisa Que tienes No se la pose Se marea No estamos en casa Uy güey Que rápido Dejabu Güey Lo puedes hacer Tan rápido Como puedas Tú Estoy haciéndole Como jugaba Mario Party De niño Güey Estoy saliendo con la palma A la verga Me ardi La reata ¿Qué le pasa A su niña? Y ahora la niña Va y vomita Ay ya veo Que lo tienes todo Listo Así llevaste El gorro Para la bolsa Ay sí Sería horrible Que tu mamá Tuviera una adolescente Embarazada Ahora sí No cabe duda De que eres Una alumna Más de mi academia Ay a la verga Se cayó una gota De pintura Pero bueno ¿Qué es eso? ¿Qué se puede saber Dónde tengo la cabeza? Y me he olvidado Entregarte lo más Importante Parece más adecuado Hacerlo afuera Así que Salgamos sin Somos tan amables Se le pasmaron Un poco las sombras Sí La cara Se le pasmó ¿A qué será eso Tan importante Que tiene que dar? Vemosnos prisa Y acompañemoslo afuera Por cierto ¿Por qué tienes El pelo azul Y yo castaño? Mi padre lo tiene azul ¿No se acuerda doña? No No Fuiste in vitro A ver La casa de encanto Salud pequeñines Oye Te los voy a dar Yo uso pura Premier Ball Yo Estos los tengo Porque bolas feas Porque la neta No los quiero No combinan Sus Pokéballs Todo alumno Se matricula A nuestra academia Se las entrega De un Pikachu Así que ha llegado La hora De que elijas Uno de estos tres Para que sea Tú Champ Este es Sprichanguito El Pokémon Chango De planta Changuito Changuito Aquí tenemos A Fuecaca El cacadrilo De fuego Caca Y por último Tenemos No me sé Su nombre Pero parece Que es un pato Los tres Son muy afectuosos Tanto que no suelen No se suelen Querer ni separarse De mi lado Pero te los voy a regalar Porque soy muy cruel Y no es que yo sea El antagonista ¿Verdad? No 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 sacas de tines Mira tú por dónde Parece que ha suscitado Su curiosidad Como si fueras Protagonista O algo Me encantaría quedarme Ver con cuál Congenia es mejor Pero va siendo hora De que emprenda Marcha hasta la siguiente Visita Estar en la casa De ahí Es más grande Que la tuya Mucho más bonita Mucho más cómoda Y mucho más cara Ven a buscarme Cuando te hayas decidido Hasta nuestro próximo Encuentro Chamaca Vaya Quédate con vos Pes y ya Ay qué buenos modales Tiene el director Hay que ver No creo que sea el villano Ahora tienes que elegir Entre uno de estos tres Qué difícil Si todos son una monada Menos el cocodrilo Ya puestos ¿Por qué no te los llevas A todos de paseo A ver qué tal? Así podrás conocerlos A fondo Toma un regalo Ay qué pedo Cargó bien raro ¿No? Sí Ajá La sombra La sombra Sí las sombras cargan raro Ajá Como que En esto Volver a ver Lo que es Como estaba leyendo Más el texto He visto que el Cereby Al Cereby dijo eso Que las sombras Están un poquito Fuera de lugar A veces Y todo esto Como regalo De mi parte Para empezar El curso Con ganas Has obtenido Un smart roto Ha estado En los últimos Tres juegos A ver qué ponen Las instrucciones Si te pides Pulsa Y parece que Soy un tutorial Cuidadito con perderlo Que se te caiga O que se te rompa Porque la neta Es que no Sí tengo dinero Pero no pienso Gastar en tus tonterías Venga en marcha Soy una mamá Muy sincera No Ya es lo que te dicen Tus papás Eso es lo que significa Cuando tus papás Te dicen que no tienen Dinero para comprarte Otro Uy lo estoy pisando Vamos a elegir Mátalo Mata a Fococo Pum Pum Ve atrás de tu casa No weón Yo ya sé lo que quiero hacer Primero antes de ir a la casa Vas a encontrar Algo muy chido Todo en tu casa Vamos atrás No es que camino Muy lento Vamos No No quiero ir Hasta que empiece a correr Mi personaje Que no sé por qué Vamos Peter Vamos Mi personaje va a empezar A correr Vamos Peter Vamos Peter Vamos Peter Vamos Peter Uno Tres Dos Un medio segundo Un cuarto Ya Ahí está No entiendo De verdad Por qué Te hacen Darle más Narrativa Ahí está Yo tampoco sé Pero Tengo culo Esta mejor calidad de vida Me encanta De verdad Está chido Que no te interrumpen Ay Dios mío Siento como que Me dio tirones De frames Sí Sí da tirones A mí no me ha dado Muy fuertes Pero dice Fanta Que le dio más No sé por qué Mira este Hablando de Fanta Aquí está La tecnología Es increíble Sí Decía eso Ni leí su diálogo Yo me centré En verle la cara Es el que siempre Está Ajá Siempre hay un gordito Siempre hay un gordito Que dice esa frase ¿No? La de la tecnología Es increíble Siempre hay un hello ¿Cómo llegó primero El cocodrilo? Debe ser la magia Del tirado Güey ¿Y por qué los otros No están? Ya los perdí Ah Aquí están Pato Uy patiné Uy Derrate Derrate Uy Güey Mira 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 Eso me gustó Güey ¿Cómo no se rompió La puta cara? Uy Cutscene Oh adoro las Cutscene Hacen la reseña Más estéticas Sí Mira Ahí iría el título Güey De una sección Sí Se fueron Ni modo Fue Coco God Bamba Wild El God está ahí Míralo Oliendo flores El God ya acaba de pasar Ajá Este es el segundo Está inhalando La esencia de Colombia Sí Güey Es mi encanto Es un pendejo Este güey Uy Mira Ya se lo va a quedar La anemona O como se llame Anemona Tú eres esa Axon Oh Ok ¿Eres Entendido De estos Pokés? Pues no es el caso Revena todavía no ha elegido A su primer Pikachu Qué pendeja Me pregunto cuál de ellos Le ruego responder A tal honor Obviamente no va a ser El cocodrilo Ojalá no me toque Ese pendejo Spoiler Sí No Bueno Así pasa Bueno Intentamos Buenas No nos conocemos ¿No? Lo digo porque Mi nombre está En Interrogación Vaya Ciertamente Tu nombre está En Interrogación Interrogación Director No me diga Que mi nombre Está en Interrogación Sí Si lo está Tienes que decirlo Una vez Para que aparezca En Efecto Está en Interrogación Esta es Revena Por eso Tú sí puedes Ver su nombre Porque ya lo Mencioné La Numa Alumbla Que se Incorpora Hoy en La Academia Ya sabía Yo que Mi nombre Estaba En Interrogación Y Encima Somos Vecinas ¿No? He visto Que Os Acabáis De Mudar Y Eso Así Que Tenía Mucha Curiosidad Por Conocerte Ahora Dejaré Que mi nombre Este en Interrogación Yo me Llamo Mensia Mensa Esta es Mi casa Aunque Ahora vivo En la Residencia De la Academia Mensa Mensa La Recomillando Al Pobre Un Placer Conocerte Vecina Vamos A ser Buenas Migas ¿A que Si? No Importa Nuestra Diferencia De Clases Es Que Mira Cómo Vive Es Que Si Ya Me Caes Bien Mencia Además De Ser La Delegada De Los Estudiantes Es Una Entrenadora Magnífica Que Incluso Alcanzado El Rango De Campeona Ahora Se Por A Todos Si No Hay Nada Que Me Guse Más Que Un Buen Combate Pokémon ¿Echamos Una Ahora O Que Bien No Hace Falta Precipitarse Visto Que Van A Ser Compañeras De Clase Tendrán Todo El Tiempo Del Es Como Que Quisieras Hacer Tarea Voluntariamente O Algo Así ¿Quién Hace Eso? Espera Espera Tarea Que Vamos A Estar En La Misma Clase Pues Te Vas Hurtar De Combatir Contra Mí Avistada Estás Bueno Ha Llegado La Hora Escoge Un Pikachu De Estos Tres Estereotípicos Que Siempre Damos ¿Cuál? Nada Veo Dos Paldea Solo Tiene Dos Iniciales ¿Verdad Nive? Si Agua Y Planta No Se Por qué No Pusieron Uno De Fuego Está Bien Raro ¿No? Que No Hayan Puesto Uno De Fuego Es Raro Tal Vez No Funcionen Babosos Wow Ese Pequeño Squashley De Tipo Agua No Se Sabe Su Nombre Parece Tranquilito Pero Sus Potentes Chorros De Agua Exingen En Cualquier Fuego No Quieres Ver Cómo Termina De Grande Has Elegido Al Pato ¿Quieres Poner Un Apodo? Mira A mí No No Gusta Un Apodo Que No Le va Concordar Ahorita Estoy Pensando En Cambiárselo No Sé Si Dejarle El Definitivo De La Última Etapa De Una Vez O Inventarle Uno Por lo Mientras Como Tú Crees Como Quieres Es Tu Juego Bueno Hay que ir Anotando Lo de Las Sombras En La Reseña Porque Si 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 Híjole Ya Estuve Anotando Varias Cosillas Cubano Ah No Es Peter Cubano Es Un Pato Con Buen Peinado Es El Josque Wey Es Ya Lo Cacharon Cuban Pit Es La Canción De La Más Cara Preguntan Si Es La Es La Que Baila Con Los Policías Ya No Sabe Cómo Se Llamaba La Verdad Es La Canción Es La Con La Que Empiezan A bailar En Hilera Y Y Hace Cantar A la Policía Y Toda La Cosa Es La Es La De La Máscara Sí Diría Que El Pato Que Nadie Sabe Cómo Se Llamas Se Ha Cariñado Contigo Confío En Que Cuidarás Bien De Tu Primer Pikachu Como Se Merece Y No Podría Hacer De Otra Forma Que En Su Propia Pokebola Es Una Bien Cuelera No Va A combinar Con Él Y Para Fococos Y Combinaría Nah Así Que Has Elegido La Muerte Pues Te Pego Un Montón La Verdad Seguro Que Formaron Un Equilipo Increíble Ese Pato Que Nadie Sabe Su Nombre Puedo Que Nárame Con Uno Yo También Director Uno Que No Sea Feo ¿Cómo Feo Estás Expulsada Ay Dios Mío Tus Papas Pagan Muy Buena Colegiatura Estás De ¿Congresiste A la Academia Pinche Vija Avariciosa? Pues No Resulta Que En aquel Momento Tenía Otro Pokémon Al que Cuidar Y Pues Lo Tomaron Como Gratis Así Que Pero Ahora Me Gustaría Empezar A Crear Uno Nuevo Para Ir A la Par Con Rábano Ah Entiendo Un Sentimiento Admirable Mira La Verdad Es Que Estaba Buscando Quien Los Adoptara Yo No Los Quiero Muy Bien Te doy permiso Para que Te quedes Con Uno El Mismo Punto Partida Que La Re Vina Muchas Gracias Y A ver Si tú has Elegido Cosplay Yo Yo me Quedo Con Este Este Pendejín Mira Bien Basada Ya Verás Bien Lo Que Pasamos No Te El Mejor Rival No Te El 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 Guste Sino Que Al Otro Lo Van A Ejecutar Mira Como Yo Me Quedar Con Esprigatito Esta Tipa Se Va A Quedar Con Coaxley Y A Fococo Se Lo Va Comer El Director Pues Espera No Te Acer Que Tanto Ahora Que Ambas Tenemos Un Pokémon Es Hora De Pasar El Combate No Crees Te Espero En La Playa Que Hay Más Abajo Quedó Con El Más Culero De Los Y Ahora Y Ahora Y Ahora Me Tendré Que Comer Al Gato Y Ahora Pues Este Gato Con Un Brocoli Aladito Podría Quedar Tonto Ya Es Un Brocoli Combatir Contra Ella Te A Echar Los Las Con Tu Nuevo Compañero Si Nada Como Agarrarse A Putazos Para Hacer Amistad Pongo Así Pasen Yo Yo Combate Con La Mensa Atrás De Su Casa También Hay Objetos Ya Se Pepe Yo Lo Juego Si Wey Porque Tú Si Con Esa Masuda Ey Aquí Estoy No Es Medianoche Ay No Puedo Atravesar Ese Árbol Nos Forna Ya Vas A arbustear Pues Si Wey Si Si Puede Arbustear Si 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 Uy Que Es Esto Una Pikachu Bola Secreta Escondida Aquí Lo hubiera Dicho Esto Gente Esto Es buen Diseño De hecho Algo que iba a decir Es que La primera Cinemática Del juego Cuando ponen Amiraidon Es muy Buen Diseño Porque Osea Se me Hace Que Está Muy Bien Dirigida Te Muestran El Mundo Y Así Y Lo Más Importante Es Que Te Ponen En La Cara Un montón De Pokémon Nuevos A La Vez Esta Chidita Esta Bonita Además La Uy Órale Como que Medio Caminó Tantito Estas son Aguas Profundas Has vuelto A donde No Cubre Vas Culegion Wey Donde Esta Estoy Estas Aguas Son Profundas Ha vuelto A donde No Cubre Uy Una Nube Pero No Hay Nada Arriba Tapando El Sol O Si No Lo Entiendo Está Rara La Iluminación Las Sombras Son Raras En España Lol ¿A Poco Hay Playa En España Eh Creo Que Si Si Wey Si Wey Wey Mira Que 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 Puedo Decir Del Wey Que No Sabía Donde Estaba Chihuahua Ya Silencio Pero Chihuahua Es una Raza De Perro Ya Silencio Pusieron Cualquiera Que Lleve Consiga Un Pokémon Puede Ser Un Entrenador Créelo De Veras Y Es Nuestra Responsabilidad Como Eso Todo Listo Para El Combante Pendeja Venga No te hagas Rugar Quiero Ver Como Te Las Gastas ¿Estás Listo Para El Combate? Por Favor Nos Vamos A Quedar Aquí Para Siempre Si No Combates Si No Voy A Comer En Mi Casa Si Si Me Sigues Diciendo Que No Solo Di Que Si Vamos Bueno Eso Fue Mejor Que Antes Veamos En Este Combate Voy A Elegir Al Pendejo Calma Mensa Procura No Excederte Recuerda Que Es Su Primer Combate Y Tú Ya Tienes Pikachus Entrenados Que Probablemente No Uses Hasta El Final Menos Mal Que Me Lo Ha Dicho Porque Sin Pensar Iba A Sacar Uno De Mis Istachus Pokémon De Siempre Si 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 Pues Allá Va Es Es hora De Que Este Pekeñimin Haga Su Debut Y Valga Verga Va Ser Un Combate De Lo Más Productivo De Veras De Veras Remazo La Invenza Te Desafío Los Modelos 3D De Los Personajes Y Los Pokémon Están Muy Chidos Están Chidos Los Modelos Si Está Buena La Música Si Está Buena Esto Promuele El Combate Pikachu Así Que Quiero Que Te La Pases Genial Por Eso Te Voy A Dejar Ganar Tienes Presiones El Personaje What The Fuck Oh Vaya ¿Qué Es Eso Es Muy R Me Gusta Mucho Que Te Pusieran Un Rival Que Ya Está Experimentado Está Enojada Tiene El Puño Alzado De Verdad Se La Quiere Agarrar No Wey Esa Fue Porque Se Quiere Madrear Si Wey Por Antivasado Porque Da Cris Digo Digo No La Culpo Muy Bien El No No Duró Nada El Pendejo No Vale Ni Para Valer Verga Rayo Si No Me Lo Puedo Comer Ya Caray Qué Buena Eres Y Me Dio Dinero Has Ganado 300 Pesos No Esperaba Que Fueses A Ganar Tu Premier Combate Tienes Más Maña De Lo Que Imaginaba Vas A Volverte Muy Fuerte Te Lo Digo Yo Yo Ya Soy Campeona Vamos A echar Otro Que Quiero Probar Una Tactica Diferente Vaya Otro Y Quiero Que Sufra Este Cabrón Mensa ¿No Ves Que Revena Y El Pato Que No Me Si Su Nombre Están Agotados No Más Que Tu Fue Coco Que Vale Para Pura Verga Oh Me He Dejado Llevar Otra Vez Si Querías Agarrarlo A Putazos Más Lo Odias O Qué Mejor No Respondo A Eso Perdóname O Qué Vaya Pensé Que Yo Confío En Que Como Entrenadora De Rango De Campeona Le Enseñarás Todo Lo Que Tenga Que Saber Ah Entonces Esta Va Ser La Es Con La Que Ash Va Llegar A Esta Academia Con El Rango De Campe Si Puesto Puesto Si Probablemente Si Ahora Que Ay No Ese No Era Mi Diálogo Es Tuyo Ahora Que Lo Pienso Hay Algo Que Te Hará Falta Si Acabas De Recibir Tu Primer Pistachú Se Trata De Una Aplicación Para Tu Móvil Préstame Un Segundo Si No Te Importa Puedes Ganar Un Montón De Dinero Con Eso Ahora Te Instaló La App De La Pokédex Porque Tú No Sabías Cómo Hacerlo Ya Tienes Cuenta En Google Y Además Tienes Google Plus Esa Red Mucho Que Vas Capturando Es Una Aplicación Indispensable Para Cualquier Entrenador Además La Creó Sinio El Tutor De Nuestra Clase Bueno Supongo Que La De Aquí En Mis Tiempos Las Pokédex No Eran Más Que Cuadernos Que Íbamos Rellenando A Mano Desde Luego Vivimos En Una Sociedad Vivimos Rodeado De Todo Tipo De Comodidades Ahora La Verdad Es Que Estaba Escribir No Cabeza Puro Wikipedia Eh Amano Que Horror No Me Lo Quiero Ni Imaginar Usted Es Demasiado Viejo Comprendo Tu Incredulidad ¿Ves Esto? Esto Es Una Foto No Es Una App Sin 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 Por Mucho Que Cambien Los Tiempos El Encuentro De Los Pikachus Sigue Resultando Una Experiencia Igual De Fantabulosa No Cabe Duda Que Conocer A Multitud De Pikachus Les Ayuda A Crecer Y Madurar Es Menis El Máximo Para Completar La Pokédex Casi 1300 Personas A La Madre ¿Cómo Es que Está Hablando El Nightbot No Lo Sé No Lo Sé No Tengo Idea La Verdad Tomo Conciencia Propia Ya Weón 1300 Mi Marca Si Estaba Viendo Que Teníamos Arriba De Las Mil Gracias A Todos Y Bienvenidos Y Quédense Cuando Juguemos Otras Cosas O Quédense Aunque Sigamos En Esta Misma Serie Que Luego Se Van Avanzando Es Merense Al Máximo Para Completar La Pikachu Dex Bueno Mensa Tengo Unos Asuntos Que Tratar Con Tus Padres Me Deben A Un Dos Colegiaturas Así Que Debes Disculparme Si No Te Importa ¿Me Harías El Favor De Llevar Rábanos Hasta La Academia No Mames Esa Colegiatura No Se Va A Pagar Sola Este Discurso Imperador Lo Digo Nada Más Porque Soy El Director Valtarán Más Más Colegiaturas Muchas Gracias Más Dinero Para Mí Tú Te Vienes Conmigo La Verdad Es Que Ya Se Hace Hambre Se Se Lo A Comer Yo Me Lo Quería Es 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 Diablo Tal Vez Debería Emplearme A Fondo No Solo En Los Combates Sino También En La Pikachu Dex Oh Hablando De La Pikachu Dex Todavía No has Capturado Ningún Pokémon Salvaje ¿Verdad? Venga Voy a Enseñarte Cómo Se Hace Antes De De Hacia La Academia Sígueme Como Si Fuera Un Tutorial Pero No Lo Es Desapareció X Dale Guardando Puedes Activar El Guardado Automático ¿Por qué? A mí me gusta No creo que convenga hacerlo Porque sí he visto Que algunos reportan Que se les ha Crasheado Lo random El juego Ah Usualmente Es al Revés No Los quiero La verdad Qué chido Que te puedas Cambiar Donde sea Dios mío Sí De hecho Sí Está chido Eso Me sorprendió La verdad Ajá Qué bueno Está mal Desnudarse En público Y cambiarse Pero bueno Ustedes me entienden Por practicidad Está Ay puta madre Me equivoqué Sí por eso El otro día Yo estaba en la calle Y por practicidad Me quité los pantalones Lol Lol La verdad Como mecánica Está de huevos Que hayan hecho eso Es incoherente Como dices Pero Me vale verga La disonancia Del ludonarrativa Pues sí güey Es que me compré Unos pantalones nuevos Y fue de Me quiero cambiar Señor Estás en la calle Estos pantalones cortos Son muy cómodos Como diría el joven Chan Ah sí Ese pendejo Su casa es muy bonita ¿Podría entrar a su casa? Un chafno No creo ¿No lo creí? Ay sí A la ver Allanando moradas Ah el director Lo hizo Mira los papás Uy Ah el greninja Es una obra de arte Es un greninja De Picasso Está chido La verdad Es que está chido Esto es todo Lo que queda De greninja Ash En la franquicia Gente Mírenlo Aprecenlo Porque luego No veremos más Lo redconearon Al pobre Sí Lo descanonizaron Al pobre Regresa 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 No Sí Sí No 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 furro Aléjate de esa bliszy Chansey En 2D 3D 3D 2D Ay quería barrera Estoy hablando con tu mamá Dijo que eras una pendeja Ay hola cielo No no le dije que eras eso Solamente dije que ya no te voy a comprar ropa Dice la mensa que te va a acompañar hasta la academia Eso es Déjenlo en mis manos ¿Las tienes limpias? Ah Oye ¿Cómo me alegro de que hayas hecho una amiga? Espero que algún día hagas un amigo hombre y lo invites a la casa Pero tienes prohibida tener novio Diablos Así son los papás huevos Sí Sí Me consta ¿Qué tiene de malo que me lleve a mí? Este Nada Solo preferiría que fuera un amigo No lo entiendo Podría llevarme Por cierto He estado mirando el folleto de la academia Y los profesores parecen todos estupendos Mínimo que se les quite la colegiatura Y además hay instalaciones Utilísimas para los alumnos Que pueden utilizar cuando quieran Por ejemplo Dicen que le puedes jalar al baño Seguro que entre todo esto La compañía de la mensa Tú Tu vida en la academia Va a ser de lo más entretenida Espero que te estés a gusto en la residencia Y que no se te olvide comer bien Mira aquí tienes el almuerzo Y algo de dinerito Úsalo con cabeza No compres ropa Porque aprovecha Que el uniforme es gratis Un plato que consiste de verduras Carne Otros ingredientes Y varias cosas así También llévate esto Anda Cinco pociones Seguro para curar a tu querido Compañero Si resulta herido Ahora que te vas de casa Te espero un montón de experiencias nuevas Día a día Tendrás momentos de diversión Momentos difíciles Pero hay que vivirlos todos al máximo A huevo La casa sola para mí Recuerda que puedes venir a casa Descansar cuando quieras Pero no tan seguido Los Os tengo entretenidas Y a este paso Se les va a ser tarde Váyanse ya Y tráeme un amigo Hombre La casa Descuide señora No hay cambio de Descuide señora No hay cambio de día y noche aquí Ay Qué majestu madre Digo de exclamación Esto iba a enseñarte A atrapar Pokémon ¿No? Pikachu Oh Desapareció de nuevo Ah Venga vamos Ah no ya está Weón se ve hasta lo lejos Ajá Sí wey Esto es Galar wey Los objetos Se como que Ya de primera impresión de gráficos Como que eso es lo que debieron haber hecho desde antes O sea si se ve medio de golpe Pero cuando te acercas He notado que como que carga el modelo a la alta resolución Que pues es el típico efecto que se debe hacer en todos los juegos ¿No? No es que lo estoy haciendo para Para ver los objetos Cómo se Cómo mejoran O sea mira Cómo este árbol mejoró Este cuando Y los de atrás también O sea empeoran Mejoran Esa optimización debe estar desde mucho antes Para poder dibujar bien Dios mío En serio Yo nunca he dibujado bien Bueno me entienden ustedes No Dibujar Eh ¿Quién eres tú? Digo Bienvenida al tendero de Kaiz Oh mira El primer paso es en nuestra aventura Comerse Comerse un lechon Los pueblos y las ciudades suelen ser tranquilos Pero los caminos y la hierba alta están repletitos De pikachus salvajes Si te acercas demasiado de ellos te van a matar Pero tranqui Que para algo tienes a A ese pato que no me acuerdo su nombre Para capturar un pikachu salvaje Antes de nada necesitarás tener a mano Tu mano Una pistachubol Cómo no Toma te la voy a regalar por pobre Unas cuantas de las mías No te preocupes que voy bien surtida Has obtenido cinco pikachubolas de lástima Las metes en tu bolsillo Pero aguas que a lo mejor está roto y se te cae Oink 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 Vaya, aquí el tutorial de captura es para que tú atrapes En vez de que alguien más lo haga Sí, sí, así es el tutorial aquí Que ya es este... Que en lugar de que haga la CPU que se tarda La verdad esa pinche CPU siempre en capturar ¿Quién te conoce, Wally? Uno, dos, tres Ya está, has atrapado a un lechón Que es un nombre francés Por eso tiene el le Le Oye, Pepe, ¿es cierto eso de que se mueva tres veces? Ya no pasa, la Pokeball No, sí pasa, sí Ah, ok ¿Quién dijo eso? De hecho, me di cuenta que se exparcieron demasiados mitos, güey Que no son ciertos Ya, sí, era uno de esos Ese era uno de esos Eso de que eliminaron también el cambio que te preguntaba También es falso, sigue, todavía sigue ¿Dónde está la apóstrofe? Qué bueno que no lo eliminaron En la triple A de abajo Porque parte de la gracia es la sensación de tensión de Uno, dos, tres Abajo, abajo Ah, ya te entendí, ya te entendí, ya te entendí En estas, ¿no? Ajá, derecha No, no, la triple A de... Ahí, ahí, según yo No, dale de nuevo A la triple A, dale de nuevo Ahí está Estoy buscando más que apóstrofe Estoy buscando esto, esto Esto es lo que estaba buscando Ah, eso Eso, ok Eso era lo que te intentaba señalar O-chun Chunk ¿Qué canción es esa? No es ninguna canción Pero ya saben que yo tengo la manía de ponerles nombres Sí, vaya Qué, qué pendejito Pero bueno Toma ya encima la primera La primera manía ¿Por qué le pondrías nombre a tu comida? Me embuterías bastante mala ¿No te crees? Pero Ya me darás algún consejillo otro día Las pistachuboles no son infalibles Ni mucho menos infal... Inflamables Así que te recomiendo que siempre lleves varias Encima, por si acaso Toma unas cuantas más Sí, te vi con más lástima Vencia te ha dado 10 picachubolas de pura lástima Las metes en el bolsillo Enfréntate a un pistachub salvaje Y cuando veas que está débil Lánzale una pistachubole Sigue mi consejo Ya verás que es fácil O solo lánzasela Como lo hiciste tú He dicho esto Te dejo que lo pongas en práctica Y entrenes un rato A ver qué tal se te da Quedamos en aquel faro de ahí, ¿ok? Se ve nuestra academia Y todo desde lo alto ¿Por qué vamos a... ¿Te dejes lanzar una pokebola con el botón? Ah, ok Es algo similar a lo de Legends Es parecido a Legends, ¿no? Pero muy simplificado, vaya Qué chido Ay, el pato recogió la pokebola, ¿verdad? Mira, tu primera esclavización Ajá Mira Arañas, arañas La tula, la tula Está bien, ¿verdad? Que se puedas mover la cámara Me gusta eso Probablemente que me acostumbró mucho Legends, güey Y quería moverme yo también Me imagino Sí Uno Dos Dos Tres Tres Listo Ese es el favorito del Nico Stahl, güey Él dice que va a estar rotísimo, güey Sí, güey Ese es el favorito del Nico, güey El mejor Pokémon de Paldea Es más, yo sí lo shippeo al Nico con ese güey, sí Uy, nuevo ship Está roto, güey El speed-ups, la verdad Es que no, hombre Leidian Paldea ¡No! 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 Quítale la separación, güey Quítale la separación Yo creo que eso va a tener que ser, güey Leidian Paldea No cabe Paldea, ¿no? Leidian Paldea Paldea, sí, nada más Paldea, güey Leidian Paldea Camilo dice Leidian Tula Dice el Nico Stahl Irónicamente sí es mejor que Leidian Eso es lo peor ¡Ay, Dios! Nico, es casi A esas alturas es casi imposible que creen algo peor que Leidian Como dice el Nico Este Para hacer una forma regional le fue bien Sí Ay, Dios Mira, mira los arbolitos que te están colgando también Oye, no lo agarré Sí, 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 cabrón Necesito atrapar uno de estos Comida ¡Ay, un Hoppy! ¿Qué pedo? ¡Se metió y se fue! ¡Lol! Y esta vez no le pongas nombre No, esta vez no le voy a poner nombre Vemos Hoppy de ahí Este va a ser un tributo para... ¡Uy, captura crítica! Sí ¡Qué suerte! Uy, esa es rara, esa es muy rara, eh La captura crítica ¡Avivar! ¡Ese es güey! ¡Avivar! ¡Güey! Ya tienes con qué bostearte Mira, mira, mira cómo está colgando la arañita, güey Mira, en el fondo ¡Ay, qué lindo! El tarón, tú la qué lindo No lo quiero ¡No! Amo un polo Yo tampoco, así que bueno, así que... Hoppips Güey, vi un main que empezó a jugar Su partida ¡No! O sea, inmediatamente empezó Ya uno de esos tres Hoppips le salió Shiny ¡Vérgales! ¡Qué loco! Eso es todo, Dios mío ¿Les digo algo? Ajá Me acaba de salir mi primer Shiny ya ¿En serio? Sí ¿Qué especie es? Es un Tedursa Tedursa verdecito Mira, podrá ser un Ursaluna, güey Va a ser un Ursaluna Lo malo es que acaba de pasar el Community Day Entonces ya no vale nada Corrección, vale menos que nada No, Pepe, es que ese Tedursa no tiene forma de ir a... A Go Ah, es que tú dices porque la gente lo va a transferir Cuando salga Home Ajá, sí Sí Ah, ya Sí, eso lo refiero Lo bueno es que Ursaluna Shiny no está tan feo como Ursa Ring y Tedursa Sí, lo mejoró, lo mejoró Ursaluna Shiny y se mejoró Me quedó la cámara justo en la roca El Ursaluna Shiny, güey, es una forma de Game Freak De decir, nos arrepentimos de hacer a Ursa Ring verde Sí 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 Uy, el Fletchling, si no lo... Este güey me puede carrear un poquito Pobrecito, está atorado en la cuerda El Fletchling, güey, Fletchling ¿Dónde? La verdad es que el Flamigo, güey, sí te carrea, sí te carrea mucho Está flotando en el aire Eso estuvo raro Sí, ahora cuando los agarras en el aire, se queda en el aire ¿La Poké, güey? Sí, sí, es en el agua, se queda en el agua Si está volando, es volando, vaya Pero se nota que es a propósito, vaya eso ¿Es a propósito? Sí, sí, porque así pasa siempre, siempre Donde sea que los agarres, ahí se va a quedar Vaya Ya En el aire, güey, en el aire No le cambiaste el nombre Sí, lo hice Ya lo sé Se quedó igual, yo lo vi igual, Peter Sí, se quedó igual, güey No me interesa Pero, güey, evoluciona en BB John Es un BB John, güey, es Border Free bien hecho Eso sí No quieres eso, güey Aquí no hay nada interesante, ¿verdad, Peter? No, de hecho, no, no vayas para allá No vayas para allá Deja que muera, deja que muera Güey, yo en Dark Souls fui al cementerio No, es que va a encontrar algo muy culero Aquí hay spawns de algo muy culero Ah, aquí están los Paumi Ay, no ¡No! 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 ¡No, güey! ¡No! ¿Por qué hiciste eso? ¡No! El primer es... Lucha eléctrico pudo haber sido ser ahora, pero no Es esta cosa Ajá Y el segundo es Hariyama Del futuro Ah, sí Ya, vayó, man Es perro palmas Se te va a corromper esto, güey Se te va a corromper Mira, me dan permiso Voy a baner al Nikostal, ¿no? Voy a baner al Nikostal, ¿ok? Sí, ok Pero se basó, güey ¿Qué pedo con este, güey? ¿Qué, güey? ¡Páumi! Es tuyo, Pepe Ay, Dios mío Te lo... Te lo está dando con todo su corazón Hazlo competitivo y luego regalaselo, güey Ajá Oye, es una excelente idea, ¿eh? O no, mejor usa... Si de verdad llega a ser bueno, al menos en singles, úsalo contra él Sí De hecho, sí se ve que va a ser bueno Tiene buen stat Este, tiene buenas habilidades Tiene buena velocidad y pega bien, sí Pega bien, tiene dos stats buenos La verdad es que sí tiene futuro Sí Hace rato, como no me llegó mi juego Me quedé viendo estadísticas y... Híjole Dale, Axon ¿Qué? ¿Cuántos pistachos has conseguido ya? A ver, a ver, son unos... ¡Ah, la madre! ¡Ay, no! Una C-Voz misteriosa ¿Qué ha sido eso? ¡Ay, Don! ¡Ay, Don! ¡No me puso queso a la quesadilla! ¡Don! ¡Don! ¡Me da un gancito y una coca! Para desayunar ¡Ay, Don! ¡Gan... Es la primera vez que oigo un sonido como ese! ¡Puede que ande cerca de un pistachos súper fuerte! Vamos a echar un vistazo, Revena Hay que averiguar de dónde procede ese grito Cerca de aquí hay una gruta bastante peligrosa Así que si la ves, ni se te ocurra entrar, ¿ok? ¡Ni se te ocurra entrar! Eso es... Eso es lenguaje cable... Lenguaje clave para que entres ¡Ah, y ten cuidado con el acantilado! No vayas a caerte Los Smart Rotom Tiene una función de seguridad Pero es mejor prevenir que curar Mira, el ladrón dice que le salió un lechón shiny después del tutorial ¡Hola, bestia! ¡Ay, Dios mío! ¿Esa sombra? ¿Tú? ¿Qué es esa sombra? ¡La sombra! Una palma Atentamente Yo digo que hay que comerlo ¡No creo! ¡Se ve metálico! ¡Hola, verga! ¿Sí se murió en serio? ¡Ay, no! ¿Don quién? ¡Hola, verga! Se va a morir ¡No mames! ¿Esa es la función de seguridad? ¡Sí! ¡Sí, güey! ¡Esa madre debió de haberle hecho un buen Stacey! ¡No mames, güey! ¡Ese hubiese... ¡Ese hubiese evitado un crack! ¡Esa es la función de seguridad! ¡Sí, esa es, güey! Es por si... Por si no estás en la motomami, güey Y te quemitas de un barranco Sí, tiene sentido Es que... Supongo A diferencia de otros RPG Tu personaje es un niño frágil Común y corriente Sí, no pueden poner aquí A tu morro que se rompe las piernas, güey Tienen que buscar una excusa, sí ¡Don! ¡Don! ¡No le puso queso! ¡A las quesadillas! Es tan débil que no puede... ¿Y es algo para que se le componga? No Yo digo que hay que robarle su dinero ¿Le doy el teléfono? Toma, márcale el 911 Parece que no le guste Güey, pero tú estás hecho de teléfonos Pero es de gama alta Es de gama alta, güey, güey Es que es un iPhone, güey No le gusta esa mierda Ah, no, sí Sí, tienes razón Que no lo quiera Sí, sí, sí Pero lo único que sirve es para decir Tú no tienes iPhone ¿Por qué? Pobre ¿Don? Come No tiene aceitunas Güey, esto es como entrenar a tu dragón Sí, 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 güey Básicamente Es el chimuelo Es el chimuelo Chimuelo Las maravillas La motomami Motomami Miren cómo se mueve Mi Mi de motomami Ajá Sí, de motomami Ajá Ah, ¿qué está haciendo? Güey Oh, esas turbinas Mira esos alerones Mira esa aerodinámica, güey Nos va a cantar una canse Güey, hizo la sexo sonrisa ¿Eh? ¿Tanto para que nada más se pusiera como a volar como... ¿Gurú? Espera, fueron 2.90 por ese sangue LOL Jefa Ya no me quedé sin tragar Ven Peter, dile a Bill en una semana que me regale un miray Donde se llame motomami Ahorita Ay, ¿qué pedo? Apareció Yo pensé que se metió en la cueva Las sombras no funcionan bien en patria Ay, ¿qué pedo? Cambió de iluminación Sí A ver, salta, a ver, salta y entro otra vez Sí, mira Güey Eso está bien chafa, la verdad Ajá Noche, día Entiendo que es para que se vea Pero háganlo con transición, güey Transición Sí, güey O sea, sí está bien que hagan esto Pero tiene que ser con transición No de golpe Exacto, eso está mal Ay, güey, como que le da el sol, mira Vida, muerte, vida, muerte Mira, lo metálico sí está muy chido Eso sí se lo reconozco Día, noche Día, noche Vida, muerte Vida, muerte Ah, era así Vida, muerte Vida, muerte Vida, muerte Se está tardando de ti ya Bruta, Kaled ¿Qué es esto? Uy, esos tachos de marihuana Te la va a pagar Revena, ¿me oyes, Revena? Te dije que no entraras O sea, que sí Te dije que no entraras Te dije que sí entraras Ahí estás ¿Qué tal te encuentras? Espero que no te hayas roto nada Ay, Dios Esas texturas de las lianas Bueno, sigamos Sí Podría ser calva Y con una gran nariz Casi me da un infarto Como así no se olvidé Mi investigar ese grito Si te llega a pasar algo No me lo habría perdonado Bueno, quizás una semana después Sí Bueno, lo importante ahora Es que salgas de ahí Lo antes posible Intenta subir todo lo alto Que puedas Cuando estés lo suficientemente cerca Le pediré a uno De mis pistachos Que te agarre Y tire de ti Juego de la mota ¡Hala, verga! ¡Hala! ¡Oh, cómo mola! Tiene pinta de ser tan fuerte Como mis pistachos Oh, mira Un Audum Un perro de ojos rojos, güey No, no, mientale a la madre ¡No, güey! ¡Persígnate! ¡Oye, me está viendo! ¡Persígnate! ¡Mientale a la madre! ¡Hala! ¡La virga! ¡Sí me está viendo! ¡Qué miedo, papu! ¿No? ¡Ese perro es del diablo, güey! Agarraron machetazos En el monte ¿Qué es eso? Ah, es un gripe Un Mañonga Un trompsito Voy a capturar a ese tromps ¿Te dejará ahora? No Ah, sí Ah, sí Uy, cambió la música O sea, pero con la misma que estaba Ajá, una melodía Pero más rítmica Más, ajá Como con más Intensidad Instrumentos, ¿no? Ajá No pensé que te dejaría Porque creí que estabas Como en un momento De historia Serio Serio Yungus El Trumpos No, ese está muy trillado No, ese está muy trillado No, papu No, papu Bueno, yo quería ir por un objeto que estaba aquí atrás ¿Por qué me interrumpes? Mira Ese era otro ¿Qué chingada? Ah, era acá Era más adelante Sí ¿Qué chingada? ¿Qué chingada? Sí, entonces, mal Esa, sí La cueva del Matrix El Matrix Sientalos la madre, güey Así se van los perros Del diablo, güey ¿Qué movimiento crees que ha usado? Putazo, hija Romperrocas No todo es un movimiento, mija El vena, he visto algo moviéndose Ten mucho cuidado Tiene el pelo azul Y el machete Tiene el pelo azul Detrás de ti Imbécil Imbécil Oh, no es lo que había visto moverse Cuidado, perrito Hay una ña Doom Doom Oh, no Va a ser que juegues el Doom Tiene el pelo azul Es rara Y su Pokémon también A la madre, tiene Tiembla las manos Vaya excusa Y lo va a matar Sí Se intimidó y regresó Exígnete y méntale la madre Inicial pendejo No hizo nada Me lo voy a cubrir No, la van a instalar Doom Qué mal Qué bien Ahora sí va a servir para algo, mira No sólo para revisarle las turbes Escapar Hey Por aquí, date prisa El único lugar que hay luz Bajones de frames Hay problemas técnicos Pero, híjole La dirección está muy buena Eso sí Madre mía Qué control Poco más Y no lo cuentas X Híjole Móto Mami Uy Ya se murió No, no Estás bien Rápido Hay que quitarle su dinero Parece agotado Habrá usado toda la energía Que le quedaba A todo esto Qué especie de Pokémon será Me recuerda un poco a un Cyclistar Cyclistar ¿Qué es eso? Es un Cyclistar Pero es el primero que veo Con esta pinta tan rara Nunca he visto uno Seguro lo tunearon ¿Es normal? ¿Deberíamos preocuparnos? No No tengo idea Yo también le puse lo mismo, güey Vamos Estás exactamente igual que yo Este güey no te preguntas, güey Bueno, ya veo que estás algo tonta Pero bueno Lo importante es que Al final Todo esto se ha quedado en un susto Menuda pasada de combate Te has marcado antes, ¿no? Este Pokémon y tú Forman un tándem Estupendo Y si no Que se lo digan a ese Hondo Te iba a instalar el Doom ¿Qué? ¿No has dado ninguna instrucción? ¿Qué pensaba que se había unido Tu equipo? Qué pena Bueno ¿Me lo puedo quedar? No Mira tú que bien Pareces un poco más animado ¿Crees que el alarido Súper misterioso Que se ha oído antes Haya sido cosa suya? Motomami Oh, cuando más cerca Miro a este Pokémon Más curioso Se me parece Es sin duda Una Motomami Qué ganas tengo De enfrentarme a él En cuanto se una a tu equipo Espero que no vuelva a pasarte Nada parecido Pero dame tu número de teléfono Por si acaso Que sutil soy ¿No? Por cierto Hay un movimiento Que te vendrá muy bien Si te toca enfrentarte A pistachos fuertotes Con este objeto Que te voy a dar Puedes enseñárselo Uno de tus pistachos Has obtenido meteoros O sea, rapidez Sí ¿Pero qué mete? Oros Ah Las EMTs son De un solo uso Así que no las utilices Al tuntudo Ay, Dios mío Seguimos igual Sí, seguimos igual Farmea objetos, güey Con tantos revueltos Estarán muy cansados Solamente nos tomó 25 años Ponerles nombres Reales a las EMTs Sí Si quieren Podemos hacer Unas pequeñas paradas Técnicas a lo alto Del faro El faro Esa película Brilla mucho Este que Mira ahí Sí Está tineado No, no Está viéndole las turbinas Banda, no Las motomamis, güey Brillan Y la mensa Ah, es el mismo Sí, sí Ya dije eso Ay, me caí ¿Qué es eso? Otro de hecho Oh, mira La cena Es ese güey Ese güey Ni vi que sea Este güey Pero sí es ¿Qué haces aquí? No No me refiero A ninguna de ustedes Pendejas Damián De letras No Mira el pelo Es de filosofía Oh, mira El hijo de turro El profesor Pistachú Oh, vaya Te lo decían desde el principio De quien sea hijo No viene al caso No te importa Pinche chamaca Mínimo Yo no vengo Del nepotismo Me pueden explicar ¿Me puede explicar Alguien que hace aquí Este Pikachu? ¿Y por qué tiene Esa forma tan rara? ¿Acaso le ele... Oh, una niña de pelo azul Eso es más raro Es que vimos un grito Rellísimo Fuimos a investigar Y la pobre revena Se cayó Y chum murió Oh Este pequeñín Ha usado todas sus fuerzas Para sacarla del aprieto Y mira cómo se ha quedado Tuntineado Tendrías que haber visto Lo fuerte que era Antes de cambiar de forma Sí Me temo que en su estado actual No está en condiciones De enfrentarse a nadie Y menos con ese pelo azul La forma real de Miraidon Es aquella que adoptan Para combatir Ah, sí Axel Pero bueno ¿Y tú cómo sabes Que este Pokémon Se llama Miraidon? Muy bien Lo consulté en Bulbapedia He cerrado la puerta Del laboratorio con llave No intentes entrar ahí Es inútil Como tú No te conozco Pero al juzgar por el uniforme Deduzco que estudias En nuestra academia Y estás pagando colegiatura Es muy cara Lo sé Un entrenador a cualquiera Jamás podría ocuparse De un Pokémon como Miraidon Y menos con ese color de pelo ¿Y por qué no? Sabemos que es pobre Pero ¿Qué te hace a ti? ¿Qué lo hace tan especial? Hmm Pareces dispuesta A cuidar de él Pero Me temo que voy a tener Que ponerte a prueba Primero Ganas con Ganas a la cosa Ganas a la cosa Si le pones Desde luego ¿Qué tallos dijo? Que le echas ganas Échale ganas Mijo No estoy En el mejor de los humores Así que Déjame mejorarlo Con un buen combate Quiero entrarle a putazos A algo ¡Ay! Me golpeó la cara ¡Seguente desafío! Soy gay ¡Cuobet! ¡Jorgillo! ¡Oh! Se me están atragantando Los recuerdos Se acabó Es hora de tener Un punto final a esto A pesar de que acaba de empezar Ese pato tuyo es muy raro Tu pato es muy raro ¿Cómo se llama? Nadie lo sabe Está bien bonito Sí Pato De los tres Es el más bonito No Eh Sí No Sí No ¡No! ¡Mi ardilla! No puede ser No puede ser ¿Cómo ha podido perder? ¿Será porque solamente Tengo un ruedor regional Que ni siquiera sirve? Debe usarlo para robar ¿Y gas? Maldita sea Vaya Al final resulta Que sí sabes combatir Te han dado 300 pesos ¿Qué pedo? Estoy oscuro Ok Toma ya Si se hace Revina Lo papeaste Si tan solo hubiese Puesto pared No soy muy inteligente Por mi parte Elegir un Pokémon Recién capturado Pero ¿A qué le vamos a hacer? En fin Si estás empeñada En que Miraydon Te acompañe Toma Vas a necesitar esto Con esta Pokéball Podrás contener su poder ¿Pokéball de Miraydon? La Pokéball de Miraydon Así de fácil Metes la Pokéball En el bolsillo ¿Y se puede saber De dónde la has sacado? ¿Qué ganas tenía De quitarmela de encima? Bueno Sin más dilación Nos vemos hasta la próxima Chao No puedo ignorar ¿Y quién dice eso Para despedirse? Bueno Esta conversación No ha terminado ¿Qué? Es más raro Que un Hondur Verde Es verde ¿Existe los Hold'em verdes? Sí Los Chines ¿No? No me sorprendería Que terminaran siendo verdes Lo que está claro Es que se sabe más De lo que nos ha contado Vamos a tener Que son cacarle La información Por las malas Eso es a golpes La próxima vez Que me cruce con él Le retaré un combate Y no No uno de Pokémon Yo con un machete En la mochila Un combate De machetazos Llegando a la escuela Con un machete Se hizo canon Wey Espero en lo alto Del faro Y sin un machete A ver Acá hay una pausita Me quedé sin Pokémon Pero no sin opciones Ok Este No lean el chat Ya tuve que banear Alguien más Sí, me di cuenta Ok Yo no lo había visto O sea, sí lo estaba viendo Ahorita un ratito Pero no vi lo que baneaste Sabía que iba a pasar Tarde o temprano Es momento de leer Donaciones No falta el pendejo Gracias a Sandora Por tus bits 50 bits Eso lo donó Cuando estábamos hablando Del Ash Greninja Gracias Jonathan Por volverte a suscribir Otro mes más Pero que los Ugoos Nunca van a faltar Dice Ash Pundron Amo esa Amo Me tapo de esa conejita Phil 50 bits Se viene pal de acurseada Cuidado No me dejes De caer una gota De pintura Dice Reciar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y que en 50 bits Rose Tuvo una medalla De mil viewers Comenten en el chat Si quieren que tengamos Más slots De VIP A los nuevos Así es gente Comenten Comenten mucho Comenten mucho gente Hablen de sus sueños Y esperanzas Te dicen Pokémon Púrpura Y terminan jugando Los Sims LOL Dijo el Camilo Maestro Hace rato A decir cuando estábamos En el creador Ah LOL Muy bien Ya vamos a seguir Mira que comentan Nibi Ni modo ¿Qué se le va a hacer? UBUS gratis Para todos Hoy Híjoles Este piso Está bien culero Bueno Lo voy a ignorar No lo veo tan mal ¿Cómo no? Hueón Sí Se ve muy pixelado Sí Ahora sí Si lo pones así Más de cerca Oye no te me pegues tanto Solo te di mi número No es para tanto No seas tan arrastrada LOL Sí güey Selfie Es con Este Y gestos No me salió LOL Ya sé que quería hacer El güey Sí ya sabes Mira Raman Eso de ahí es la ciudad Es la ciudad meseta ¿Y qué meseta? Por favor no Por favor no te me pegues tanto ¿Ves ese edificio gigantesco Adornado con una pokeball? Pues es nuestra academia Yo pensaba que ahí daban la misa ¿Qué ganaría? ¿Qué ganísimas tengo que estudiamos juntas? Jajaja XD O estudiar Sí 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 Pues es la oportunidad perfecta Para aprender un montón Acerca de los combates pistachús En una estampa se ve desde aquí Arriba Aquí impresiona Montañas Prados Bosques Desiertos Infernales Desiertos Infernales Desiertos Portovientos Infernales Desiertos Es que Escalaste hasta el último maldito piso Del faro Más alto Del maldito faro En el que estás Ajá Ay qué pedo Se saltó ese diálogo Qué pex Bueno ni pedo Todos esos Parajes Están replitos de pistachús Y sabes qué es lo mejor Que están diciendo Conocerte Yo no Yo tampoco No quiero ser esclavizado Es un mundo abierto A que te alegras de haberte mudado a Paldia Bienvenida a tu nuevo guiar Mientras no sea Andorra Bueno Bueno como ves De aquí a la academia Aún hay un buen trecho Muy estrecho ¿Qué estrecho? No lo sé No pensé que llegaría tan lejos Hacemos una paradita En el pueblo Ataifor Nos viene de paso Ataifor En marcha ¿Qué piso tan feo? ¿Volver arriba? Arriba de la torre Seguramente Ah ya de ser como para que te orientes bien ¿No? Este Supongo Cura rápida Cura rápida Susana El menú principal Selecciona el Pokémon Que quieres correr Pulsa el botón menos La cura rápida Usa las siguientes Agentes en las reposiciones Botellas Ah si 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 Como pues cualquier RPG tradicional No wey tío Eso está mal en Pokémon Lo hace más fácil tío Eso lo hace más fácil Porque tú ya no puedes curar a tus Pokémon Este Te los curan por ti Ataifor En el juego más fácil Mecánicas que están en RPGs Hace muchos años Si El último que jugué Que tenía eso Era Brainy Default Que es del 2014 No mames Del 2013 El Pepe Voy a ir Voy a ir por agua ¿Qué era esa bola? Ah era un lechón Que spawneando Entonces ahora mismo Técnicamente puedes ir A la zona de la región Que quieras Supongo Oye Los combates son opcionales Ajá Si Ahora tienes que hablar con ellos Puedes hablar con ese niño Si quieres ¿Le puedo inventar la Pokébola? No Tienes que hablar con él Eso no sería correcto Uy La forma correcta De hablar con alguien Más bajito que tú Sí Es agacharte No Lol Se metió solito A la Pokébola El pinche pato Desapareció Es que tiene que salir De nuevo Güey Es por eso Chale Yo un par de veces Sí hice eso Pero así Sin darme cuenta Sin mala intención Pero sí Sí se ve De muy mal gusto Eso El problema es que Cuando Es cuando Estás hablando Con una persona Que es muy baja Y para colmo Su tono de voz Es muy bajo Ah Eso es insoportable Y es que Ahí tú Inconscientemente Te agachas un poquito Para decir ¿Qué? ¿Qué? ¿No oigo? Eso Sí me ha pasado En realidad Lo que tienes que hacer Con esas personas Güey Es agarrarlas del cuello Y levantarlas Ajá Cargarlos así ¿Quieres que te llegue A donde está Wooper? Ya puedes ir por él Sí Cruza el charquito Bueno Si te vas aquí Hasta abajo Están los Wigglet Oh Aquí cruzo este Cruza ese Y vete más Para la derecha Y todo derecho Todo derecho Todo derecho Un chunk Es francés Güey Le chunk Güey Distancia de dibujado Puedo ver cosas A lo lejos El pasto se está cargando Pero no me molesta Porque es bastante lejos Scatterbug Ahí ves derecho En ese lago ¿Ves el lago En el mapa? ¿Aquí? Ajá Ahí ¡Uy! Amigo Amigo Es un amigo Como que se tarda Luego un poco En activar el combate ¿No? A veces sí Se tarda un segundo Sí Oye ¿Copycut? Pero falló Falló No, banda Al que diga que está Fero el flamingo Lo voy a banear El delfín Lo puedes obtener También en él Oye Qué resistente Está roto El flamingo Está roto Güey Para Irly Vaya Es jaulucha Es jaulucha Güey Así tal cual Y ten en cuenta Que los primeros dos gyms Son planta y bicho Así que A ver si se queda Si no se murió el pato Ahí ya Qué hecho Güey Qué rápido Lo hace la pokébola ahora No estoy criticando A nadie Gente en mal plan Pero me da risa Que piensen Que es un nombre feo Cuando literalmente Todos los No todos Pero muchos de los nombres De la primera generación Era nada más eso Fantástico Con eso Sí 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 Rata Gravy Güey Gravy A ver Díganme gente ¿Cómo no les da Cringe Gravy Pero si les da Cringe Esto Flamogus Flamogus Exactamente Lo predije Ponita 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 Es el nombre Más original Del mundo Güey Sí Sí Son infancia Pepe Son infancia Me da risa rápida Es como rápido Ok es rápido Y dash De dash Es más rápido Ok Uy está volando Ese Bueno no sé Cómo voy a salir De aquí Luego Pero bueno El moto Güey Puede salir Si lo rodeas Ahí está el guper Uy Déjame cambiar De pikachu Porque Cúralos Usa la curación Automática A ver qué tal ¿Por qué se debe Ocultarse En este juego? ¿De qué sirve? Es que también Está el factor Sorpresa aquí Te dan un turno Gratis Y los agarras Por sorpresa Sí Este es tierra ¿Verdad? Tan chance Y lo venga matando Si le hago eso Tierra veneno Hazle ataque A lo mejor Sí Sí lo andaba Matando Es probable Que no Porque algunos Tienen absorbe agua Oh Ay Debe de intentarlo Para Para comprobar Lo revisas ahora La música Está buena Que se adapta Al entorno Me gusta mucho eso Sí Sí James Turner Compuso aquí James Turner James Turner Perdón Perdón Toby Fox Toby Fox Toby Fox ¿También es músico? No Pero yo te iba a decir ¿No que se había retirado? Este Se ha pasado su propio juego El Grande James Turner No ya están poniendo El sticker del Whooper Suscríbanse los que no están Suscritos A ver Chequenla Secreción de Whooper Conseguí Sí Sí Secreción de Whooper Ah sí Chequenla A ver qué tiene ¿Dónde está? Puño Punto tóxico No no quiero Punto tóxico Ahí hay otro Ahí hay otro Oh Es cierto Activenlo del turno extra ¿Verdad? Échale agua Sí Voy a echarle agua Y si se mueve A ver Aquí hay dos opciones Si le echo agua Y lo absorbe Tiene absorbe agua Y si no Iré preso Eso Bueno te vas preso Me voy por eso Uy matarte Ay este Mercursos Uy 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 Este me lo tengo que llevar Aunque no lo O sea capturar Aunque no me lo lleve como tal Siempre te llevas uno Se ven chido que los Golducks Estén ahí nadando Si le mueven las patitas Está muy buena la animación Psyduck Se ha ido Son dorados, güey, son gold, aunque el nombre real iba a ser ¡Se salió del agua, güey! Y ahora no puede subir el pendejo ¡Qué pendejo, Dios mío! ¡Qué pendejo! Pero sí me gusta mucho que los demás Pokémon están ahí En Legends desaparecían y ya Mírense Magic Arnada A mí me da risa que luego se te van a... Se te acercan cuando estás en combate, güey Y se ponen a ver lo que estás haciendo El chisme, güey, el chisme ¿Me recuerda al meme de los Simpsons, güey? Donde están echándole billetes a los monos ¡Ah, sí! A los monos peleando con cuchillos ¡Ah, sí! Estamos chingando la madre Todos alrededor, viendo Listo, ya tengo a mi Azurril para tener mi Azumarri Que no lo voy a llevar ¡Flamigo! ¡Flamigo! Yo conozco gente que ve ese Magikar Y ya lo atrapan porque quieren tener a Gyarados por enésima vez ¡Ay! Vamos a ver si se muere Iré por eso ¡No, no! Güey, denme uno con absorbe agua Maldita sea Chale, ojalá ahí sí te salga ¡Ahí está otro! ¡Uy! ¡Pero está en el agua! ¡No! Él te agarró de sorpresa Eh, sí, aquí también hay agresivos No se pudo escapar Sí Bueno, lo mataste Que en vez de que simplemente suma un poquito y ya, ahora sí se mueve el pinche Pokémon Carga Quítale el gruñido, sí De hecho, otra razón por la que el Flamingo está roto y no le hagan caso al Nico está en la que está todo antivasado es que tiene low kick también en early ¡Uuuuuh! Bueno, low kick depende de... Del peso del enemigo ¡Ah! Hasta adelante Mira, él tiene el terreno alto ¡Qué pedo! ¡No se puede conmbrar la cámara! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira eso! ¡Sí, sí, sí, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué pedo! ¡Pinche cámara! ¡Sí, sí, güey! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira la tierra, güey! ¡La tierra, la tierra! ¡Eso sí tiene habilidad! ¡Uy! ¡Nice! ¡Atrápalo, atrápalo! ¡Pégale! El problema, uno de los problemas que le veo a la cámara libre es que a veces te da esas cosas, ¿no? De que está la... Ajá, que intenta acomodarse La tierra O cuando tú la acomodas Cuando tú la acomodas también te puede dar una vista, sí Es el problema de la cámara libre que yo le veo Sí, como dice Brevaba, también pasaba en Legends, sí, en cualquiera que tenga así la cámara libre Captura crítica, güey, de nuevo ¡El pinche pato está volando, güeyón! Sí, ahí debemos ¡Uy! Es porque está cometiendo el monte, sí Pues cámbialo ¿Cómo se llamaba la evolución? ¡Liberalo, güey! Quax dir ¡Güey! ¡Güey! Sí, salió en la zona Bueno, gente ¿Qué es nuevo aquí? Pues se viene de la funa, ¿no? Sí, eso Solamente quiero decir que nos desprendemos de cualquier amistad y relación social con Peter 15 años, es que Peter sigue teniendo 15 años, descuida Quieres ir por el Gimme Goal Ajá ¿Cuál era ese? El Cofre El Mímico, el Mímico Cofre Ah, no, ese no me interesa, la verdad No me gusta su evolución, está bien fea O sea, a la vez se me gustó La evolución no me gusta nada de ese pinche Pikachu Puedes conseguir, creo, como 40 especies nuevas antes de llegar a la primera ciudad Verga Bueno, me vale, yo ya quiero ir a la primera ciudad No Ya te perdiste Ya tienes tremendo equipazo Sí Uy, dos Pikachu bolas, nice Justo lo que necesitaba Era por acá, creo Sí Por aquí también salen los perritos De la pradera ¿Puedo sacar a más de uno o solo puede salir uno? No me acuerdo, la verdad También en este pueblo sale Ratz Uy, el perro este Es mi dog Perro pan Ay, güey, te ladró feo, mátalo Ya, duérmelo Es un peligro para la sociedad Respondiéndole a Aarón Es que Aarón, si te metes más, más para el fondo Encuentras todavía más especies Está el apruebo de Grafafai Está Ratz Está Fletchinder Hay un Fletchinder nivel 21 por ahí Que creo que es fijo el Spawn Verga Están los perritos Está Iglybuff Está Gooper Está el Flamingo Está... ¿Qué otro estaba por allá? Está el... Está el Grillo Me imagino No, el Grillo me lo topé después Ay, es macho Evi también sale en la pradera Tendrás que cortarle las bolas No te la vas a llevar de todas formas Sí, este sí me lo voy a llevar un rato Eh... Yo lo estoy haciendo y no está chido Leyo No, güey Fletching me va a acarrear, güey El perrito no aprende nada bueno Chalice, qué feo No es llevable Revena, por aquí Este es un Oxxo Oxxo móvil Son estos establecimientos que ofrecen muchísimos servicios relacionados con los pistachugos ¿Puedes explicarle cómo funciona, por favor? ¿Podría más? Bienvenido al centro, Pikachu Ay, no sé cómo tienen a una señora enferma atendiendo aquí ¿Puedes venir a vernos siempre que tus Pokémon estén descansando y poder poner fuerzas? ¿Al otro lado tienes la tienda, Pikachu? ¿Dónde puedes adquirir diferentes productos como mecánicos o Pokéboles para capturar el Pokémon? Si un día andas algo corta de efectivo También aceptamos puntos de liga como forma de pago ¿Y puntos Movistar? ¿Cuál es la despensa, no manches? Cada punto de liga equivale a un peso ¿Esto qué ves aquí es una máquina de... ¡MT! Es decir, me les permiten fabricar técnicas llamadas MT Y esas cosas son los tutoriales, enfermos de la garganta Para fabricar MT para pagar en la tienda Sí que los puntos de liga son hiper mega útiles Tengo la cuenta a rebosar, así que te voy a transferir unos cuantos, ¿ok? Jaja, niña pobre Ah, y pues No te les acerques mucho Están algo enfermos Y toma algunos materiales que también tengo para dar y regalar Tú sabes Eso es rica Por cierto, también está el circo... Ah, no, estos ya son los... Círculo unido bajado para multiplicador El centro Pikachu está a tu disposición ¡Ven que alguien se encuentre en Apurros! Gracias por estar siempre al pie del cañón No se me acerque tanto Ya la has oído Si te encuentras en Apurros, busca un centro Pistachú cuanto antes Que no se te olvide, ¿ok? Esto cae en el examen fijo Cuando te sientas más cómoda con tus Pistachús Puedes empezar a pedirles favorcillos Basta con pulsar el botón R para enviar un Pokémon a explorar Pero no le pedas nada a un Gardevoir El Pokémon que camine junto a ti puede recoger objetos del suelo Luchar contra otros Pokémon y asaltar gente ¡Sólo tienes que pedírselo! Todo se hace bien si lo pides, por favor Ajá No se puede usar si están débiles Ajá Sí Eso lo explicaron bien en los trailers Sí, lo explicaron muy bien en los trailers ¿Pedir consejos? ¿Mi cumpleaños? Ah, ok Para que tu cumpleaños no dependa de la consola Para que salga individual del juego Eso está bien Ok Supongo Muy bien La verdad la salud pública no es la mejor Pero Alguien tiene que hacerla Tu equipo ha cobrado su energía Por cierto, ¿sabías que? Un tutorial en tu puta casa ¿Te ha quedado todo claro? Espero que sí Esperamos volver a verte Pero está raro, güey ¿Por qué pusiste el cumpleaños de Pepe? ¿Ves el tuyo? Es cierto, qué raro, ¿verdad? Me está copiando Uy Ya, con estas 20 Tampoco abuses de lo que te di, eh Ella me dio puntos de liga No me dio dinero Muy bien Unirse a un grupo Crear un grupo Ya sé, llamémoslo Metapod para presidente Nación Metapod Chal, esperan Si hubiese tenido mi juego Me metería ahí dos minutitos Es mejor que sea mañana, créeme Sí, mejor A ver Vamos a Conseguir Un bonito esprigatito Lo vas a hacer, güey Sí, güey Uy, lo vas a hacer Lo está haciendo Sí, lo está haciendo Oh, tengo que Ay, ay, ay Ya vi, ya vi Sí, gente Sabemos que es sin conexión Es que él va a hacer un intercambio Local Es local, ajá El código de grupo se hace automáticamente, eh No sabía Al parecer Güey, no No, ya no más No más, noventa y dos, noventa y cuatro No Tres H support No sé cómo se cambiarán, eh Este Dice, ya saben quién es el chat Ya ven quién están diciendo que es chat El chat Es Bill Bill está en mi casa Bill existe? ¿Cómo hago un intercambio? No tengo idea, men Intercambio en conexión A ver Ay, ahí tú pones el código Bueno, no es necesario que trajeras a Bill Es bueno, güey La gente tiene que conocerlo algún día Ajá, sí Sí, hay que familiarizarse con la audiencia Hay que familiarizarse con Bill, güey Bill es muy buena onda Y me dijo que le pasaron lechonca Que la verdad no ha podido atrapar uno Sí, son muy raros de encontrar en pantalla Es raro, ¿verdad? ¡Guau! Esperando la respuesta de Bill Me pregunto si es el lechón del tutorial de captura ¿Será obligado a atraparlo? Si lo matas, te obligan a atrapar otro O no sé ¿Quién sabe? Ah, seguro no me dejaron Gracias, Bill, por ese esprigatito hembra Ay, güey Seguro Bill no lo atrapó Y me platicó que le salió la primera, eh ¡Guau! Es un bajón de frente ¡Guau! ¿Qué amable es, Bill? ¡Mucho! Sí ¿Qué amable fue Walmart al regalarnos esto? Por decir Walmart Oh, espera Voy a contestar un mensaje Su cuerpo desprende una dulce fragancia Que embriaga aquí ¡Ay, no! Dice Herácules que no es obligatorio Que lo mató por accidente Lo... Ah, ok Ah, yo mataré el que me toque a mí, entonces ¿Y qué pasó, Bill? ¿Qué pasó, Bill? ¿Que me quieres pasar también a Fuecoco? ¿Cómo? Sí, güey ¿Bill? ¿En serio? ¿De verdad, Bill? Que te tomaste la molestia de venir a mi casa para hablar conmigo Aunque estés callado ¡Guau, güey! Mándale saludos a Bill Dile que es muy amable Dile que nos recibió muy bien en México la otra vez Sí Fue una gran persona Fue un gran amor de Peter, la verdad Sí, la verdad Es un mucho mejor anfitrión que Peter Sí, güey Todas las noches el Peter me obligaba a barrer su piso Pero Bill dijo No, Nieve, no tienes que hacer eso Yo lo hago por ti Tú eres mi invitado, güey Ajá Y luego le dio un beso en la frente En la frente Y le dijo Buenas noches Buenas noches Y me leyó un cuento, güey, también Ajá Sí, yo estaba ahí Porque estaba durmiendo al lado de Nieve Sí Varias veces Sí Ay, Dios En el frío techo Y luego tuvimos sexo Enfrente de mí Sí Pero Bill, mira las caricias de Bill Él sí te trata con cariño Sí Qué humilde Bill Bill es bien chato, güey Sí Sí Cuando él se acerca Empieza a sonar el Ah, tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú 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 Mira, yo llevaba años conociendo a Pepe Pero nunca espere que cuando yo lo conocí en persona Se la pasaría tarareando esa p*** canción Yo tampoco, cabrón Güey, es que todo fue por culpa del Hudson Porque le hice un video No es mi culpa contractor No es mi culpa Que se te haya quedado en tu puta cabeza Es tu subconsciente, cabrón El peor inicial de todos, perrón y pedo Vamos a tener que tenerlo, ¿no? Respondele a Sebastino Tienes que ir como si fueras al gym eléctrico En la playa de Guatrell ¿Qué Pokémon hay ahí? Guatrell Ah, el ave eléctrica En la playa, en la playita que está cerca de la ciudad eléctrica ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No manches! Ah, por eso fue que te dije que dejaras el guardado automático ¡Güey! ¡Qué pedo! ¡A mí no me ha pasado! ¡Ándele, ándele! ¡Ándele por andar con Bill! ¡Por andar con Bill! ¡Por andar con Bill! ¡Güey, what the fuck! ¡Por andar con Bill! Espero que no se te haya corrompido la partida ¡What the fuck! Pero aquí sí se hizo el intercambio exitoso ¡Qué raro! ¡Ay, Dios mío! ¡Ese fue Coco se cayó al limbo! Esperemos que no le haya pasado nada ¡Ay, Dios mío! No importa ¡Sí, no importa! Era un fue Coco Espérenme tantito Le voy a preguntar a Bill si no tiene otro No se... No, se perdió mucho No, no se perdió nada No se perdió nada ¡Dios mío! ¡Se me crasheó en medio del intercambio! ¡Carajo! Me acuerdo que una vez me pasó eso en horas ¡Güey! Lo que dices Tric, güey Fue Coco es tan malo que te crashean No, al contrario Fue por insultarlo, cabrón Ah, ¿sabes cuándo me pasó una vez en XY en un combate triple? Se nota que la 3DS ya no daba para más y... ¡Dios! ¿Puedo ver la caja? ¿Cómo veo las cajas aquí? ¿Las cajas? Como siempre ¡Ay, sí está! ¡Ahí está! ¡Ay, sí se guardó! ¡Qué bueno! Bueno, gente, ya saben cuáles son los riesgos de tener un Fue Coco chino Güey, no creo que sea por eso, güey Fue porque insultaste a Fue Coco, ¿sí es cierto? Tienes mucha razón ¡Listo! ¿Y como yo sí estoy Basset? Saca, sí, sí, ese mismo O al... No, me voy a quedar con este Nada más para molestar a Pepe un rato Ay, Dios mío Va a ser el MVP del equipo, ya verán Nada más tengo un chance de ponerle apudo a esta madre y al gato Sí Ahí está, nada más lo voy a quedar un rato hasta que encuentre a Bernadetta Tiene que ser muy pronto Depende de qué ruta tomes, es pronto, ¿no? La ruta de la iglesia, güey La ruta de la iglesia, güey En la D del gato sale bien fácil Te la dan de cajón Sí, güey Exacto, te la dan Tiene que ir con los águilas Te la dan como inicial si haces esa Qué bueno que yo la salvé en mi ruta porque, híjole, no quería matarla Furro Güey, no seas furro Estás furro No mames, ¿qué estás haciendo? Ahí está A la verga, tiene físicas Invítame un café primero, pendeja Estos bellos Bueno, gente Fue bonito conocerlos antes de la funa Voy a subir esa Twitter Bueno Es esperable de que alguien de tu calaña no tenga modales Pero sí es la que estaba tirando a los perros primero de que podía llevar las ucas Sí, pero Ay, mira Comida No, seré el Bones Es tu main engine nice, güey Sí, güey Se ve que va a dashear ahorita ¡Desaparece, hijo! ¡Murió! ¡Murió! ¡Y el niño también! ¡No! ¿Dónde están? Parece que fue porque como tú estabas El Bones Y le estaba acompañando al entrenador Sí, como que se retrasó Y el viejo juego, mátalo Por eso, lo separaste ¡Está de nuevo! Lo separaste del Del entrenador, güey Ajá Mira, así es como un Un Bonesuit Y te gankea, cabrón Se ve niñereable ¡Mira, güey! ¡Es el de los hot dogs de GTA IV! ¿Dónde? Allí atrás, mira, mira Ahí está ¡Uy! Hay que atropellar Mira, ¿quieres ver la animación culera, güey? ¿Quieres ver la animación culera? Cúmprale algo ¡Helado! ¿Y hacen algo? Sí Ah, son como los poder O, ¿verdad? El lado del Teriyaki Sí, güey Los poderes O volvieron Y ahora duran mucho más Güey El poder O de los huevos ¿Qué digo ahora? Hay una animación de calidad, gente Esa mierda de animación, Dios mío Dios mío Esa mierda, güey Dios mío Es la peor animación que he visto en mi vida Dios mío ¿Por qué hizo un guapo? Yo no entiendo por qué hacen eso Esto Se pudo haber solucionado con una animación 2D Y ya Pero sí, güey, o sea El poder de incubación de huevo Con Con un Pokémon con cuerpo llama Hace que un huevo se eclosione en 36 segundos Sí, se eclosionan en chinga, cabrón ¿Y ese NPC? Camina dos frames Al menos existe Y no me aparece en la cara cuando estoy caminando Sí Es que el problema Aquí le hicieron la animación tan culera Porque uno Querían que estuviera de fondo Lo que comieras Y segunda Querían que estuviera tu personaje Como lo tuvieras personalizado El problema de esos Es que nomás los pusieron en plastas Ahí a los dos Sí En Galar estaba más chido Porque tenías la cuchara Cuando te comías el curry y así ¿Qué es de uniforme? Ayer te vi en televisión Voy a tomar una foto con la viejita A ver qué poses puedo poner Ojuelas de afrecho Mamá Coco Qué agradable caja de cereal Mija ¿Ya me da mi celular? Mija ¿Qué es lo que me va a estar en el Whatsapp? ¿Qué está haciendo? Mija ¿Ya me instaló el Whatsapp? Ya me instaló el Facebook El Facebook El Axon tomándose una selfie Salieron bien Ya me puso caso cerrado Mija Caso cerrado Cuando son las 3 de la mañana Y te dan ganas de gritar A todo pulmón Caso cerrado Con todo el mundo durmiendo ¿Qué será esto? ¿Es una MT? Agárrala tú Porque yo soy huevón Descanso 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 Oh descanso Aquí lo nerfearon Lo cambiaron No Es que Es que te cura 3 cuartos de la vida Pero entras en estado somnoliento Weón Basta wey Duele Quema Basta Hola señor Te voy a interrumpir Me estás diciendo que se toma un descanso Me voy a desgastar las suelas Tiene un peliper Está ahí nomás porque tiene llovista Mira es el niño de hace rato Sigo caminando porque soy un robot Oh y es la per... ¿Qué pedo? No se puede entrar a las casas Eso vi que la gente se está quejando Que hay muchísimas casas falsas aquí De hecho Hasta donde yo sé todas son falsas Solo poquitas han de ser este... Ya no hay allanamiento de morada ¿Qué? Ahora es más realista Sí Pero hay un chingo de... De restaurantes y mamadas así Yo no tengo pedos La neta es que me da pereza Entrar a todas las casas Y hablar con los NPCs Para que te digan Wow estos pantalones Se me salieron muy caros Y ya Mira Mira algo que sí agradezco wey Es que ya no tienes que picarle A Para ver que quieren decir Uy es el grafayay Sí Ya nada más sale el mensajito De lo que quieren decir Ya no tienes que estarle picando A cada pinche NPC que pasa Sí Eso lo hacía muchos juegos Desde hace mucho Qué bueno que aquí lo implementaron Y el legis también pasaba Eso te los agradezco Porque esa ha... Muchas veces es simplemente Información inútil Es información inútil La gran mayoría de veces Es información inútil Y mira Eso de las casas falsas También pasaba mucho En Dragon Quest XI Tú llegabas a un pueblo Enorme Que se veía increíble Y luego te dabas cuenta De que solo una o dos casas Eran reales Ya Pero no le di importancia La verdad Porque casi todos los NPCs Estaban afuera Por eso no Por eso no lo tomo tanto Como una queja Eso porque La mayoría están afuera De los NPCs Entonces pues Mira Yo sí era de los que Hablaba con todos los NPCs Y entraba a todas las casas Solo la primera vez Que jugaba el juego Pero Tampoco lo veo como gran cosa La verdad A mí me da igual ¡Akure! Junior ¡Por Dios! Ay güey Hoy no pude jugar Pero he seguido viciando Regular Show Dios mío Qué buena serie Mapache ¿Qué es eso? ¡Mapache! ¿Qué es eso? No mames Ay mapache Aprietas bien rico Me gustaba la voz de Skips Cuando Margarita se va Cuando Margarita toma su vuelo Y no la vuelves a ver Ay mapache Aprietas bien rico ¿Qué hagas Mordecai? Tú sí que te mueves bien rico Mordecai Te mueves rico Mordecai Pero ¿saben quién se mueve más rico? Mordecai y Rikmi ¿Saben quién se mueve más rico? Mordecai y Rikmi Mi mami Ustedes nos dejen de follar Y vuelvan al trabajo Cielos mapache Cielos mapache Qué cumiada Skips ayúdenos ¿Qué le pasó? ¿Acaso se pusieron a correr? Ya nos quedamos atorados Skips Estamos bien atorados Nos puedes destrabar por favor Nos puedes despegar Vamos Skips Por favor ¿Saben quién los podría despegar? Mi mami Kairi, Rikmi, basta Esos caballeros Aprietas muy rico Aprietas muy rico Esos caballeros Qué buen show Qué buen show Tempanos Están muy pegados Gracias por la imagen mental Güey Estabas espantando a los viewers nuevos Eso sí pasó ¿De qué hablas güey? Ajá Tempanos Es el capítulo perdido güey Sí güey Sí, hay un video de Axon Que lo explica Si quieres que te dé una esprigata De lo aprietado ¿Qué decías Peter? ¿Luego quieres que te dé una esprigata? No, yo voy a reiniciar hasta que me salga hembra No güey No manches ¿Cómo que espantamos? ¿Aumentamos? ¿Aumentamos los viewers hueón? Sí ¿Sí? ¿Cómo que no es como Zelda que se puede escalar todo? Sí güey ¿Cómo será mi...? ¿125? ¿Cómo será mi inicial si quiero que sea hembra? Acordale, trigueré a eso Pero sí gente Ahí voy a apoyar los estereotipos de género Yo también ¿Qué es esto? Ah ya Ciudad Meseta Es una cinemática güey Es la de Mario Sunshine creo Y debe ser Super Mario SOS Algún día lo jugaré Es el único Mario 3D que no he jugado Sí, también Y eso que tengo la edición Revena, por fin te alcancé Lo cual es raro Que hayas llegado antes que yo Ha de ser la magia del cine Oye, ¿qué tal te ha ido con tanto entrenador? Tus Pokémon se han vuelto más Fuertes, ¿no? No, espera, no me lo digas Prefiero verlo con mis propios ojos Echando un combate contra ti Ay, no, por favor Genial, es verdad eso que dicen Quien tiene una amiga tiene un tesoro Ay, Dios Un tesoro Dios mío Qué bonito Va a ser un combate productivo, estoy segura Ya verás como no te arrepientes Digo, te arrepientes Apenas te acaba de conocer Pero bueno Ay, no, por favor, gente Sí, aquí por el tráiler Sabemos que tiene un paum Vas a satisfacer mis fantasías De pelea Me vas a llevar a tu casa Eventualmente A tu casa, pobre Tienes pinta de haberte vuelto más fuerte Así que esta vez sacaré a dos Pokémon Oh, Dios mío Ambos, dos ¡Oh, Dios mío! ¿Qué homo te quedó el ojo? Oye, espera Bueno, ese es el pendejo Como dominas la compatibilidad Entre tipos Se te ve en la cara De esa mamada La compatibilidad Ok, entonces En los combates de historia La cámara sí tiene varios ángulos Pero los que son salvajes Todo cambia Ya, está bien eso Porque, o sea Me gusta mover la cámara ¿No que habían quitado esta opción? No Te acabo de decir Hace rato que no la quitaron Que eso fue mentira Oh Ajá Lo voy a tener que deshabilitar yo Hay muchas cosas que dijeron Que se habían quitado y modificado Y no, no es cierto Son mentiras Pero sí Me agrada que Me agrada que no lo hayan quitado los Ajá Me estás haciendo sudar más De lo que esperaba Sí Sí No hay Sí No hay doble inuendo ahí Luego por eso mi madre dice Que soy lecha Pero sí, güey Mira, me gustan esos cambios Y ángulos de cámara Qué bueno que no desapareció por completo Me lo estoy pasando genial Es el momento perfecto Para sacar mi haz de la manga Un arma Uy ¿En qué tipo es? Ah, el eléctrico Es un pleonasmo Mira, qué buena forma De presentarte la mecánica La verdad, sí La tira Tira es cristalización De un Pokémon potencia Los movimientos de su tera Tipo Impactrueno No mames Qué puto fail Qué puto fail No mames No se lo esperaba No mames Corazón es la mensa Cabrón Mira, mi madre me dijo Podía ser bonita Lo bueno en esto Troleo cronk, güey Troleo cronk Pero nunca las dos juntas No te dije que fuera muy brillante Chale, qué mal La verdad es que se lo merece Por faun Ahora le estoy en animación Cuando rompes el teracristal Sí Ganas esta vez por el corazón De las cartas Pedir consejo Gente, el primer shiny hunt Que haremos en Paldea Será de Paumi Sí Será, qué sé yo Dentro de un mes tal vez Pero lo haremos Wow, estás mejorando Toda mecha O yo solo soy muy pendeja Mejorando toda mecha O es que yo soy muy lencha O yo soy muy lencha Iba a ser lechón, gente Pero vamos a trigger a Pepe Será Sí Será Paumi Te has ventilado mi Pokémon Teracristalizado Así a las bravas Yo O es que alucino contigo Oh, ahora que lo pienso No tendrás ni idea De lo que estoy hablando ¿No? Esa serie es algo tonta Luego te lo explico No te lo preocupes Siempre olvido que te han entregado Tu primer Pokémon Así de nada Como que no se te da bien esto Toma Te has ganado unos cuantos revivir Muchas gracias por el combate Y satisfacerme Uy, ella es Sonia Por cierto, la academia está a tiro de piedra Y esta puerta está hecha de piedra Ciudad Meseta nos espera justo al otro lado de este portón Lo malo es que está llena de cuestas y escaleras por todas partes Es hacer mucho cardio Adelántate, ¿ok? Te alcanzo en cuanto consiga recuperar mi aliento Que tú me quitaste Con tu belleza Sí, eso Lo que dijo esa voz Esa voz Oye, está muy oscuro Mario Sunshine Super Mario Sunshine Está bonita Ey, mira Ahí tenían un Santander Salvan comer, güey Oh, Dios mío Parece que la comida va a ser bien cara aquí Toda insípida En realidad Yo no Mira, yo sé que otra de las quejas Porque también la están diciendo aquí Es que se quejan de que tardas mucho en llegar a la ciudad Pero no lo veo eso malo Porque hay mucha exploración Ey Por fin te alcancé Aquí estamos Escaleras Lo que sí está feo son esos ladrillos del suelo Ah, eso sí Eso sí Bienvenida a Ciudad Meseta La localidad más grande de toda Paltia Sí, es la más grande Lleva muchos años siendo un referente comercial y tecnológico Y es un destino muy popular entre La gente que busca ampliar sus conocimientos Ignora el piso feo Hay una peluquería con peinados a la última Y también locales con unas tapas y raciones que están para chuparse los dedos ¿Qué te gustaría ver primero? ¿Chupar mis dedos? ¿Por qué te chupaste los dedos así? ¿Cómo así? Espera En la peluquería hay peinados que no son los iniciales Quizás Que yo sepa, no Solo es para que te cambies por si no te gustó No sabía que fueses tan comilona y que te gustara chupar los dedos Aunque nunca es buena idea combatir con el estómago vacío, eso es verdad Ah, hablando de combates ¿Quieres combatir? ¿Sabes que me haría mucha ilusión? Que tú también pudieras terracristalizar a tus Pikachu Es un poco lío conseguir el permiso para poder hacerlo Pero yo me encargo, no te preocupes Tienes que hacer los trámites y todo ¿Por qué no aproveches para dar una vuelta por la ciudad mientras? Aquí es imposible aburrirse Hay tiendas donde darle un toque personal a tu uniforme escolar Y también restaurantes para chuparse los dedos Aunque mi tienda favorita es una que vende toda clase de objetos utilísimos para los combates De esos que pueden llevar equipados los Pikachu Se llama Delibazar El Delibazar Es una comida Tómate tu tiempo explorando, ¿ok? Nos vemos frente a la academia cuando termines Escaleras Te vas a dar un telele en cuanto veas las escaleras que hay que subir Son las del conocimiento Telele Son del conocimiento Hasta luego Pásalo bien Chupándote los dedos ¿Para qué quieren que me chupen los dedos? Sí, lo que dice Tibi Que dice que se tardó muchísimo más en llegar aquí Porque se la pasó explorando Pero siento que es bueno Porque pues tú tardas lo que quieres en realidad Sí Sí, la verdad es que tú puedes ir directo y ya la Verge No, tú puedes ir directo que te valga Verge todo O te puedes pasar dos horas en el monte ¿Esto qué es? En el monte peleando con perros Sí, güey, con perros rojos Un cafecito, güey Que una niña a esa edad se tome un café Aquí yo grabé un bug que me pasó No sé si te vaya a pasar a ti Pero a mí me pasó un bug con una de las puertas Y lo pude replicar ¡Ay, qué pedo! Me botó bien raro esto Bota raro, sí Sí, güey Me avientan, me expulsan, güey A ver, miren A ver si pasa un prazo No compraste nada, güey No siempre pasa, eh No siempre pasa Güey, me aventaron del local, cabrón Porque no compraste nada Güey, les voy a comprar algo Y van a ver cómo me van a aventar No, gente Ese no es el bug No, está muy caro El bug que me pasó a mí Un ceviche No compraste nada Este no es nada, gente Este no es nada El que me pasó a mí Es que te quedas Atravesando la pared Y nunca te sale el menú Este menú nunca te sale ¿Sabes cuál creo que es el bug? Es que Algo que vi de programación de videojuegos Es que muchos personajes Cuando el mapa carga Luego cargan los personajes Y estos como que caen A donde deberían de estar Sí, es lo que pasa Ahí siento que el juego interpretó Que tú te pusiste Y caíste ¿Sí? ¿Qué es eso? Te spawnea Pero te spawnea Arriba Relativamente arriba Oye, esta está bonita ¿Quieres ir a la puerta o este? Quieres he peinado Toma tu salida, hermano Quieres he peinado De mi avatar Una clienta Finalmente puedo comer Chorizo Huevo con chorizo Huevo con chorizo No sé para qué sean estos Pero los voy a comprar Quiero chorizo Son para hacer recetas Son para hacer recetas de chándwiches Oh, ya Un sándwich de huevo Con chorizo Mira, Peter No tendrás para que me haga un Empal ¿Un pan? A ver, dice David Hola, staff de MPP Es la primera vez que veo un stream suyo Me encantan demasiado Saludos Hola, David Pues ojalá te quedes para siempre Porque casi siempre es así Pregúntenle las audios del chat Que nos recomiéndenos Chat Ponte audífonos, bro Pero ponte audífonos La verdad es que son más 18 estos Porque hace rato estábamos diciendo eso de Cielos, mapache Que cumiaba Este güey ya les puso la advertencia en mí Tomate Si no quieres escuchar ese tipo de cosas Con tu familia Pues ponte audífonos Armanito Que rico prieto O podrías basarte y escucharlas con ellos Para que ellos también aprendan ¿Sí? Ah, no No recomendamos eso Pero sí Me gusta esto del comprar todo de un golpe Sí, está bueno Te ahorra clics, la verdad Algo que Animal Crossing Hola, tú Eres igualita a la otra A ver No, la otra tiene otro color Ah, no, sí, sí Es igual No ¡Son clones! ¡Es igual! ¡Es igual! Ya desapareció la otra ¡Ay, güey! No nos confía en el suelo ¿Me puedo sentar al lado de esta señora? No No me caigo Es la loquita del centro, güey No lo hagas Sí, güey Mira la cara Dame dinero Para unas clonas Lol Esa pose estaba en su luna Desde aquí se te ve los ¿Pero puedo sacar la cámara una vez haciendo esto? No, ¿verdad? Eso es como para que poses con tus amigos nada más Sí ¡Ay, desapareció! ¡Desapareció! ¡No! ¡Ahí está! A ver, a ver, a ver otra vez Sí, eso es algo que también vi un problema Ah, ya, ahí está ¿What the fuck? ¡Desapareció! Está posando él Sí, 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 he visto esos problemas Hasta luego ¡Uy! ¡Me están usando los stickers! ¡Me están usando Bernadette! Sí Pues espero que lo atesoren porque no va a durar mucho Ah, espera Ay, Dios Bueno, los nuestros no van a durar mucho Ay, apenas vi el Tamogus Oye, en general me gusta mucho como todo está más agilizado Antes, ¿se acuerdan? Cuando cada Pokebola se ponía una por una ¿Utilizas o...? Sí, güey Ah, son atajos Ah, sí Ya los conocí Es que Bill me prestó el juego Antes de que lo fuera a comprar A las 12 de la noche me lo prestó Bill Al inicio se me hacía muy raro que fueran las gasolineras Pero por practicidad sí está bien así Porque no tienes que entrar a ningún edificio No tienes que entrar Solo con que veas esto rojo gigante arriba a lo lejos Ya sabes qué es Sí, o sea, tú ves eso rojo con... Ves este, la bola blanca con lo rojo de fondo, güey Y dices, sí, esa gente desinforma Ya, ya lo sé Te prometen que van a salir versiones que nunca van a salir Te prometen Pokémon Star si nunca sale, güey Te prometen las estrellas Y luego se enojan cuando les dices Sí No, y luego son xenófobos, para colmo Uy, sí ¿Dónde están los...? ¿La supuesta tienda de ropa? Está en el centro, ve al centro No hay mucha No, solamente hay guantes y casi... ¿A dónde vamos? Ahora tienes que comprar ropa No hay nada, eh, te va a decepcionar, no hay nada ¿A dónde vamos? Al centro, al centro Donde dice ciudad meseta, ¿cómo digan eso? Ya, ya hueva a caminar, la verdad Uy, pa' eso, son esos pastrabos Este, por aquí dices, ¿verdad? A ver, no, ve al mero centro de la plaza ¡Quítense! Pero no, no es aquí, vaya O sea, vete a la izquierda ¿Es aquí? ¿Eso qué es? No, es un café No, es un café Café, café ¿Esto qué será? No, síguete, síguete No es ahí, no es ahí, no es ahí No, estás bien Nada de esto ¿Estás bien? ¿Aquí? Ahí, ahí está Esa es la plaza central Ah, sí, este es delfino plaza Delfino plaza, güey, ahí está Ahora ve, vete de derecho Un poco a la derecha Me acuerdo que por esta, güey La gente estaba teorizando, teorizando, teorizando Y teorizando el gimmick No, no, no te vayas Eso era para la reseña, güey Eso era para la reseña ¿No ves que yo tengo ojos de artista? Ay, sí, güey, no Ah, mira, medicamentos Uy, hijo, sí compro estas madres, ¿eh? Objetos X No las vas a necesitar No olvides de ver Este güey los maltrata Les da veneno, este güey Cómprate un polvo de energía, aunque sea Para tener algo con... La verdad es que sí me estoy llevando el Speed X Que es el que más me importa Ay, no, espera Esta morra sí te regaló revivir Ya te gastaste todo el dinero ¡Oh, es cierto! Yo no compraría así Yo no compraría esas cosas ¡Mi dinero! Mi dinero que te presté Eh, pero ahí puedo pagar con puntos de lija Esos sí son los que me dio ella Cafetería ¿Dónde está el de la ropa? ¿Es este? No, está, está Supongo que es No hay casi nada ahorita No hay casi nada Nada modica Qué bonito, hay un jatina detrás Ay, Dios mío Guantes, guantes, guantes Hay un gorrito Van a hacer lo mismo Solo que es distinto color De distinto color, ¿no? Borro pompón, sí Por ahí no mames No estudian filosofía y letras Para usar uno de estos Oye, yo estaba en psicología Y estaba en uno de esos Oye, tú luces como uno No, no hay nada A pesar de que hacía puto calor Porque yo pensaba que me veía bien Ay, mira lentes ¿Por qué se enojó Revena? Está pestañando, güey No hay nada Oye, supongo que tengo que seguir subiendo, ¿no? Sí, si quieres a la historia principal Sube las escaleras Vamos a ver qué más hay por aquí La mayoría son La mayoría son tiendas de De comida y de medicinas Y esas madres Ah, sí es lo que me he dado cuenta, eh Todas son de pura acogida Cara insípida Y la mayoría son Y unas te dan cosas mejores Otras te dan cosas peores Pero sí Y la mayoría son tiendas falsas Por lo que veo, eh Lo bueno es que este es el mejor juego Porque el Pokémon te sigue Sí, obvio No, sí, sí Sí, güey Como, como ¿Cómo se llama esta Mother Earth? Gold y Soul Silver Uno de los mejores Porque el Pikachu te sigue Sí, solo por eso Escaleras Anguilas Ah, la chica Ivy Ah, son unos reclutas Ah, que esperas Por donde el tiempo está No ves que nadie A ver hecha el estrellato Puntos suspensivos Este es el B Ah ¿Tú de qué árbol te has caído, tía? ¿Es que no quieres Vivir los mejores años De tu vida rodeada De colegas? No, no, por favor, no No quiero hacer eso No, no quiero hacer eso El colega Colegue Eh, creo que paso A ver, es que te parece Que no estás enterado Nos han pedido Que lo agotemos a gente Y si no lo hacemos Y si no lo hacemos Nos van a jagar el palo Puta madre ¿Por qué me tenía que tocar Ese diálogo a mí? Lo siento Se va a atacar uno Mejor ahorita Vas a ver ¿De dónde me meto? Eh, eh ¿Y tú qué leches eres? Semen Ahora que estamos ocupados Eh, es que O es que No lo ves Si quieres unirte a la banda Pues te esperas Eh, somos Los amos del Gamestay Eh, ambos Los amos del cotarro Has oído hablar de nosotros ¿No? No No Primero la otra chavala Y ahora tú Me cago en la leche Yo quería un Que unirnos al tema Dejaron tratados Como unos Pendejos Pues no dejaremos Que nadie se ría De nosotros Ni restriegue Nuestro honor En el fango Por el fango O que echar un combate Te guste o no Eso le diría el colega Ay, mi picho chivo ¿Qué te importa Vigilarlo Te da cuatro ojos Esta Vamos a tirarle Sus lentes Y vamos a aventarla Eh, vamos a meterle Todas las bancas encima ¡A salero! Yo me encargo Yo me encargo De la tía esta Con una jeta Que está aquí Que mañana vea Las estrellas Le voy a pegar En su pinche nariz Está chida la posa Que hacen Ah, la hue Ah, la marihuana Estuvo densa Oh, Dios mío Si le atine Me tardo un poquito En entenderlo Ay, tanta chucha Míralo feo A ver si se asusta Güey, si esto hubiese sido Espada y escudo Ahora estaríamos En la habitación del tiempo Ey Esto sí es una mejorísima Es más, voy a dejar Que corra la pantalla Para hablar de esta mejora Ay, me cago en la leche Está bueno su tema Creo que la gente Creo que la gente Que se le está trabando Es del stream, eh Porque yo lo estoy viendo bien ¿Cómo? Se está trabando Ay, Dios mío Eso puede ser muy malo Si queremos editar esto A ver, a ver Es que, Peter Yo lo estoy viendo muy bien En el stream Pero, algunos Yo lo veo bien Eh, no cuentes Discord, men No, yo estoy viendo Twitch Sí, en el Twitch Estoy viendo Twitch Tengo los dos abiertos, güey Ay, gracias por monitorizarlo Ajá Este eres tú Ay, pero de dónde tú sales Eres muy fuerte Digo, no es como que Ya más tengo un pinche Pokémon Y tú ya tengas como unos 15 Pedazo de derrota Yo flipo, tío Hostia, chaval No me dejes elección Voy a tener que vengar A mi compañera La acabas de matar Axon Pero bueno ¿Se puede saber Qué está pasando aquí? Ay, la mensa Qué miedo me da Si ya está mensa Yo estoy pendeja Ya verás Seguro que se pone A darnos la plata De comida Tengo hambre Revena Te parecerá bonito, ¿no? Si tantas ganas Tienes de combatir Contra alguien Que sea contra mí Me oyes Contra mí Esta tipa es ninfómana De los combates ¿Qué pasa? Sí Ah, perdona Por meter la pata Ni oía Da tu cuenta Que eran los Pelmazos Del Team Estrellado Ya están otra vez Intentando forzar A la gente A unirse a su banda ¿No? A que sí Es bueno forzar a la gente A algo ¿Verdad? Yo no te he forzado Nada, ¿verdad? Si digo que no Colegas, güey Lo sabía Como soy la delegada Normalmente pondría fin A sus tonterías De inmediato Pero tengo una idea Mira, chequense El diálogo Encarga de todo De ellos La pena Así se estrenas El objeto Ultra Hiper Mega Secreto Que te he traído Oh Mira, güey Mira, güey Mira, güey Has obtenido El orbe Teracristal Lo miras Fijamente Y te Da mucha Confusión El orbe El orbe De confusión ¿Qué es el orbe Teracristal En objetos clave? Ok Ok Me gusta que No repitieron Es una polvo Básicamente Pero al menos No es como el Dynamax Me gustó que Por cuarta vez No es una pinche pulsera De nuevo Eh, sí Mínimo Se llama orbe Teracristal Y sirve para que Los pokémons Se teracristalicen En pleno combate Guau, ¿quién lo diría? Para poner un ejemplo Me da que Cuando ese pato Que no sabemos Su nombre Se teracristalice Será de Tipo agua Qué genio soy, ¿no? Normalmente Hay que hacer Un corcillo especial Para que te den un orbe Pero he movido Un par de Palancas Para conseguirte uno Hijo de nepotismo No hay trato especial Aquí Mira su sonrisa De que metió Un montón de lana Para hacer eso Pues sí Son de clases sociales Distint Espérate Silencio Checa esto Podría soltarte El rollo De cómo usarlo Pero creo Que es mejor Que lo veas En acción Por ti misma Venga Al lío Eres la mejor Tutorial Mensa Sí Espera ¿Vas a usarme Para que esta tía Aprenda Sobre la teracristalización? Será una broma ¿No? ¿Acaso tengo Tengo la cara La cara de tutorial? ¿Acaso tengo la cara de tutorial? No Si tanto te molesta Puedes enfrentarte a mí No No mames Que pusieron eso Sí Güey Güey Cara de tutorial Está bien Gol eso Creo que me quedo Con la novata Esta Prefiero tener Posibilidades de ganar Al menos Imagínate si Si la bota te queda Yo no empecé ya tarde El tutorial Güey No Tengo cara de tutorial Güey Ya veo Ya veo por qué decían Que los diálogos De este juego Son un poquito Como los de Sol y Luna Que hay algunos Que son así Como muy de broma Si la bota te queda Eso me da buena señal La verdad Ay qué bonito Que se quede la otra Morra ahí Apoyándolo Ajá Me encanta Que estén todos Los personajes No voy a decir Sobre qué es Pero ya hubo una parte Que se me sacó Una carcajada A ver Ok No se puede utilizar Siempre Hay que recargarla Hay que recargarla O sea la puedo usar Siempre pero hay que recargarla Así que no la No la malgaste Está bien cute La otra morra Apoyándose bien cagada Ella parece NPC de los que están En el fondo De los escenarios De Street Fighter Están haciendo eso Güey Está La neta Es que Tendrá sus problemas Pero la verdad Dios mío Qué bueno que los combates Son en donde está Sino Esas cosas feas De espada y escudo Cabrón Esto sí es un paso Adelante la verdad Aún le falta Bastante A pinche Game Freak Y también a la Switch Este pero Estaba bien La verdad Se nota que hicieron Un trabajo decente Con esta Uy se viene Tipo La rola Güey Pinche rolón Sí güey Me he dado cuenta Todos los temas de batalla Hasta ahora Están chidos Hay algo que Si no le pueden criticar Nunca a Game Freak Esa es la música Sí Mira Es un tumor Eso sí me gusta Güey Todas las partículas Que hay en el aire Cuando haces eso Sí Y se hace de noche Así es el cambio De día y noche Aquí Oye esa guitarra Güey Espérate que escuches El del líder Del team Estos güeyes Estar Ah los capitanes Eso sí O sea vimos una parte En los trailers Pero uff Ya completo uff Güey Sí escucharlo limpio No es lo mismo Está bueno Está buena la música No y es que hay una parte Que no salía en los trailers Y la tipa sigue bailando No mames Mis ojos se hacen chiribitas Che ¿Eso qué significa güey? Trizas Chispas Repámpanos Recórcholis Anastos Eres de lo que no hay Revena Has portado La terracristalización Ahí va un truco Si tu Pokémon Usa un movimiento Del mismo tipo Que su terratipo Se multiplicará Su potencia Algunos Pikachu Adoptan un tipo Totalmente diferente Al suyo Cuando se terracristalizan Lo que abre un montón De puertas A la hora de Formar equipos Y estrategias Y a la hora de comer Por cierto El orbe terracristal No puede usárse Varias veces seguidas Tendrás que curar A tu equipo En un centro Pikachu Para cargarlo De nuevo Uy que tarde es Tengo que irme Pintando Astrolavista Baby Ah lo mismo digo Astrolavista Chingada madre Astrolavista Te guiño Por si no te había quedado Claro ya El Team Estrella Reúne a lo peorcito De lo peorcito Del alumnado O sea Los más pendejos Atraen de cabeza A los profes Porque se dedican A ir haciendo el cafre Por ahí en Pandilla Y faltan Muchísimo clase No como yo Que soy Una estrella Oye Muchas gracias Yo si me veo Más lencha que ella Adiós No tengo nombre De hecho No le daremos dinero Menuda heroína Estás hecha Revena No me sonaba de nada La cara de esa chica Se habrá Mudado aquí Hace poco Como tú Pero muda Si era Entiendes No Eso si Has visto esa mochila De Eevee Me ha parecido Súper achuchable Se la voy a grabar Así promocionan El marketing Wey Si esa mochila La van a vender Ya verán La van a vender Bueno bien Esta Esta Bien Esta lo que bien Acaba O algo así ¿Lista para ir A la academia? Pues arreando Que esas escaleras Infernales No se van a subir Solas Son las escaleras De conocimiento De hecho Justo hoy salió La venta en Japón Esa mochila Que tiene el personaje De Peter Y la otra Que es de color negro Esa mismita Si Si van a vender La de Eevee Pues si wey Lo que nunca entendí Es por qué Nos sacaron Un sombrero De Nihilego Ahí había Ahí De Pokémon Company Le tenían miedo Al éxito Si Para los remakes Uy Hace chocolate Si parecen chocolates Me cae muy bien Me cae muy bien La mensa Sí Me cae bien La verdad Bienvenida a la academia Uva Revena Sonrío Este es el vestíbulo Estas son las escaleras Del conocimiento Esas son solamente Las escaleras Son escaleras Desde aquí Puedes ir a distintas Instalaciones De la academia Y si quieres preguntar Por alguna asignatura Aquí tienes a la secretaria La entrada Es tan amplia Que sería ideal Para un combate Pikachu Pero está Estrictamente prohibido Lo pone hasta En el reglamento Menos que quieras Hola Revena Hola Mensa ¿Qué tal Ha ido tu primera travesía Hasta la academia? En parte gracias a Mensa De eso estoy seguro Oye Como que ustedes Son muy amigas No son muy buenas amigas Estoy seguro De que eso se puede De eso estoy seguro Sé que puedo contar Con ella Para lo que sea No espero a menos De la delegada Con rango De campeona Que esta es la gran Excusa Para poner a Ash En esta escuela En la próxima temporada Con el título De campeón Pero estudiante Al mismo tiempo Es Ash Sí Muchas gracias Por acompañarnos Hasta aquí De nada Si ya nos hemos hecho Amigas y todo Más que amigas ¿Verdad Revena? Somos como amigas Pero más cercanas Más cercanas Ah antes de que se me olvide Nos hemos cruzado Con dos miembros Del Team Star Ay como ¿Dónde? Aquí ¿A qué? Estaban acosando Una chica con una mochila De ivy Frente a las escaleras De letrana Mira no es como Que nosotros Contratemos porros Para que los alumnos Deserten Y así haya mano De obra de albañinos ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué? Gracias por avisarme De algo tan grave ¿Sabes si siguen ahí? Para amedrentarlos Y condenarlos Enérgicamente Revena los ha espantado Por las malas No me imagino Por las buenas No entiendo Está muy bien Que quieras ayudar A los demás Pero mira La neta es que Necesitamos que varios Alumnos deserten El país no se mantiene De puros De puros licenciados Pero no puedes Meterte en líos Ya en tu primer día De clases Revena No pelees Contra ellos Deja que yo Si chinguen a los demás Para que deserten Y tú Mensa Si presencias algo Lo que debes hacer Es llamar de inmediato A un profesor Que digo Eso no arregla nada La verdad es que Un buen chingada Es la mejor forma De acabar con el bullying Pero pues bueno ¿Por qué? Si tiene usted toda la razón Del mundo Si soy un profesor Muy honesto Digo Las cosas que digo Son solamente Para quedar bien La verdad La verdad Solo le digo que si Para que Para que Para que pases las materias Lo sé Para que esté más descontada La colegiatura También Así que quieres mantener Tu ¿Cómo se llama? Tu beca Tu licenciatura Y tu beca Si Si A mi primo Lo hicieron Albañil a la fuerza Aquí Con que una mochila De Evie Ay que pinche enorme Esa niña Es posible Que se tratara De Noa En ese caso Es un gran alivio La verdad Es que estaría mejor De chalá Es un gran alivio Tenerla de vuelta Perdón Mensa ¿Te importaría Contarle a Sinio Lo que ha pasado Con el Team Star? Sigo vuestro tutor Estoy seguro De que querrá Estar al tanto Enseguida ¿Me entendieron? Miren que tarde es Tengo que hacer Muchas cosas Sí Diríganse al aula De clases Que está a punto De comenzar la clase Tengo que hacer Cosas de villano Sí ¿Sabes dónde está El primero Arvena? No te preocupes Ah, en un arveno Vamos Mira qué bueno Que te tocó En el Ah, porque Ese es de aplicados El ves de burro Y el ves de cerdos ¿Y de qué es la D? No quieres saberlo Niña Uy, a mí se viene A momento cringe Güey Güey, no mames Qué pedo con las piernas De los años Unos a 12 veces Güey A momento cringe Güey Güey Mejor los hubieran dejado Estáticos Solo los niños De frente tienen Estáticos Pero bueno Graba eso Güey 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 Todos los niños De frente tienen El privilegio De moverse bien Jajajaja A veces Los niños Hasta adelante Se mueven bien Diablos ¿Quién quiere ser este? ¿Quién quiere? Dale a Pepe Que no lo toca Pepe no tengo personajes Que le dé Pepe Bueno no Tienes cabello Hola clase Hoy traigo una notición Que seguro Os hace muchísima ilusión ¿Queréis saber qué es? No Pues claro Que es Porque ese niño De mi lado Se mueve Como si estuvieran Una pinche caricatura Stop motion Los de atrás Los de atrás No hablan Jajaja Pues eso es porque Él va a desertar Hija Jajaja Los que se mueven Pasmados Desiertan Los que se mueven Pasmados Van a ser albañiles ¿De acuerdo? Jajaja Tendrán que haberlos avisado antes Pero a partir de hoy Vamos a hacer Uno Vamos a tener Uno más en clase Es baby LOL ¿Dónde está? ¿Dónde? No Son los morros Son los enormes ¿Dónde? 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 Adelante Ya puedes entrar Chabala Oigan ¿Por qué A ella se le dejan Tener el pelo Pintado ¿Por qué no le dices Cómo te llamas Chabala? Me viene No eres un poco Avergonzada Qué pendeja Va a desertar También Yo creo que Está Isan Deseando saber Más acerca De nuestra nueva compañera ¿No es así? La verdad no ¿Quién quiere preguntarle algo? Nadie Bueno ya la verdad ¿Por qué? ¿Por qué más te gusta hacer Con los Pokémon? Demon Revena Meterte a la página Color Celestial Sí Nadie le habla A ese pajero ¿Por qué no hay opción Que dice follarlos? Wow Pues en eso coincidemos Yo también me meto A esa página No mames A mí me gusta un chingo Gardeward Porque ya viste Estas pinches Y nadie Nadie le habla A ese colega ¿Alguien más quiere preguntar algo? No Bueno pues Hablan su Hablan su Yo Yo quiero No No voy a revisar la tarea Ya siéntate por favor Yo puedo ¿Puedo preguntarle? Ahora que eres estudiante De esta academia Quieres ser mi chava Digo ¿Cuál es tu objetivo? Ay no lo sé Ay no lo sé No lo sé Soy segura de que lo conseguirás Pondría la mano en el fuego Vamos Tú y yo juntas Llegaremos a lo más Alto Juntas Miren Miren chavales Yo como buen profesor Les voy a ser honestos Les voy a empezar a shippear ¿De acuerdo? Los profesores hacen eso Los profesores hacen eso Y me consta Te puedes sentarte Revena Este Te puedes sentar al lado De la mesa Por favor Les voy a empezar a shippear Por favor Quiero aprovechar Para contar esta breve historia Ya se las conté a ustedes Pero aprovechar que hay un montón de gente Va a ser rápido Cuando yo estaba en la universidad Ay a mí la verdad Me gustaba una morra Que se parecía a Annie León Heartreata con Titan Güera En Arizona Este Medio ruda Este Y pues Ay todo el mundo lo sabía Entonces una maestra Me pone siempre a trabajar con ella Uy Todo el maldito tiempo Todo el maldito tiempo Y además este Como la maestra era como muy exigentona Y tenía un ritmo de trabajo Me decía Y tú Antonio Vas a Vas a Este A Hacerte cargo de esta tipa Este Para que se ponga el corriente Vas a ser como su tutor Y siéntate al lado de ella Este Y vas a trabajar en todos los equipos Que puedas con ella Y la mamada Yo nada más me quedé como de ¿Por qué me está haciendo esto la maestra? Me está tratando de ridiculizar O sea Porque era obvio Era obvio O sea Hasta Todo el salón se quedó como de ¿Qué pedo con eso? Nos shippeaba de seguro Y le he preguntado a varias personas Que conozco que son maestros Y dicen que sí Que sí shippean a su salón Sí Ay Dios Algo tiene que hacer en su tiempo libre ¿Sí? Ay Dios Sí, sí, de hecho Mi casera también era profe Y me tocó clase con ella Y sí también lo hacía con una amiga Y conmigo Uy, qué rico O sea que los maestros son Fugoshi Sí Sí Ya, vas, Peti Me llamo Cianuro Además de ser vuestro tutor También imparto la asignatura de Biología O sea, todo, güey La clase es de todo este pendejo Voy a sentarte ahí mismo Al lado de la que te chupeo ¿De acuerdo? ¿Está bien? A ver tú La del cabello de Nibi ¿Qué fue eso? ¿Barpadió la silla? Eh, sí Se pasmó Espero que os llevéis estupendamente Y que estudies mucho Junta ese Quítate, Nibi Güey Literalmente Revena está más lejos Y no está a 3 FPS Es que ya se tiene dinero, güey Sí Los que tienen dinero Es que los que tienen dinero Sí se pueden mover Ya puedes explorar la cadena Por tu cuenta Güey ¿Y por qué aquí ahorita Ya se mueven bien? ¡No lo comprendo! No comprendo eso La verdad está muy raro No entiendo Es porque Es porque La cámara que los estaba grabando Estaba muy lejos Entonces Ay, mira los papeles Como se están Desapareciendo Sí Se están pegando al suelo Es cierto Están colisionando Este con la Güey ¡Esta es una niñita! ¿Qué hace aquí? Eh, súper dotada Estudiar, güey Mira, háblale al murrito De atrás del fondo Uy, sí Sí, vi eso ¿Este acá? Ah, no Este, ¿no? Ese Ese es el del papá, güey La verdad es que Güey Pues muy tu pedo, güey Una de las cosas ¿Qué pedo? Sí, güey Los papeles Güey, qué pedo en el piso Que tiltilean Y pasan esas cosas What the fuck Ah, sí, sí lo vi Güey Es el papel bugueando Sí, güey Este juego se ve que Todavía le faltaba Tiempo de desarrollo Y se nota, güey Pero tenía que salir Ahora puedes moverte Por la academia Los iconos Los personajes Señalan puntos Es posible que ocurra Algo interesante El gran cogedor No me eligió a mí Verdad que este güey Es cocinero Ajá What the fuck ¿Colisioné en serio Con la entrada? Pero si No sé Pero si toque esta parte, güey Esa hitbox está mal Es que te vas Es que mira Fíjate cómo te la Te la están poniendo Que te dejan un poquito Adelante Y por ese pixel adelante Cuando retrocedes un poquito Ya te lo detecta Como que te quieres salir Ajá Cómete un pan Ya me puedo salir De la cara Oh, aquí estás ¿Te acuerdas de mí? Dime que sí, por favor Dime que me recuerdas No Oh sí Eso es Veo que tienes buena memoria Imposible olvidarme Este rostro Hmm Tú no hace falta Que me digas Quién eres Lo sé Lo sé de sobra Rábano, ¿verdad? Has hecho buenas migas Con la delegada, ¿no? Eres la comidilla De la academia Te van a comer viva Sí, ya todo el mundo Dice que son Que pues Les gusta mucho jugar A cortar papel O algo así No sé Dijeron algo de unas tijeras Mira, lo que no suelo pisar Yo que no suelo pisar la academia Porque soy un pinche vago O sea, mira Tengo una puta mochila de vago aquí Pero Como tal de conocer A la famosa estudiante nueva ¿Ya eres famosa? Bueno, no sé Hoy he hecho una excepción No sé por qué sigo teniendo Esta mochila tan pesada Si estoy aquí adentro Podría soltarla Pero bueno Necesito que me prestes tu fuerza Para algo muy importante ¿Será porque es parte Tu modelo 3D, pendejo? La tiene pegada al cuerpo Pero si aún no te he explicado En qué consiste Es que ¿Dices que sí a todo o qué? ¿Qué pedo, niña? No, no Ay, amo los diálogos Estilos Olilun A lo mejor te sorprende Pero Aquí donde me ves Soy todo un Cocinillas Me encanta ir de picnic Por ahí Y llevar mi propia comida Y me la como Ahora mismo estoy investigando Recetas sanas Para hacer que los Pokémon Se sientan mejor Y se cojan mejor Y en un libro Que descubrí Hacelo mucho Que seguro tiene que ver Con el puto lore Encontré información La mar de interesante Hay Pikachu's paradoja Leí que hay unos conocimientos Digo, unos condimentos Perdón Capaces de curar A todos los males Las especias No sé qué Ocultas Sí Ocultas Existen cinco En total Si se pulverizan Basta con una pizca Para beneficiarse De su alto contenido nutritivo Y mejorar el flujo sanguíneo Y el flujo de semen Incluso retrasan El procesamiento El proceso de envejecimiento Y refuerzan Tu sistema inmunológico Inmunitario Y te quitan el SIDA También dice que todo Que solo se pueden Encontrar Las sombras También dice que solo Se pueden encontrar En Paldea Y son una auténtica rareza Lo malo es que Están custodiadas Por unos Pikachu's Llamados Dominantes Por lo que Ay perdón Estaba viendo el chat Sí Hacerse con ellas Sería todo un reto ¿Sí VK James comentó algo? Sí Por eso estaba viendo Estos Dominantes Puede que sean Como este Dominantes ¿Cómo es? Mmm Son top No son botón ¿Qué es eso güey? ¿Qué es eso güey? El Área Cero El Área Cero Está poblado por criaturas De que toman y que toman Como para Momentos y serios Que no eran Pokémon Una de esas bestias Y era realmente Un miembro de la brigada Que nos vimos obligados A retroceder Los monstruos del Área Cero Uno de mis compañeros Tuvo la gran suerte De tomar esta fotografía Fortita A pesar de Mis similitudes Con el Donphan La textura de su piel Y manera De rodar No con cuerda Lo cual me hace pensar Que se trata de una especie Distinta a su aspecto Mercurial De una rueda de hierro Oh dios mío Aliens tocapados Con cámara De verdad Y no con una papa Si pudiese iría yo solo Pero los combates Pikachu Se me dan fatal ¿Ya te acuerdas Cuando intenté pelear contigo Con un puto Skobet? Tampoco tengo amigos Con Pokémon fuertes De hecho no tengo amigos Y sinceramente Preferiría no recurrir A la delegada Esa tipa es demasiado intensa Es un poco pesada O es canon Loll Loll Ahí es donde entras tú Rábano Necesito que me eches Una mano Literalmente Una Una mano al caldo Así es Espera Espera No hace falta Que me respondas Ahora mismo Por ahora Te voy a marcar En el mapa Los lugares Donde aparecen Donde parece Que se encuentran Los dominantes Mira que linda Está la funda De mi celular ¿Puedes ver Con tu otro ojo? No De hecho De hecho Ya perdí toda la visión Loll Te van a matar Las ocasiones Los Pokémon dominantes Del mapa Ok Senda legendaria Ah Son las subhistorias Estas Están activando Las historias Ya Aún hay más detalles Que tengo que contarte Pero eso será Para la próxima vez Que nos veamos Mientras tanto Toma esto Como gesto De buena fe Tiene veneno ¿Qué ruta Tomaste tú Pepe? No sé Güey La genocida Güey Consultalo Con tu Daikimakura Tu Daikimakura De Nagator No ¿Cómo sabes Cómo se llama Eso? Eh Me lo contó Peter Yo no sabía De hecho Si yo me enteré Por ustedes Mira Mira un zorba Comiendo en la misma mesa Hola Hola Revena Te hackeado el móvil Para poder hablar contigo No te importa No te importa Es el Es el Rittler Me llamo Me llamo Cassiopeia He oído hablar de ti Todo el mundo dice Que eres una entrenadora Con mucho talento Oye ¿Por qué estás tan encabronada? Ah Es porque te hackeé el celular Es que si está muy enojada Si güey Tú no estarías Como todos dicen Me gustaría pedirte un favor ¿Conoces al Team Star? No Eso sí Todos los maten Está bien Emperrada Güey Me encanta Cabrón Neta Me encanta Esa pinche Por fin Tienen expresiones De emperradura Güey Me encanta Y la otra tipa Comiéndose un sándwich De forma bien tranquila Y en la Ñam 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 El sándwich Ha de costar bien Y se supone que es la mitad O sea Se supone que ya está comido Sí güey Sí Pero mira que emperrada está Me fascina No se cule Perdón No cuela No se cule Sé que te has enfrentado a ellos El Team Star es un grupo De pinches pendejos Formado por alumnos De la academia Que buscan hacer Que los demás alumnos Deserten Y mantenernos a todos pobres El Riddler Lo único que saben Causar es problemas Y crear más rollos Entre los entrenantes Ya te dije ¿Por qué motivo? No pienso quedarme Con los brazos cruzados Yo no quiero Estar al baño He estado ideando Un plan para hacerlos polvo Y conseguir Que el grupo Se disuelva La operación Stardust Crusaders Vamos a irnos a Egipto La cosa es que Para llevarlo A un puerto Necesito aliados Alguien capaz como tú ¿Te interesa? No hace falta Que decidas ahora Ya lo hablaremos Con más calma En otro momento Pues venga Hasta la próxima Cochao Oye Se fueron todos los niños Y esa sigue Con su sándwich Sí, güey Es que es enorme Ah, hola Revena Te ruego Que vigiles El volumen Cuando hables Por teléfono Dentro de la academia Lo tenías en altavoz Y escuchamos Que te hackearon El teléfono No querrás No querrás que la gente Vaya enterrándose De tus conversaciones Privadas Por ahí Ya están rumoreando Que pues Pues dicen que tú Pues Bateas chueco Que tú Eh ¿Cómo decirlo? Este Besas con la boca De abajo Cosas así Ay, qué rico Se ve eso, güey Este furro asqueroso Muy burro Él lo dice Por la de mi oscarada, güey Sí Es como se le marca Este furro Furro asqueroso Sé que de tantas cosas Con las que uno Hace de ser prudente Hoy en día Bueno, jovencita No te entretengo más Es hora de hacer Más niños al bañ... Eh, perdón Educar a estos escuencles Y sacar todo el dinero De sus padres Adiós La universidad Es una estafa Sobre todo en países Donde no hay buena Educación pública Ay, soy un director Y muy honest Ay, sí El Team Star Sí Dios mío Qué horror debe ser Estudiar en un país En el que te endeudas De por vida Por una escuela Ay, Dios Estados Unidos Sí Estados Unidos Estados Unidos Chile Chile es uno de esos Cuando yo les platiqué A amigos chilenos Que la universidad Aquí en México Cuesta 25 centavos Ah, tengo que seguir Explorando aquí, ¿verdad? En Chile me dijeron Que actualmente El sector Educación y salud Sí están bien feos La verdad Sobre todo el de salud ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con esta tipa? Deja de retorcerte Bien raro Ay, güey Se está mirando rico Mira Este güey Son gemelos Que caminan al mismo tiempo Veamos el embrión ¿Qué? Gemelos Gemelos Había unos Que estaban caminando Al mismo tiempo Puedes ir al mapita Para irte directamente Y no tener que andar Recorriendo Ay Pero yo quiero verla ¿Qué es este libro? Un libro El gourmet errante Eh, me vale la pena El holandés volante Ahí hay lore Vamos a patear Su perro Ay, no puede Vamos a patear Su perro Niño, dejas Vamos a patear Su perro ¿Qué asignatura Me toca ahora? Espero sea la siesta Ah, sí Estamos en España Aquí duerme la siesta Al mediodía, tío ¿Qué pedo? Perrodada Oh Sí, sí, sí Uy, sí Científica de origen Eso Ah Es el número Perrodazo Asado Oh Eso no lo leí Verga Bueno, son sus creencias ¿No? Más bien Ajá Es lo que están especulando Pero güey Es lorecito A la bestia Oye, Pepe ¿Me puedes calcar Esta cuadrícula Para usarla Para la reseña? No Mira la Greta Ahí Ahí está mi esposa Ay, me encanta su cabello Es mi esposa Güey Cinco ¿Quién es? ¿Quién le da la voz a ella? El Pepe Sí, el Pepe El Pepe Muy bien Campeona mensa Te dejo que te encargues tú Entonces No tenía ni que perdírmelo Qué emocionante ¿Quién es usted? Espero que todo vaya bien Hasta luego Cuchao Ahora la gente me va a querer Como Anibi, ¿verdad? Ya tengo sus frases A disculpas No Qué agradable Caja de cereal Anda, Revena Esto es lo que es A que se nota A la legua Por algo la llaman La super Tiene tanta fuerza Clase Presencia Dedos Es el espejo En el que me miro Y no solo yo Seguramente cualquier entrenador Pensará lo mismo Por cierto Recuerda lo que te he preguntado Antes de la clase Has dicho que tu objetivo Es convertirte en una entrenadora Fortísima, ¿verdad? En tal caso ¿Por qué no haces como yo Intentas alcanzar el rango de campeona? No te separes de mí Pero bueno ¿Cómo puedes dudar tanto De lo fuerte que eres? Yo sé que eres fuerte Los campeones No solo entrenamos A nuestros Pokémon También cautivamos Al público Con los Combatazos Que nos marcamos Somos la flor Y nata De los combates Así te lo dijo Si logras demostrar tu fuerza En la liga Pikachu Serás una campeona Con todas las de la ley Para obtener este rango No basta con asistir A las clases Tienes que superar Los ocho gimnasios Los Pokémon Y hacer La escuela de la vida Y por eso Si fuera poco Después tienes que presentarte A una prueba aún más Chunga A una chinga El examen de campeonato Eso sí Si logras aprobarlo Te sentirás como una auténtica campeona Porque es lo que serás Es una distensión Que te da muchísimo cachete Lo aseguro El sueño de todo entrenador Los patrocinios Ya sé que está mal Echarse flores Pero Yo logré El rango de campeona Durante mi anterior Búsqueda Búsqueda del tesoro Ay que bueno Que no dijeron Que fue a los seis años Dios mío Ay Dios mío Lol A lo mejor uno Sabes que va esto Del tesoro Pero te lo explicarán Dentro de poco Lo hice a mis seis años Es un proyecto muy Pero que muy especial El anterior se celebró Al poco de iniciar el curso Nos tendremos aventuras Fuera de la academia Y podremos aprender mucho Por nuestra cuenta Y mucho de nosotras Además de pasarlo en grande Ahora que caigo Puede que esa experiencia en sí Que viví yo Fuese el verdadero tesoro Como el One Piece En plan metáfora y tal Como el One Piece Como el una pieza Bueno Fijo que guiarte Me ayuda a mejorar A mí también Revena Era la imagen De you are approaching Mi A me lo capturó Alol Voy a registrar En tu aplicación Mapa Donde están Todos los gimnasios Por si las moscas Porque serás Tan fuerte Como yo Y te paso Unas fotillos mías Y dinero Y unas cosas Sí, también me saco De onda que de putazo Te muestran ya Todos los líderes Ajá Es como de todos los objetivos Ahí ya dale Lo que tú quieras Sí, sí, ya la chingada Travesión de la victoria Travesión de la victoria Marca ACME Piénsatelo bien Piénsalo bien ¿Tienes de eso? Perdón, es que me estuve Aguantando todo el rato Listo Se ruega la estudiante Revena que acude Inmediatamente al despacho Del director Uh, está en problema Repito Se ruega que la Revena Vaya inmediatamente Al despacho Del director Eh, tengo un corte cabello Está bien culero Qué pedo Un corte de cabello Está bien culero Puedes mover Puedes mover la cámara Con totalidad ahí Háganmela desde recién ¿Cómo, cómo, cómo? Si puedes mover la cámara Ahí con totalidad O solo un poquito No, solamente es esto Ah, ok No va a estar dibujada La parte trasera del cuarto Ya Háganme la rayita, pa Eso dijo La rayita Me van a quitar el celular En la dirección Pues sí, güey Ya te cachamos jugando Fortnite Eso simplemente Hace a los niños violentos Ay, me equivoqué De alumno Muchas gracias por venir Revena ¿A ti qué te parece Fortnite? ¿Tú crees que hacen Niños, niños diabólicos? Yo creo que sí O Free Fire Free Fire me da miedo Tiene demonios Demonios Que te desapoderan de ti Hay demonios En Free Fire ¿Qué te parece La Academia Uva? Espero que tu primera impresión No haya sido favorable Ay, no sabes Cómo alegra decir O de oír eso Conservas aún Un pedacito de la beca Bueno, te estarás preguntando ¿Por qué te he llamado Por el megáfono Hasta que vienes aquí? La verdad es para avergonzarte No hay cosa más vergonzosa Que te llamen Por el megáfono Resulta que un amigo mío Tiene que pedirte Algo de vital importancia ¿Me das 20 pesos? No, me temo que no tengo 20 pesos para darte Pero No es una reunión presencial Ahora mismo lo llamo Descuida Oh ¿Televisión? Sí, yo tengo tele Y abajo muchos libros Porque yo sí leo Ah, el profesor Oh, el giga shot A ver, dale Tú vas a este Ok Hola Revena Es un placer conocerte Me llamo Turo Y estoy muy duro Y me dedico a estudiar Los Pikachus Desde las profundidades Del foso de tu cuenca En Paldea Digo, perdón O lo que es lo mismo El área cero Oh El punto cero de Fortnite El punto cero de Fortnite El punto cero, güey Es el punto cero Es Fortnite, güey Si está en España Esto, tío ¿Dónde caemos? ¿Qué onda? Turo es un profesor excelente De hecho, se graduó En esta misma academia Y aún no ha terminado De pagar su deuda Por eso está chambeando De eso Voy a hacerte franco E ir directo al grano Granos Revena Número de matrícula 805C393 Será el ID Puede ser ¿Te acompaña un extraño Pikachu Llamado Miraydon, verdad? Según mis investigaciones Se trata de una motomami Agradezco tu sinceridad No es mi intención Acusarte de nada Que conste Al contrario Necesito tu ayuda Ayúdame, por favor Estoy en esta pantalla Reed Richards Don, dígame Don A la verga Cuánto tiempo sin vernos, eh Qué alivio saber que te encuentras Bien, motomami Roy Roy Verás Resulta que Miraydon Estaba a mi cargo Era mi chamba ¿Mi chamba? Supongo que un chico Llamado Damian O Damian Como quieran pronunciarlo Me vale verga Te dio una Pokeball Para él, ¿verdad? Antes era mía Ese pendejo me la robó Pensó que con ella Pagaría su deuda Pero no, no vale nada Ahora mismo Por desgracia No estoy en condiciones De cuidarlo como es debido Por eso Me congratularía Que te hicieras cargo De Miraydon en mi lugar ¿Me harías ese favor? Estaría muy caro alimentarlo Y como todavía Y como todavía Tengo mi deuda por pagar No sabes lo mucho Que significa para mí Oír eso El pobre se encuentra Demasiado débil Para combatir en condiciones Aunque Siga siendo capaz De adoptar La forma de montura Esta solo es Última para desplazarse Te estoy dando una excusa Por la que no puedes usarlo Para defenderte Es probable que pase Bastante tiempo Antes de que logre Recuperar toda su fuerza Uses un legendario En la aventura Pendeja Si no te importa Me gustaría registrar Mi número telefónico En tus más rotos Un segundo Te daré mi contacto Aunque no lo quieras Me da cosa que aquí Él está apasmado Sin moverse Es una imagen estática No nada más Sí Así podré contactar Contigo Profesor Es muy estática Sí, es que soy Un giga chat Como el meme Son solo fotos estáticas Así podré contactar Contigo periódicamente Para comprobar Cómo marchan Las cosas Hasta la verga Hasta más verdigo Me voy ¿Adónde se fue? ¿Es posible que este Pokémon Venga del área cero? No, no lo creo Ha de ser una coincidencia No es como que este tipo Trabaje en el área cero Estas cosas tengan que ver Con el área cero Y no sospechen De mi mirada Puedo ser el antagonista Voy a poner Mirada de malo Espera Dijeron área cero Pero antes dijeron punto cero No, área cero No, güey Dijeron punto cero Después Chale Debido llamarse punto cero Para así decirle punto g Duro No me digas que Yo soy el villano Ay no Pero tiene que ser plot twist ¿Qué dijo profesor? Nada Tiene que ser un plot twist Mira, espero al menos Tener mejores motivos Que el pinche presidente Ross Por lo visto El profesor te ha encomendado Una tarea harto de importante Sobra decir Que cuentas con todo mi apoyo Yo sexual Es que no puedo evitar Escuchar esa frase Por la de Churro Qué cabrón Con todo mi apoyo Y el de la academia Mira Yo la verdad Apoyo lo tuyo Y lo de Mencia Mira La verdad es que Afortunadamente tú Y ella No necesitan utilizar Pues eso Ya sabes Espero que disfrutes Tu vida estudiantil Y por vida estudiantil Me refiero a que Vas a tener que dormir Cuarto con alguien Ah, junto a Miraydon Sí Pero ahora Pues hasta ahora Tu cargo Bueno Voy a ser un buen villano O eso espero Es un buen villano Wow Está haciendo una pose Con permiso Or, ven ahí estás Aquí Junto a mí ¿Qué gamberrada has hecho Ya para terminar En el despacho El director En el primer día De hecho lo escuché Es broma Le di un putazo A un niño Te está buscando Porque Sinio Me ha pedido Que te acompañe A la residencia Estudiantes ¿Entiendes? No le digo Profesor Tendrás ganas De ver Tu nueva habitación ¿No? Pues venga Vamos allá Espero que Espero que sea Junto a mí Esto parece una casa Verga con cocina Güey Qué pedo Esto Esto es muy Primero Que lo Cabrón Güey Los estudiantes Aquí Güey Viven mejor Que un adulto Güey La criatura Sí debe estar Hiper cara Güey Güey Y hasta microondas Incluido Y cosa para calentar No mames Ajá Chachán Vives mejor Que un foráneo Te presento Tu nueva habitación ¿Cómo te quedas? Güey Te pedí una habitación No un palacio Un palacio ¿Sabes qué es lo peor Güey? Que cuando se gradúe La revena Güey Va a tener una casa Peor que esta Va a vivir peor Sí Ajá Sí es que no Termina Oye Pero eso es Una cama Tamaño Familiar Tienes mucho espacio Ahí Una matrimonía Una king size Si quieres a veces Podemos hacer pijamadas Que lo digo Como si hubiera decorado Yo o algo Pero en realidad Es la primera vez Que la ve igual que tú Y tu Hermosa cama Por cierto Tienes que estar Para el arraso ¿No? Con este primer día Tan movidito Que has tenido Y tu cama Seguro que estás deseando Meterte en la cama No pudiste Es tan enfermo Déjala Dejala tener Su amor Primaveral Güey Nada con una cabezadita La textura de la madera Sí se ve bien Para que veas Eso es cierto Sí Descansa bien Que mañana te voy a freír De combates Y quiero que me lo pongas Difícil Ay ¿Qué tipo de combates? Oye Ahora la textura De tu cama Sí está muy fea Y eso sí llama la atención Mira Ahorita viene algo Que sí no me encantó Pero entiendo Por qué pasa Cargando Sí Sabía que Cuando quisiste Darte cuenta Oh Timescape Un steinscape Oh Timescape Vaya Un timescape En Pokémon What the fuck Primera vez Bueno primera vez no Porque en En Spidey Escudo Pasaron tres días Luego de lo de Ternatus ¿Qué? Tintuntantin Tintuntantin Estimados alumnos Es un placer Para mí anunciar Que hoy da comienzo El proyecto extracurricular La explicación Tendrá lugar En el área recreativa El alumnado Debe de dirigirse Sin temor Ah Ahora el men El men va a anunciar La búsqueda Del tesoro Wow Llevamos días Conociéndonos Por fin Qué ganas tenía El proyecto extracurricular Es una pasada Venga Vamos a la área recreativa Que nos conocemos Por muchos días Aunque haya parecido Como si fuera ayer Sí, parecía que iba A tomar la puerta Pero te voy a seguir mejor Lol Aunque vamos Al mismo lugar Sí se mueven bien ellos ¿Cómo abrió la puerta? Gracias a todos Por venir Voy a explicar En qué consiste El proyecto extracurricular Que deben realizar El tema será La búsqueda del tesoro El One Piece El One Piece El One Piece Quiero que recorran La región En busca de su propio tesoro Puede ser subjetivo ¿Eh? Hasta ahora Estudiando la academia Han adquirido Todo tipo de conocimientos ¿Verdad? Pues bien Ha llegado la hora Oigan Por eso pagan Colegiatura De que se hagan Un monstruo Y 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 un monstruo Constituye un hogar De diversos pikachus Como pueden ver En este powerpoint Por no hablar De toda la gente Habita en ella ¿Hasta dónde llegarán? ¿Cuánta gente conocerán? ¿Qué experiencias vivirán? ¿Por qué miento este discurso? ¿Por qué me pagan? Quiero que cada uno de ustedes Lleve la aventura De sus pikachus Que caminen junto a ellos Que caminen junto a alguien más Que aprendan de ellos Que vuestros sentimientos Se aunan a los suyos Y el tesoro Quiero que lo encontréis Lo tragan de vuelta Aunque el tesoro Puede ser algo simbólico Como el guampis Mi objetivo es que este proyecto Sirva para crecer y madurar Sobre todo para madurar Que varios están bien pendejos Estaré aguardando ansioso Su regreso Así que en marcha ¿Eso significa que ya no tendremos clase? Así me deshago de ustedes Pongo las instalaciones Y abro una escuela matutina nueva Y gano más dinero Bien hecho Ese director es un genio ¿Cuánto cae el director Va a comprar Twitter? Loll Oh vamos Revena Eso no es una excusa Para hacer una escuela matutina Voy a un ciclizar ¡Esperar! ¡Eso ha dicho! Voy por el One Piece ¡Vamos ciclizar! ¡En marcha! ¡Soy una mutu! ¡A la verga! Vayan con cuidado Recuerden que el acceso Al foso de Paldea Está terminadamente prohibido O sea que vas a tener Que ir ahí eventualmente Soy un director muy sincero Vean como me pajeo Venga Revena Es un director muy sincero No va a crear una escuela matutina No va a subrentar nuestros cuartos Espero que todos hayan oído Mi advertencia Unos estudiantes Tan asociados Difícil no preocuparse Acostúmbrate a que tu cama Huele a otra persona Y bueno mira Ahora estás completamente libre Puedes hacer las tramas O lo que sea En el orden que te dé la gana Hacer uno Luego otro Y así Así Hasta Hasta que los 18 objetivos Estén completos Aquí si puedes ver el cielo Y el techo Y el piso Cabrón Sí eso Yo fue de las primeras cosas Que hice Para compararlo con Spy School Me gusta mucho que entre Entre muchas comillas Son 18 gimnasios Vamos a ponerlo Realmente se podía explorar más Pero Peter quiso ir más directo Para acá Sí yo quise ir más directo Porque yo quiero avanzar Mira aquí estoy Revena Mira Te estoy agitando la mano ¿Me estás viendo? Sí me estás viendo Revena Sí me viste ¿Qué ganas tenía Que empezase de una vez La búsqueda del tesoro? Buena pregunta Ven Te cuento más por el camino Es como el One Piece Pero es real No sé si tiene un fin O sea que el One Piece es falso Es el Ven Tu estrella de la academia Aunque se llama así No hay que tomárselo Al pie de la letra Vamos que No es necesario Existe un tesoro físico Te trata más bien Recorrer para el día Tu aire Y vivir todo tipo De experiencias Y aventuras Puedes afrontar El reto de los gimnasios O dedicarte a ayudar A quien lo necesite Pelear junto a mí O puede que Si encuentres un tesoro real Vete a tu saber El One Piece El One Piece Es real ¿no? La idea es aprender Todo lo que nos enseñan En la academia Y encima Tendremos mil oportunidades De echar combates Contra multitud de gente Será genial Y no importa Si nos lo piden o no Más te vale Compatir contra mí Si nos vemos por ahí Durante la búsqueda Del tesoro Por favor Por cierto En la aplicación Mapa Puedes marcar Los lugares A los que quieres ir ¿Qué tal Si marcas Como destino Las ubicaciones De los gimnasios Que te registré La otra vez ¿Eh? Sí, sí Toma mi misión Damián Ah, perdón Perdón No me di cuenta Es que como veía a ella Oye Mensa Nada de trampas Ni favoritismos Menuda delegada Estás hecha Yo tu nepotismo Ya me enteré De que le diste Una teracristalización A ella Sí, pero mi papá Al menos No es el profesor Lash Ese dribbling Que está ahí Es un Ese dribbling Es un dribbling real No es un globo Se va a secuestrar a un niño Sí ¿Cómo que trampas? ¿Qué dices? Yo no hago nepotismo Solo favoritismo Solo le he dado Una recomendación Revena no tiene tiempo Para andarse Con estas historias De campeones Lo que en realidad Quiere es Venir conmigo A buscar pikachus Dominantes Y hacerse con Un montón de especias ¿A que sí? ¿Que sí? Venga Eso lo dijiste tú Acompáñame a indagar En sus moradas A Sierra A Sierra Hacer allanamiento Perdón Para buscar las especias Ocultas Ey ¿Pero de qué vas? ¿No le metas Esas cosas en la cabeza? Uy Ella Ella solo puede Tenerme en su cabeza Oye Que yo solo la he invitado Ya decidirá ella misma Que hacer ¿No? Al final del día Esa es la protagonista No te voy a dar pene Ni especias Oye Revena Te están llamando Contesta Chamaca ¿Qué es lo que se llama? 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 Hey Revena Soy Cassiopeia Sobre la operación Stardust Crusaders ¿Son los dragones, güey? ¡Expertos! En el tipo de Pikachus que da nombre a su grupo Pero siendo tú, no creo que suponga ningún problema Voy a anotarle el mapa en las ubicaciones de las bases, ¿vale? Dice Fabián ¿Se pueden activar a estos comentaristas en el juego? Los quiero ¡Qué güey! Eso es un mil mejor halago que me han hecho Y su primera vez en el chat Se han marcado las ubicaciones de las bases del Team Star en el mapa Con todas sus caras, vaya Vi a Stardust Vi a Stardust Crusader ¿Tardus? ¿Dragón? ¿Y son motos? No puede ser Te daré una buena recompensa por cada jefe que derrotes Unas VIP, unos... ¿Quién eres? ¿No sabes que el Team Star es muy peligroso? No metas a Revena en estos líos Yo la puedo... Yo solo la puedo manipular Eso, eso, eso Además, lo que apetece es venir a reunir ingredientes conmigo, ¿no es así? Damián, Mensa Ya digo que Revena tiene libertad de decidir qué hacer, ¿no? Oh, 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 es cierto, es un ser humano con derechos y libertad y libre de trigo ¿Cómo sabes nuestros nombres? ¿Y cómo que Revena puede tomar sus decisiones? Tengo ganas de ver que eres capaz, Revena Es cierto, Revena No habrá mejor tesoro para mí que toda la experiencia ¿Qué voy a ganar? Fue un chiste, gente, no mames Este güey Lo primero que haré es ir a los... Lo primero que haré es ir a los gimnasios y empezar a entrenar a mis nuevos Pikachus Mira, con esta foto puedes hacerte una idea de cómo son los edificios Los basados, ¿sabes? Que es referencia a Legends Güey, dice Bokudon, fue muy colega de tu parte, ¿no? Sí, fue muy colega Fue muy colega Hizo daño al Nibi, ¿no? Estuvo ahí una clase con el colega y él ya se le pegó, banda Ay, no, no, qué puto asco, ¿no? ¿Ves? No puedes confiar en Damián, el colega Güey, espérate, Damián, ¿es dominicano? LOL Mira, esta vez sí te mandé la foto que quería Bueno, bueno, ya me cayó ¿Qué se supone que debes decir de por ti mismo el camino a seguir? Guiño, guiño No es fácil eso de encontrar tu propio tesoro Tú eres mi tesoro Guiño, consigue el tuyo ¿Qué, cuál es el mío? Pues, claramente, la men... Digo, las especies ocultas Faltaría más Mi gran objetivo es conseguir esas especias Y hacer todo tipo de bocadillos Para chuparse los dedos No, no, no Los dedos, güey, los dedos Ah, mmm, dedos Dedos En algo tenemos en común Nos gustan los dedos Nos gusta chuparnos los dedos ¿Oh, sí? Eh, oye, vaya, ¿y tú para qué sales? Ah, ¿acaso te ha oído mencionar los bocadillos y no se ha podido resistir? Eso quiere comerte Ah, a ti no te doy ni las migas Chamaca pendeja Don Espera, ¿no será que quiere que te montes en él de una vez para ponernos en marcha? Cielos, ¿cómo quisiera ser un ciclizar? LOL ¿Pensé en voz alta? Ah, es como el Wildeer, ¿no? Son todas las monturas de Legends en una, güey En una sola, sí Sí Y digo, obviamente te van a ir desbloqueando más habilidades del Miraydon Sí, sí Motomami Motomami, Motomami Anda, míralo, igualito que una Motomami Con Miraydon podrás llegar hasta el último rincón de la región, ya verás No lo sé Si quieres ir a buscar Pikachu dominantes que debe, ¿qué deberías hacerlo? Has de salir por la puerta a este Esta Yo te recomiendo salir por la puerta oeste para ir al primer gimnasio No te recomiendo Más bien te lo recomiendo forzadamente, pero también recomiendo con tu elección Por un lado, este es muy fácil perderse, hazme caso Por favor, esté conmigo Bueno, yo voy yendo ya Date prisa y no te quedes regazada Rezagada, perdón ¿Me voy a la mierda? Él dijo un comentario contra ti Así que yo también me voy Los gimnasios se me esperan Y tienes que venir conmigo, vamos Revena me quiere más a mí Revena me quiere más a mí Así que irá primero con el dominante ¿Verdad que sí, Revena? ¿Dominante? Bueno, Peter Te recomiendo ir primero con la Yo fui con el güey Con el Damián Pero a ti te recomiendo ir con el otro güey Porque ya está Small League No, Revena me quiere más a mí E irá primero con el dominante ¡Uy, verga! ¡Si es una moto! Pues sí, güey Sí, güey, es una moto Eso es desde los trailers Pero es que ya verlo bien, bien, bien Yo moviendo la cámara Está bien vergas No More Heroes 3 Es un poco lento Yo esperaba que fuera más rápido Eh... Vas a acelerar Más rápido ¿Cómo? Eh... Después te van a desbloquear eso ¿Puedo trabajar? Es mejor que caminar Te vas a caer al agua, güey No lo hagas Tienes que elegir la ruta 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 Tengo que escoger esta Esta es la de Damián, ¿verdad? Es la de Damián Pero yo te recomiendo por la otra Por el Small League Ok Para el dominante Porque a mí me quiere más Y por mí, ¿verdad? Por mí Para que sí Vayamos a comer Y nos chupemos los dedos Dicen que hagas el derrape de Akira ¿Cómo se hace esto aquí? No En No More Heroes 3 se puede Mira lo que dicen aquí El rendimiento del juego Si está regular son, ¿eh? ¿Eh? Que el rendimiento del juego Está regular son Sí Eso es lo peor que tienen Vamos a ver Vamos hasta acabarlo Decir, la verdad Sí Yo creo que Pepe Vas a tener que modificar La miniatura Rotom Pero si no está hecha La de la ¿No habías hecho una Para la reseña ya? Hola, hola Soy mensa Dedicable Sí Quiero que sigamos en contacto Por teléfono, ¿ok? Seguro que has decidido Salir hacia el OECD Obviamente Era la mejor opción Si sigues por ahí Pueblo Pirotín Te queda muy cerca Ahí está el gimnasio De tipo bicho Deberías ir a retar al líder Yo creo que ganarás Sin problema Así que mucho ánimo Ya me contarás Hasta luego Procede a no hablar Ella te incentiva Que el bicho sea el primero Pensé que sería el planta Yo también pensé que sería el planta Cuando mostraron al Hubert Sí Yo también De hecho yo hice primero el planta Y después hice el bicho Pero por el level Sí es el bicho primero Ya Oh Esos son fast travels Son puntos para viajar Si los de Galar En las rutas Ves que había también Campamentos Son estos Sí Son estos Son el reemplazo De los campamentos Ay qué bonito que sea Diferente el hábitat Lo que sí me gusta mucho Es que Algo que le faltó a Legends Voy a atrapar Algo que le faltó a Legends Es que Los Pokémon Estaban chido y todo Que estuvieran Así en el mapa Y explorar así todo Pero muchos de ellos Simplemente estaban Ahí y ya Aquí sí se ve que están Como que tienen sus pequeñas Manadas Barbadas y así Sí Está chido esto La verdad es que está Muy largo El No sé si decir tutorial Pero ustedes me entienden ¿No? O sea el Aguayet Aguayet Qué rápido Oh Gruñido O pistola Sí gruñido Para llevar uno especial Por si acaso Sí Es que no vas a estar gruñido nunca No Y tú no Y sí de hecho También no me gustó mucho Que fuera muy largo Lo de la escuela Sí Pero mira por lo menos Yo ya me lo venía a venir Porque digo ¿Cómo van a resumir esto De la escuela? O sea Sí Es que al final del día Esto es un RPG Y tiene que tener su narrativa Pero lo bueno es que de medio Cuando ya te sueltan Si puedes jugar todo lo que quieras Mientras tanto Antes de eso Sí La verdad es que siento Que es un precio bajo Porque ya te suelten Todo Porque te suelten Sí Bueno ¿Y dónde está el El dicho motocicleta? ¡Verga! Siento lo lento Que va el juego Cabrón Es la moto Es la moto No O sea me refiero a que Se bajaron los frames Es un poco de ambas Es un poco de ambas De que se están bajando Los frames Es a lo que me refiero Aquí no se están bajando tanto Pero yendo hacia allá Sí Hay algo allá a lo lejos Se ve una Donde esté yo Ajá Es Jesucristo Ok muñeco A estos ya nos los tienes Que evitar Peter Nada más Creo que para Para que te den El turbo De la moto Creo que si tendrías Que hacer la de Damián Pues sí Güey es que me quiere más Ay Choqué con Sí Pero yo soy más divertida Ay mira Me mantienen montado Sí Sí Has usado una Pikachu Dice Castlebooks Que ahorita de hecho Tiene un problema De memory leak Y hay que reiniciar En las ciudades Para que vaya Mucho mejor Make sense No hay un vaciado Tan bueno Eso tiene sentido De hecho Eso tiene sentido No güey Es que yo le pongo Nombres que son Parecidos Y estén Curses Cabrón Este güey No mames Es que querías que hiciera Hueón Suena parecido Este güey Oh sí Este Cuando termines Un combate Ten cuidado Por los que estén Alrededor Porque hay algunos Que se te van A lanzar Nada más termines Lol Bueno Voy a ir al baño Y por agua No No puedes ir Sí Sí puedo ir Tienes un contrato Esto es Capcom No Esto no es Capcom Ay qué buena animación No puedo obligarme Ahora voy a ir Ahora Pepe Tú eres yo Ay pero en general Dios mío Las texturas Y todo eso Pues bueno Sí He visto comentarios He visto comentarios Que tendría que jugarlo Y acabarlo Para ver si estoy de acuerdo Con eso Pero dicen que De no ser por el apartado técnico Este fácilmente Sí sería el mejor juego De Pokémon Pues por ahora Lo voy sintiendo Que hay cosas muy buenas Este en teoría Sí Hop Pues mira Yo ya lo he explorado más Y sí hay cosas Que sí me han gustado mucho Te digo En cuanto a gameplay Como tal Pero sí Te digo Mi mayor queja Pues es eso Rendimiento Sí Sí La mayor queja Que también podría tener Es el rendimiento Yo Esto que se está viralizando Ahora Si le urge un parche Esta cosa La verdad Voy a intentar hacer eso Voy a guardar Y voy a reiniciar A ver si hace Volcado de memoria Esto Mira Gary Ahí estoy Yo soy Nii Es lo que ellos no saben Lo que el chat no sabe Es que yo era también Nii Una semana Una semana y cacho No sabemos decirte La verdad Yo trataría de hacer Que esto salga Para el próximo Viernes O algo así El miércoles A lo mucho Pues no sabemos Tenemos que acabarlo Sí Necesitamos O sea Es un aproximado Pero no No tenemos una fecha Para prometer Vaya Lo ideal sería Tenerla un sábado O un domingo Ah que Sí se siente ¿Eh? Sí Sí se siente Sí, sí, sí Se ve Se ve Se ve mejor Eh sí 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 es problema De Algo Algo que yo les iba a decir Para la reseña Que sí tendríamos que decir Aclarar Que todo lo que estamos criticando Es en esta versión Sí Mira Que posible Que cambien un parche Un parche en futuro Sí Que probablemente exista Porque mira Ese tipo de cosas De rendimiento Y bugs y así Game Freak Sí las suele parchear Suele Sí, sí Pero no podemos saber Si lo va a hacer o no Entonces Exacto Vamos a decir que Por si llega a existir Un parche en un futuro Para que tengan eso Como en cuenta Ajá De que puede cambiar Esto que se diga Este Sí Sí quiero Dejarlo en claro De que sí vamos a hablar Pues como es De lo que estamos experimentando Pero pues Tengan en cuenta eso A ver miren Les voy a decir esto Recuerden que Bill Me prestó el juego Ajá Él me prestó el parche 1.0 No el 1.1 Si hay diferencia Lo poco que toqué El juego Ajá Era menos Habían cosas muy bruscas Cabrón En las primeras Cuts Hasta llegar Hasta llegar A la primera Gasolineri Menos Jappini No No soy furro Jappini sale Desde el primer pueblo Ay qué rico Ay mira Una incursión Sí Es lo que iba a ir ahorita Pero primero que voy a agarrar Estos ítems Pero sí X, Y tuvo un chingo De problemas También al inicio Y todos esos problemas Los parchearon ¿Qué Pokémon es? Ah sí Ah es un rock roof Un rock roof de agua Ahora era tipo agua Era tipo agua Dice el Brahe No Pepe Yo en tres años Dejaré un comentario En la reseña Diciendo que el juego No tiene esos problemas Sí, 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 sí Mira Como es un problema De volcado de memoria Yo creo que No es tan complejo De arreglar No Como en general Los bajones Que tiene de cajón El juego ¿No? Sí, además Hay que aclarar muy bien Que es esa versión También Porque no Primero O sea Ay güey Aquí sí son Entrenadores Recuerden gente Que hoy estamos Desactivadas las alertas Sí Quiero pues agradecer A todos los que han suscrito Como Cermo A Your Secrets Este A Irving Que donó 50 bits A James Que dio su sub Hace una hora Neta Las he visto Pero no Quiero interrumpir El ritmo de juego Sí No te preocupes Pero nada más Es la aclaración Para los que no sabían Exacto Pero sí Entonces hay que aclararlo Porque tampoco sabemos Qué tanto van a mejorar Esos posibles parches Y es que los hay En primer lugar Ajá Es que por eso Por eso vamos a decir De los posibles Pero pues también No sabemos Qué van a solucionar Si sí lo van a hacer O sea No sabemos ¿No? Sí Te digo Yo creo que este será Un juego Que será de esos Que son Polémicos en su lanzamiento Porque se nota Que le faltaba desarrollo Pero que con el tiempo Seguramente Ojalá Me gustaría Lo arreglen Y dicen No Bueno Me gustaría Güey Te iba a decir Aquajet Que tienes tiempo ¿Verdad? Para pegar Sí Te iba a decir Aquajet Pero es cierto Que es tipo agua Dice Nate Como le vino pasando A Elden Ring Ay güey No me recuerdes Lo que me pasó A mí Elden Ring Sí Es que De hecho Elden Ring También es muy bueno Pero había gente Que No No Incugable Yo no podía Gente Se acuerdan Que O sea No era solo el caballo Era que los enemigos Se me desaparecían Si me alejaba Poquito Poquito De ellos Estaba bien raro Era muy extraño Cómo te funcionaba Y es que En Elden Ring Es incluso peor Porque ahí sí Tienes que estar Muy atento De los enemigos En mi Mi versión De lo que yo jugué De Elden Ring Eso sí que era Literalmente Injugable Que bonita animación Mira Mira Esta va para Gameplay Y tecnicismo Güey Esta va para Ajá Para la cortinilla Esa Para conclusiones Güey Eso sí Güey Esos efectos De partículas Si les quedaron Bien vergas Sí Aunque el piso Donde estaba Rock Group Ahorita que hicieron El zoom Estaba Sí Estaba Pero pues La verdad Es que los empiezo Ya a ignorar O sea Este Para en plan Reseña Pues no lo puedo Hacer Este Pero Pero ya Hasta allá Llego un punto En el que me valen Verga Dice Straunhek El Cyberpunk Ahora es un juego Estable Sí Sigue siendo un juego Más o menos Pero Se puede jugar Ya Y mira lo que dice Oso Que Elden Ring Lo tuvo que reembolsar En PC Yo también Lo reembolsé En Xbox Yo lo reembolsé Y lo compré En Play 4 Weón La verdad Estuvo bien Painful Que quisimos Jugar juntos Esa madre El Elden Ring Y no pudimos No pudimos Dios mío Por lo menos Jugaremos el Dark Souls 3 Si quieres Small League Sale más arriba Voy Es que estoy Explorando Sí Sí Nada más Te digo Pues ¿Quién es ese Pokémon? ¿Quién es ese Pikachu? Es nuevo No lo conozco Tiene los ojos amarillos Güey Qué miedo Ya puedes reclamar El Pikachu Contra Cristal Volador De evento Ese no lo conozco Por cierto Peter Vi que te bajaste Puedes lanzarla En el Miraidon También Esa es la diferencia De las monturas De Arceus Si puedes lanzarlas Hábitos de Legends Sí Yo tengo muy malos Hábitos de Legends Con este Güey ¿Cuál es? Ah son Hopi Ok Cuando bares Estos Ay no ¿Qué va a ser este Güey? No mames A ver gente Se viene el Van a Peter Vamos a venir al Peter Vamos a hacer el listo Sí güey Vi que alguien Hace rato Un par en el chat Preguntaron ¿Por qué dicen Pikachu? No entiendo Güey Tu mamá no les dice así A todos los Pokémon No mames Tienen 20 15 años Este chat Güey No les digas eso Ellos no vivieron La primera fiebre amarilla Güey A sus papás Les tocó la fiebre amarilla Güey Sí Ay Dios mío Star Platinum Regaló 5 subs Muchas gracias Gracias estrella platinada El globo terráqueo Es un Psyduck A ver Los Pokémon viejos Son los que más me valen Ver Ese es otro Que siempre está solo Porque es el favorito De Masuda Makes sense ¿Qué será esto? Masuda no trabajó En este juego Pero bueno Mira Ve Esos están chidos Ve ¿Qué es eso? ¿Ya me trajo Contra el cristal ya? Ah sí Como en el trailer El gil Como en el trailer Sí que nosotros Encontré un Don't Spass veneno yo Y se te la cristaliza El cabrón Es volador Así es Qué cool La verdad Ah jale jaleo Ah jale jaleo Ah ok Hay que matarlos Sí Tienes que Kilearlo Hay que matarlo Uy nivel 15 Es que Eso lo hacen Para que no lo chisezca Una Quick Ball Vaya Ya Tiene mucho sentido Golpe aéreo Lo está cargando A la verga Puta mala suerte Mira la verdad Es que quiero un freezer El Paumi Güey El Paumi Como ese volador Pues sí supongo No sé Caso el bug Si sean fijos La verdad El Paumi Jajaja Vete a la mierda Güey Me dan ganas De quedarme Solo por el apodo Cabrón Luego se lo cambias A PePau Mod Eso voy a Hacer cuando Abuelucione Güey La verdad Los modelos 3D Los personajes Los amo Y de los Pikachu También están muy bonitos Están bonitos Me gustó mucho Verlos de los legendarios Cabrón A Rayquaza Se le detallan Las escamas No mames Es su equipo También De seguro No Impactruedo Híjole Ya murió El tuyo Ah no Ya ¿Qué pedo? ¿No hay que bajarle toda la salud? No Eso me sacó ¿Qué pedo? Sí tienes que hacer eso O sea que está scripteando Que la vida le quede baja A propósito Sí Ya Gracias Orlando Ok 100 bits Orlando Yo soy el Pokémon Live audience reaction Güey No aprende nada Como dice Pepe Tiene teratipo Ya mátalo No voy a cambiar Ajá Le fascina todo lo que brilla Si ve algo de este llante La moneda de Y Ah Uh Qué original Chal Ese debió ser un Miaoz regional De tipo hielo O de tipo roca Eh Ni modo Dice Nico Está el kitaflo amigo De paso ¿No? Qué anti-bases Está el Nico ¿Cuál es su paso Mari? No es based No es based ¿Qué es eso? No es Es una roca Es un Gimme Ghoul Ah Ah conseguiste las monedas ¿Sí viste cómo evoluciona? Con las monedas No Ajá Que las vas acumulando Uy Aire afilado Aire afilado Nada mal Nada mal Es el El que no es Aire slash ¿No? Este Vaya Tania Wey Tiene poca salud Te lo van a matar Me va a llegar Ya casi evoluciona En Quadswell ¿Qué es eso? Un pichu Un pichu Quadswell Un pichu Quadswell Hay hábitos de Legends Perdón Ahora ponle de nombre Mini Ay wey ¿Qué pedo? Nada más con presionar Yes Se mandan al frente Oh Oh Ay ¿Qué pedo? Choqué con esto Lol Mátame Pógetelo ¿Una Pokeball? Si debía morir Ay ¿Qué pedo? No me esperaba eso Mira el otro nervioso Está llorando El otro pendejo A ver si no lo mata No salvaste mi vida Arruinaste mi muerte Bueno ni pedo No se le va a quitar Lo muerto Hay uno llorando Enfrente Como vio que mataron A su compa Es más fácil atraparlo Porque está asustado Peek No mames Claro que sí La mogu No es tan pendejo No es tan pendejo Ouch A bailar con ese Me encanta esa melodía A mí también me gusta Bastante O sea es que suena Tan diferente Al tema habitual De Pokémon salvaje La verdad es que Sí se atrevieron O sea Empieza con ritmo En vez de ser el típico Turun 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 Esa es la que hizo Toby Fox ¿No? Varias hizo él Hizo varias Pero no sé cuáles Pokémon Junior Por eso vamos a ponerle Apodos Mis apodos Sí están chidos Completas Así la Pokédex Men con puros apodos Completala alguna vez En tu vida Por favor No A ver si se te ocurre Uno para cada puta especie De hecho ese sería El reto cabrón En realidad Sí es eso Completala así Así solamente Sí la hago Si les tengo que poner Un puto apodo A todos los Pokémon Es bueno Mira guarda Cuando ya acabemos esto Y la cosa esté más relajada Así sería buena Para un stream eso Completo la Pokédex Si le pongo apodos A todos Todos sí En vez de atrápalos A todos Atrápalos y nómbralos A todos Estaría chido La verdad Hasta que Raichu Es Pokémon Sote Sí Pokémon Sote Y luego güey Haces una Living Dex Colos Este juego Y vamos repasando Los nombres Ay Dios No Yo no tengo Home Y no pienso pagar Por Home Nunca en mi vida Puedes usar mi cuenta Tendría que jugarlo Con tu cuenta Ah es cierto Es que a mí no me interesa Estar Es un Smallie Es Bernie Bernie Mátalo Qué malo Es Coveni Covena Sectuna Esto es muy fuerte ¿No? Ahora se le disparó Lodo o Placaje Placaje mejor Placaje que no tiene staff Uy desarrollo Uy desarrollo Wow Ah pero es macho Ah no yo lo quiero hembra Sí Mátalo Me sorprende que no se haya dado cuenta Me sorprende que no se haya dado cuenta Estereotipos de género Ya están poniendo stickers Eso es lo que quería Quiero un peluche de Smallie Yo No Está bonito No es Bernadetta Es Shinji Es Shinji Wey cuando vimos en el primer trailer Y nos emocionamos con Smallie De wey una aceituna Una aceituna Wow un Pokémon aceituna La gente que nos sigue de España Estaba en plan Pero tío ¿Cómo no se dieron cuenta De que era una aceituna? Si estaba detrás Un árbol de aceituna Perdóname por no ser Eso lo dijo el Fanta Perdóname por no ser español Y no haber visto en mi vida Un árbol de aceituna Otro macho Macho Yo nunca había visto en mi vida Un árbol de aceituna La verdad Yo tampoco No mames Uy me dan ganas De vivir Hazlo A ver No wey wey Ya te vio Ya me vio Hasta el nivel Muy alto A ver Corre Dejense presión Presión 27 Vamos a intentarlo A ver Si es posible Si es posible Híjole Uy La cagó La cagó Vamos Cola veneno A la bestia Cosquillas Tengo que rezar Por el veneno Ajá Contoneo 30% 30% 30% Vamos 30% 30% Que se siente Como 70% Uy Vamos Wooper Eso Bien Bien Veneno Veneno No No Aguijole El Fel Stinger Ya fue Ya valió Ya valió Ya valió Escapó Usa el pokemuñeco Usa el pokemuñeco Escapó Escapó Híjole Híjole Güey No De hecho Si te ponías A recorrer En la primera Pradera Encontrabas Ultra Eso es buen diseño Algo que me gustó Mucho Es que te Verá El perro Lo vas a matar No creo Hoy Güey Es super efectivo Y son dos golpes Tienes staff Tienes buen ataque Te dije que el flamengo Estaba roto Solamente el nico Que está en ti basado No lo kill Es que tiene estadísticas De fully evolved O sea Medio creo Pero Exacto Para aventura Está bueno el cabrón Y seguro Lo vamos a ver Tiene más atención De ataque Güey Está mejor que Lady Esta cosa Es más física Que especial ¿No? Entonces la verdad Es que no me gusta Llevar este Es mixta de la gata ¿No? No es físico Güey Es físico Es full físico Es como Cinderace En ese sentido Voy a llevarlo Nada más porque Es un protein Físico Y si vuelvo a jugar Single Solamente para ver A mi auscarada Seguido Este güey Mira Güey Otro Smolip Otro Smolip 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 Está tan chiquito Que de verdad No lo veo Detrás de ti Detrás de ti En la esquina En la esquina Donde estaba el cerco Ajá Ahí Sí estaba muy pequeño No le está bien ¿Cómo la ven? Ah era otro Es verde Era otro Que te decíamos Hay dos Vengo con ese ya Pero ya agarra ese Déjame ver Con qué Pikachu Yo creo que con el Esprichanguito Ahí está Es macho de nuevo Macho ¿Tendrá poca probabilidad De ser hembra? No creo Debe ser 50 Sí, simplemente Has tenido mala suerte Hay un gimme go Ahí está Ahí está A ver Me lo voy a follar Follaje Sí, Castle Wakes Está bien verga Ese tema Oh, Penny Oh, Penny A pesar de los problemas De herramientas ¿Le está gustando En general? Supongo que sí Siento que es un poco Pronto para decirlo Porque fue mucho Bla, bla, bla Y tutorial El día de hoy Ya hace falta más Pero por lo general He sido que estaba Bien Ya a partir de mañana Sí, ya a partir de mañana Sí, se pasa mucho más rápido Todo Ajá Yo le invertí como Cuatro o cinco horas Wey, sin ir al primer gym Uno Dos Tres Clic En Premier Ball Wey, qué basado Una Pokeball diferente Molly, convierte los nutrientes En su dieta de aceite Almacena el fruto Ah, es Bernadetta o Coveni La verdad, no sé Bernier Bernier Solo Bernier Es tu juego, wey Bernadetta Ahora saca a Spigatito ¿Alfido o por ahora? Alfido Sí Vale verga ese cabrón La verdad es que está Que no tenga move pulada Me desmotiva mucho a llevarlo Aceite de Smoliv Ay, wey, rico Mira, otro Smoliv ahí Otro ahí Vamos a ver si está más chido Que el que traje A ver si es más hembra Que el otro Ah, es un tío Más hembra, no Me encanta, de verdad Que no hayan pantallas de carga Wey, no es el juego Súper ágil Of Beers Dice Niri ¿Cuánto planean que duren los directos? Este va a durar cinco horas Y a partir de mañana Son cuatro o cinco ¿Cómo es? Cuatro, tal vez Este tal vez Dure cuatro y media Este Lo puedes dejar Cuando termines el gym Y ya Sí Sí Eso también Sí, es que te digo Ya a partir de mañana Todo va a fluir como el agua Como el aceite de Smoliv Sí, mañana ya que hay objetivo Este va a fluir bien Oye, Bernie ¿Tiene alguna habilidad Más relevante que otra? Eh, Harvest era la chida Pero no me acuerdo Si era oculta o normal Es oculta, creo, ¿no? Creo que si era oculta, eh Ay, fue captura crítica Pero ese es macho, tío Sí, pero no lo voy a llevar Por eso, tío Es macho Dice, bebraba aceite de Smoliv Para cocinar lechón Es que, wey, te lo dan todo O sea, tienes a Fido Que es el pan Lechón Que es la carne Oye, ahí hay un centro Smoliv Que son las aceitunas Y el aceite también Te lo dan todo Si tuviera un roca Oye, espérate Sí lo tengo A ver, a ver, a ver Ah, cierto Pero está nivel 12 Eh, con que aguante Está bien, supongo Sí Déjame ver si tiene algo relevante Lanzarrocas Eh Sirve, la verdad La cosa es que no falle Sí, pero tengo que Pero cura Tienes que curar primero, wey Cúralo No, porque es irrelevante Me va a hacer one hit que yo Ay, ¿qué pedo? Ay, no lo vi Salió de la tierra, wey Ajá Ah, trampa arena Atrápalo, atrápalo Atrápalo Por aquí encontré yo Un divlet pera Pero El bajo está bien bueno, eh Sí Ah, la bestia Ay, si no lo mato y ya O sea, ¿lo voy a dar un golpe? Si lo debilito, este No, wey Es parte de la motedex Ya, mátalo Ah, está bien Va, va, va ¿Qué? ¿Qué cosa va? Está bien, que voy a hacerlo por la pijurro de ex Sí Además, fallaste el follaje Y no puedo cambiar O esos guardados de monstruos del calabozo Fallar follaje Fallar el movimiento follaje Es como dar un lechazo y no atinarle Lol Sí, wey Ah, ya me va a llorar Ah, bueno, la mató Uh Tierra de gris Perdí al... Perdí al... Perdí al... Al bebé Perry Ah, ya está Al bebé Perry Ahí está, ahí está, ahí está Déjame ver el bebé Perry Es que esto es a tiempo real Puta madre Si quieres cambiar Tienes que hacerlo rápido ¿No se detiene el Pokémon? No No mames, lo toqué antes Ay, wey Presión Bueno, ya estás dead Ya No lo iba a resistir, aunque... Sí Muy bien, ese Feldstinger me hace escapar otra vez Sí, vete de ahí Pinche vespecuente La ponen para intimidar en Spad y Scuddy Aquí también Es que es un Pokémon realmente... No es el mejor del mundo ¡Uy, Jigglypuff! ¿Qué? No Jigglypuff, sí Sí, sí A la hora Déjame curar antes Hazlo por mí Déjame curar antes Dime que cura también a los de la caja Vida o muerte Vida o muerte Ay, también puedo saltar con ZR Ah, no Ven acá, Furro Atrápalo por mí, Peter Ven acá, Furro Por Maginair Güey, Jigglypuff estaba detrás Yo no estaba apuntando a Jigglypuff Oh, no ¿Sí lo agarré en la baba? Creo que sí Aunque mira, ves si cuenta bien esta cheetah, la verdad Furro Es un Fleshlight operativo, en realidad Mira, hasta te lo ofrece No, no va a ser suficiente Ah, ahí no manches Nada, güey Y en cualquier momento te puede usar respiro para recuperar salud Avientale varias a ver si queda algún Sí No, güey, obviamente no le iba a quedar Golpes furia Dos ya, solo dos, solo dos Híjole Tres Sí, no pasa Tres No, imposible que sean cinco Ya, ok Es la misma probabilidad que sea cinco que sean cuatro Vamos, ahora sí se queda ¿Uno? ¿Dos? Oh, manches Híjole, ya Es Bell Stinger, no me gusta Mira, estás cerca de un centro Pokémon Podrías seguir intentando spamear Pokéballs Y quedarte con uno Y el último turno, este Huyes O usas el Pokémuñeco que te asegura la huida Sí Voy a usar el Pokémuñeco Me gustó que por fin el Pokémuñeco A partir de Galar tuvo uso ¿Uno? Contoneo Slugger Pero falló Ah, yo, ok Podrías darle algo volador ¿Qué será? Intenta pegarle un golpe, sí ¡Ay, no! Se va a hacer Pensé que era volador Loquilea No creo que loquilea es No, pero es para bajarle un poco Y aumentar los chances Sí, ya lo sé, ya lo sé Y te pego Están chidas las animaciones de Tera Uno Ya, ni modo Dos ¡Ay, qué suerte, qué suerte! Qué suerte, tienen algunos Ay, aún así ¿Pokebolazo? A ver Pues una bella abajo, güey Como dicen Bella abajo, a ver Sí, güey Bella abajo, güey Mierda Las voy a quemar todas, eh Güey, me parece como los combis No, están viendo el espectáculo, güey Sí Están viendo como su mamá se la Qué chido se debilita Está buena la animación de todo eso, eh La verdad las animaciones sí están bien aquí Está ya más seis ese cabrón Está más seis, sí Híjole, va a mandar al iniciar a morir Como debe ser Mira, me gusta que aquí por fin Cuando mandas un Pokémon Sí te ponen al entrenador lanzando la Pokeball Sí Antes era solamente el ángulo de cámara De donde estaba Y Pokeball ahí Mierda No creo que lo dejo aquí Eso fue lo que te dije Que en cualquier momento Bueno, sí Ok Mierda Chale Pensé que la roca le haría más daño, eh Bueno, sí intentó Ay, qué pedo Ay, no los veo Yo sí los vi Es que yo miro hacia adelante Los que yo no veo son los Rocky, digo Y esos sí se confunden en la noche mucho Entonces, definitivamente Este juego no tiene un sistema día-noche Que sigue el reloj real, vaya No Es durmiendo Qué bueno, la verdad Ah, es durmiendo Como en Legends No, pasa cada minuto El día y la noche Ah, en serio Como en Mayora Como en Mayora Y después se cae la luna Como en Mayora Por cierto, hablando de Hablando de Mira el cielo, por favor Da la vuelta Es el mismo Quiero ver algo Da la vuelta en el cielo ¿Dónde está la luna llena? Para evolucionar a Ulcerin Pregúntale a Pregúntale a Jera Ay, no Ahí está ¡Ay, qué pedo! ¡Hue eso! ¿Qué fue? No vi ¿Qué pasó? Eh, un flashazo bien raro ¿No fue una hoja? ¿O fue un flashazo? ¿Qué fue eso? Se vio nomás en el fondo Como que se puso en negro Se puso negro el fondo Chala, no lo vi Era una hoja No era una hoja Déjame ir a orinar rápidamente Pues ya van a ser las cuatro horas ¿Qué te la va a dar más hoy? Le voy a dar un poco más Oh, bueno Por ser el primer día Yo creo que Yo ya le voy a parar ¿Está bien? Quiero ir Quiero ir a cenar Sí, hazlo, Axon No estás obligado Sí Ya el domingo puede que regrese Sábado es cuando Mañana es cuando voy a ir Piratín, güey Piratín Piratín Por lo puñete Con razón Voy a ir por el juego Las objetos se pueden comprar Con los puntos, ¿eh? Este, porque Puedes evitar los entrenadores Ajá Ay, no venden Super Bowls Todavía no Va a ser por medallas, ¿no? Este Sí Pero pues deciden Que en este pueblo Es el LOL Me sacó la moto Spider-Man Spider-Man Digo, es en este Donde se encuentra El primer gimnasio, ¿no? Sí A ver Ay, sí, güey Bueno, no hay primero Ni segundo Pero si tú me entiendes Ay, güey El que te sugieren Que sea el primero Ay, qué pedo Triggeraste una cinemática La líder de tipo Tipo bicho, güey No, alejen a Frank ¿Por eso me bajan de mi moto? Alejen a Frank Banda No, Frank Aléjate Frank Mira, el Frank con las monas chinas Sí se basa bien Pero bien basada Está ok Está ok El Frank por lo general Es basado Dije, por lo general Bueno Solo Solo en ella Y me voy a ir Anda, re pena Y tomaste mi decisión Así que te he dado Por visitar ese gimnasio, eh Espera Eso quiere decir Vas por las ocho Medelleras de gimnasio Y a darlo todo En la liga de Pokémon Pikachu Y bien Ya sabía que yo Te molaría la idea Que me Que tendría Que me Te gustaría más Yo Y vivir juntos Toda la vida Hice bien en proponértelo Por si no lo sabes Antes de enfrentarte A cada líder de gimnasio Hay que probar el llamado Examen de gimnasio Espero hayas estudiado Es distinto para cada uno de ellos Así que no te quedará Otra Que preguntar en recepción Para que te expliquen En qué consiste Por cierto Toma esto ¿No seré yo Una buena enfermera Pokémon Y todo? Es gratis Aunque sigue siendo pobre No sabes la ilusión Que me hace Que hayas decidido Tirarte a la piscina A ir por el rango De campeona Revena Vengo en algún momento No sabes lo feliz Que me ha Así Ay no puedo contenerme Bueno adelante Yo voy a intentar Calamarme Combatiendo contra los Entrenadores de la zona Y robarle sus cosas Quitarle su dinero Ay mira Ahí estaba el grillito Bienvenido Bienvenido al gimnasio Del pueblo Por pirotín A ver Capaz de tu nombre El resto Ya está Inscrita Revena Si quieres desafiar Líder de gimnasio A la líder de gimnasio A la celi Debes probar Primero el examen De gimnasio Para los que preguntan Para los que preguntan Es el grillo regional Banda Lo que está El grillo regional El grillo regional Se viene Se viene el nuevo top Banda El grillo regional Que bueno que llegue A tiempo para escuchar eso Se viene el top 10 Grillos regionales Mira Peter Graba esa en particular Que mira como la sombra Al men se lo Mira la sombra No sabe donde estar La sombra El pedo pirotín Es famoso Güey Vieron que la prueba Es la aceitunada Si Es como una chocolate La chocolate La chocolate Es famoso Por su producción De aceitunas Dice Antaño celebramos La fiesta de la aceituna Para pedir una buena cosecha Para probar el examen Deberas de rodar Hasta una meta Un balón Con forma de aceituna Si lo consigues Seguramente ganarás El fubo Dirígete al lugar Donde se celebra Y habla con mi compañera Para que te explique Las reglas En esta parte Está en la parte norte El pueblo Voy a anotarte En el mapa Donde está Bueno Suerte Bueno Yo ya voy a ir Adiós Cuídense Buenas noches Nos vemos al rato Esta estudiante Pero Adiós Adiós Cuídense Bye Adiós Hasta Otro día Chao Chao La aceitunada Me pregunto ¿En qué consistirá? ¿En qué crees? ¿En qué crees? A ver si la chocolatada Consiste en una En tomar chocolate Con azúcar ¿Verdad? Sí, eso No puede ser otra cosa ¿Puedo subirme aquí en la moto? Sí Uy, unos vivillón A la verga Si puedes A huevo ¿Qué es esto? Uh, el estadio ¿Qué es el gimnasio? Mmm, aquí va a ser el combate Puedes saltar hacia el suelo ¿Eh? Puedes saltar hacia el suelo No tienes que ir por las escaleras Escaleras Anguilas A la verga Uy, sí puede nadar O sea, no mucho Pero ¡Órale! Qué cool Sandwichlandia Gracias, Yoyosho Por esos 190 habitazos Dice Que tal les parece el juego Hasta ahora Eh Jugamos el tutorial Básicamente ¡Ale güey! Un iglebof ¡Uy! ¡No! ¡Iglebof! Atrápale, ponle el hombro Ya sé cómo la voy a llamar Huevo Se acerca Tren del hype Iggy Ajá ¿Cattuccini? Porque para mí parece un feto esta cosa Lol Lol Huevo Es divertido para mí Con que eso sea divertido para mí me basta Mira, yo no sé Yo no suelo hacer eso Pero creo que por cómo se maneja este juego Y así Sí será uno de esos juegos En los que me meteré una ruta O una zona Y atraparé todo lo que vea Yo hice eso, güey Yo no suelo hacer eso Nunca lo hago Yo normalmente solo atrapo los seis Que sé que me voy a llevar ¿Qué pedo se salió? Pero este te incentiva a atrapar varias cosas Sí, es como Legends en ese sentido Como simplemente los ves ahí Y no hay transición ni nada Es como de Ah, mira, voy Disabled ¿Te disolvió? Me disolvió Ay, debería de haber estado placa Ah, qué bueno Creo que sí, ya Creo que la aguante Ay, qué bueno Que le conecté mi teclado A la Switch Es más fácil Escribir Apple A nivel 4 Para que tenga acceso a Kanto Señorita no se abrevia distinto Ay, no sé Solo le estoy Así nos Señorita Puff ¿Y qué le pasó al señor Puff? A ella no le gusta hablar Eso Güey, me encanta esto La verdad la exploración que esté tan libre Así que puedes brincarte las cosas Está de huevos Dice Obvias 872 Ya se fue la gente Mira, güey Ojalá a diario tuviéramos esa cantidad Ay, ojalá a diario tuviéramos esta cantidad Y espero que las personas nuevas se queden La verdad es que estaría De huevos Estaría de huevos ¿Cuántos no se van a quedar? Eso es obvio No Con que algunos se queden estoy bien Güey, con que nos aumenten unas 50 personas las vistas A mí me basta O sea, con que En un directo de Tabletop Simulator de Magic En lugar de 280 que tengamos 330 Me basta Sí Algo así Ajá, que en un stream normal tengamos 400 fijas De juegos que no sean Pokémon A mí me basta, la neta Dice de Kamikam Los Olds de la grasa seguimos aquí Ay, gracias de Kamikam Ya, ya Y ubicamos Créanos Si ubicamos a quienes nos siguen Sí, exactamente Esos sí son los Olds de Internet Esos son gente ¿Sabes qué? ¿Saben qué son? Son los Reales Ah, iba a cambiar mi equipo Iba Es que el Rock Roof No lo quiero, la verdad No, ¿para qué? Ahora prefiero llevarme al Peppa Ay, Dios mío Güey, Rock Roof Daba unas coberturas Este, pues Roca, güey Y aprende también Roca, güey Entonces yo creo que sí vale la pena La engancerlo, güey Y eso El pespado, güey Es el mejor Por favor, llévate al Rock Roof, güey Por favor, no me hagas esto, güey Me dan los testículos, por favor Ay, qué rico Torsión testicular Tienes que ir abajo, eh, por cierto Sí, estoy viendo en el mapa Que me indican que es ahí Soy acorde, eh, por cierto Otra gorda Ay, ¿dónde? Otra gorda Ay, ¿dónde? Es aquí la prueba, supongo, ¿no? Aparentemente Y si metes la pelota De una vez Ah, es una... Puéum, puéum Güey, qué pedo Está bien, Hanabar Güey, es más difícil De lo que pensé Yo siempre fui muy malo Jugando Rocket League De hecho, no me gustó mucho el juego Por... Yo soy malo Y porque me incomoda Para mí los controles Sí se me hicieron Muy poco intuitivos Ah, desapareció Apareció otro, seguro, sí Es que ya metiste Es gol, güey Tengo que hablar Con alguien de aquí, ¿verdad? Sí Ahí está Que ruede la aceituna Mi papi La segunda aceitunada Es el examen de gemeración Por una prueba De un físico Para hacerte Empujar un balón Gigante En forma de aceituna Es que me dices Para el reto Se poblaban de mí La primera y a por Como hablaba Muy bien Recuerdo pedir Una buena cosecha De trasladar Rueda la aceituna A mí también Me llegó a pasar Un poquito eso Y míreme ahora Dios mío Ojalá hubiera hablado Más culero antes Dije más No, no por cómo hablabas Sino porque yo Tartamudeaba demasiado De niño Es un Mirai Supongo, ¿no? Tiene que ser De las que yo he hecho Ninguna es con Mirai Siempre esa pata No hay tiempo, ¿verdad? Creo que no Nada más Hay unas cositas Trickies Pero esta es la más Sencilla de todas Sí, es la primera Por lo menos Haces algo, güey En muchos Ni siquiera hay puzzle En los primeros gimnasios Sí, el primer gimnasio El de Brook, güey El de Brook nada Era la caminada, ¿eh? No, así es camino El de Brook, el de Roxanne El de Rocky El de Roku Sí Todos los primeros gimnasios Los de Rocca siempre son así, güey Son una mamada, ¿no? Sí Por lo menos en el de Silent De blanco y negro Sí te obligan a pelear Y a prenderte la tabla de tipos Ah, sí, de eso se trata Es de gimnasio, sí Bueno, ¿y el reto? ¿Dónde es tú? No, tío Evitaste los NPCs, tío No Se ven de gimnasio Aprobado ¡Qué golazo! Así es Bueno, ahí el juego ¿Ok? ¿Ok? ¿O en serio? ¿Ok? Es Seguro que gracias a ti vamos a tener otro año de cosechas estupendas Soy bien supersticiosa, además ¿Sabías que yo soy Leo con ascendente Libra? ¿Has probado el examen de gimnasio? ¡Enhorabuena! Va a informar a la recepción del resultado del examen ¡Hasta la madre! ¡Y a nivel con balón o la líder! ¡Uy! ¡Mira los perros! Perro Ay, es cierto que aquí también se mantuvo eso del tamaño variable de Legends ¡No! Bye A la gente que se va Bye Bye Adiós a todos Y gracias por tu souk, Alejandro Y vi que Luxury había donado unos bits hace rato Sí, lo dije también Dice que llegó tarde ¡Ay, qué fue eso! ¿Qué cosa? ¿No lo vieron? ¿No fue la palmera? Me confunde un poco la verdad No sé, no vi nada ¿Qué fue eso? Dice el de abajo del camión, está mío A ver, ¿qué tengo que ver? Fue la hoja de la palmera Fue la hoja de la palmera, güey Sí, mira, ahí está Ah, ok Es que sentí que Ay, güey Es que como que se me Fueron los colores bien raros Me sacó un chingo de onda Es que pasó rápido Pero sí fue la hoja Sí, porque yo te digo Pues no fue la palmera Ajá Es aquí, ¿verdad? Sí, güey Mira el logo ahí Hola Veo que la situación Ay, la pinche enfermera Me contagió de la garganta Ahora Enhorabuena por aprobar el examen Tienes ganado la oportunidad De enfrentarte a la líder ¿Quieres enfrentarte a la líder, Araceli? No, todavía no Quiero ver cuál es el Pokémon con el que voy a abrir Es tipo bicho, güey El gimnasio Ah, es bicho Entonces me vale Corazón, escogieron bicho Como recomendado Muy bien, permíteme que tu acompaña la arena de combate Me choca que tenemos líderes de gimnasio tipo bicho Pero todavía Digo Que tenemos alto mando tipo bicho Pero todavía no existe el alto mando planta No existe alto mando planta Eléctrico Normal Mal y Ada Esos cuatro Sí, no Y no van a existir Ay Ay, sí está Dios mío, qué bella Y la tipa también Dame lo que quieras, Bibi, Losin Bibi Oh, ya Hay que ver a la entrenadora más maravillosa Es una mariposa, no Es una mariposa Hostia Para llevar la aceituna a su sitio Para ese recorrido tan tortuoso Se me olvidaba presentarme, ¿no? Soy Araceli, dueña de la confitería de Pastelaraña Uy, perdón, así estamos en la arena A ver, creo que vuelvo a empezar Soy Araceli, la líder de gimnasio de este pueblito tan acogedor Aquí terminan los que no estoy También soy pastelera y me la paso preparando dulces Porque obviamente no tengo el nivel de la carrera ahí Los Pokémon Insectos se esconden entre la maleza los dulces Y provocan esa sensación de felicidad en cuanto te los llevas a la boca Tienen algo en común Son pequeños, pero sirven un poder enorme Así que no bajes la guardia que te puedo hacer tapada la tela de la araña A ver, quiero escuchar la música La líder de quien no es ahora sí te desafío Ese bicho está chidita Vaya tortazo que vas a dar como sometinete a mis Pikachu ¿Tortazo? Un primer líder con tres Pokémon, vaya Sí, eso me gustó la verdad Suelen tener dos únicamente El tercero ya tiene cuatro A la verga Dios mío, en serio, en serio Uy Solo te baja la pistola de agua Sí Uy, el público reaccionó Hoja afilada Bernadetta es especial, ¿verdad? Quítale dulce aroma que no sirve de nada Taruntula Dice Tula en su nombre Picadura de la Cobra, gay La verdad es que sí puedo aguantar todavía Sí, bostéate Me voy a bostear Objetos X, Chakitín La verdad es que sí me da miedo el último Pokémon que pueda tener Me encanta que no hay que esperar para Para elegir el ataque Es muy ágil este juego Mala base Buena base Buen basado Mira, jugué tanto espada y escudo Tantas peleas competitivas Y tanto Dynamax Que Ver la teracristalización Me hace pensar que Solamente dura tres turnos Me da como esa sensación Pensé que haría más daño La verdad Sí Ouch Aunque yo me imagino que la teracristalización Se ha de acabar, ¿no? No Es hasta que caiga Es hasta que caiga Pero se va si lo reemplazas, ¿no? No, que yo sepa, ¿no? Se mantiene O sí No me acuerdo de eso, la verdad ¿Te dio orza? Ah, pero lo va a volver Sí, ellos no Ningún líder aquí tiene el main de su tipo Porque lo teracristalizan de ese tipo Ajá Qué lindo se ve Mátalo Supecabio que te prisione Y alcanza tu máximo splendor Oh, no, 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 no No, el corte furia De todos tenía que usar esa Sí El problema es que el siguiente corte furia Va a dañar mucho Sí, es que yo huya Si era ese no el que usaban La bestia, fue crítico No Fue da 2 Fue que di mi mínimo El turno pasado Sí, eso fue Moflete estático Moflete estático, Pepe Eso que me importa, me vale verga Competitivo, güey, quítale dañazo Sí, mira, mira, o sea, va a ser rápido Sí puede ser muy bueno Dicen que fue torrente Ah, la habilidad torrente Ah, fue torrent Es cierto, es cierto Sí, sí No se me olvide esa mamada Sí, sí Mis Pikachu han caído como moscas Te doy lana Yo quiero dinero, no lana Como esto no sé tejer Incluso en medio de combate Tu forza iba creciendo como pan en el horno Creo que más hace falta Seguir evolucionando Mi más sincera no enhorabuena Toma esta medida de la gimnasia Como prueba de tu victoria También te voy a dar estos cupcakes caseros En la marca de la casa Disfrútalos Ay, qué bonito Sí, está bonito Ahora que tienes una medalla gimnasia Los Pikachus Hasta el nivel 25 Te resultará más capaces de capturar Y obedecer tus órdenes Oh, nerfean la captura Ya, para que no te rompas Como con lo quise hacer con el Biscuit De hecho, sí sentía que está girando Muy poco la pokebola Con la pinta de tus ambas Te mostras, ¿dónde te parece una EMT como linda? Brinco Brinco ¿Cuál es esa? Es nueva, creo, esa cosa Ataca solamente sobre el objetivo Y reduce la velocidad Uy Esta EMT es la máquina La EMT puede crear EMT Que vaya consiguiendo durante tu aventura EMT, 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 EMT Espero que el resto de tu camino Sea dulce y agradable Hasta la próxima Chao Ay, güey ¿Cómo se llama ella? Araceli en español Araceli El estilo Ok, ya Este güey El motor La mensa Hola, Revena ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Uno de mis Pikachu Ha aprendido un movimiento super especial Que es la caña A todo esto ¿Cuál fue tu visita en el gimnasio? Olé Olé Española, maldita sea Olé Enhorabuena, tía Ya sabía que ibas a poder Iba a ser buen comido para ti ¿Cómo me alegro de que hicieras eso? Yo tampoco me quedo ahí papando moscas, ¿eh? Viajo de un lado a otro Entrenando así Día al día sin igual De aquí a allá Viajando hasta el fin Vino Pokémon Yo tendré tu poder interior Pokémon Tengo que atrapar Los Pokémon Lo grande que espaldea Y poder elegir Entre el mapa de sitios De los que voy a visitar Es ideal Pero tampoco quiere decir Que no puedes desviarte De vez en cuando De hecho no puede venir Fenomenal a hacerse más fuerte Todo esto ¿Qué estará haciendo ahora mismo, Damián? Cuando nos vamos a ver Espero que nos tengamos Un guate prometido Y un rapidín prometido, ¿vale? Eh, yo siento Esta tipa de hablar Súper rápido Sí, se nota que está Siempre con prisa Súper enérgica Marjoporto Ese es mi primer stream Con ustedes Y en medianoche Hola Marjoporto De noche De noche Uy Te quedan 10 minutos Y le vas a las 4 y media Uy Puedes atrapar unos Pikachu Supongo Y luego ya Sí, supongo Te recomiendo ya Ir a la otra ruta 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 Hasta a lo mejor Se me bufereó El ataque Buenas noches A ver, bravo Sí, hasta que lleguemos A la otra Ahí lo dejo Sí Ya tienes a 2 De tu equipo Permanente Tal vez 3 Con el Paumi No Igual Y si me lo quedo Por favor Dios Dios No me hagas esto El oro de la cristal Deja Metapod Para presidente Ni más respeto No se llama Paumi Se llama ¿Cómo era? Pepaumi 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 Luego se llamara Pepaumo Y luego Pepaumo De hecho Eso es lo que pensabas Sí No puedo cambiarle el nombre Aquí Creo que era en datos Creo Ajá, mira Mote Aquí está Mote No, no puedes No Este se lo voy a cambiar Cuando evolucione Pues sí Mira, el pollo Este lo voy a reemplazar Probablemente Por el siniestro Cuando lo encuentre Bernadetta Se va a quedar fijo Tu inicial Está a un nivel De evolucionar Y Esprigatito También Sí Esprichanguito Evolucionalos Para cerrar Supongo Sí Atrapando un par De pistachos O quieres que sea Lo primero de mañana A veces ahí lo dejas ¿Cómo? Pues ve a la otra ruta Y ahí lo dejas Esa es la otra ruta ¿No? No, me refiero a ir a Tienes que ir a la ciudad delfino Y luego ir al otro lado Ajá Ah, eso te refieres Este tipo ¿Está hablando en otro idioma? Ah, no Le checaran caracteres japoneses Así, viéndole rápido ¡Lol! ¡Hay un monkey! ¡Uy, uy, un monkey! Monkey, monkey Monkey Hay un fanpie ahí detrás ¡Ay, mira el chile! Oye, los cojitos Me gusta que no cometieron otra vez La misma puta estupidez De... Y oye la música, güey Es Sol y Luna ¿Qué cosa? Eh, a mí me molesta mucho Que en Sol y Luna Los Pokémon nuevos Tienen probabilidades Bien bajas de salir Sí No son muchos, güey Algunos en específico No son tantos tampoco Es que no, no son tantos Brookshires Delmice ¿Y cuál más? Eh, Mimikyu Mimikyu ¿Era tan raro? Eh, sí, era 5% En el centro comercial Bueno, 5% No era tan malo Como el 1% Ah, ya la calle ¿Recuerda movimientos? ¿Datos? Oye, Pepe Pero Si es como Legends ¿Qué? Los de recordar movimientos No No, no, no A ver, no me entendiste bien Si tú lo desactivas Jamás te dice Tiene disponible Nuevos para aprender ¿Sí me entiendes? Que no te pone el aviso No te pone el aviso No, ya te entendí O sea, simplemente Tú no sabes Cuando lo aprendieron Tú nunca sabes Cuando tienen nuevos Entonces eso Eso sí es un problema Porque Tú puedes ir todo Hasta el nivel 30 Con asco Y nunca te enteraste Que tenías ya algo más Uy Llegó la hora Cubampete evolucionó en Quaxwell Quaxwell, un Pokémon diligente Que ha creado su propio estilo de danza Tras observar los movimientos De los humanos y Pokémon De varias regiones A pesar de que solamente Existe en esta región Por ahora Por ahora ¿Desapareció? ¿Por cuánto tiempo? Ya sé que tengo que ir para acá Entonces para buscar a mi Mankey Porque sí quiero Annihilate En mi equipo Aparece antes también De esta área ¿Qué es ese de aquí? Es el grillo Ay, ese sí lo quiero Va a huir, va a huir, va a huir La verdad sí me saca de onda Que luego se tarda un putero En iniciar el combate Ya la verdad Me da miedo pegarle Con super efectivo Ajá Si lo matabas Ay, mucha música diferente Ajá Sí, me gusta que no Mira, un esquido ahí arriba Un esquido arriba Qué chido está eso Es que cada región tenga su tema Es que estás en un combate O sea, y ves que es esta ahí Puedes ir por ese ahora Nimble Ah, este no sé qué nombre ponerle Nibbles Como el hámster de los Simpsons Eres mi única esperanza Nibbles Y se muere Como el de bicho Sí, sí estoy de acuerdo Con que la cinemática Estaba más chida De la de Legends El problema es que Tomaba mucho tiempo ¿Cuál? La de evolución De 100 aquí Ah, sí O sea, estaba épica Estaba épica Pero el problema es que Sí te tomaba mucho tiempo Sí, era un poco lenta Sí estaba muy epicarda La verdad Un esquido güey Desde XY no aparecía salvaje En un juego el cabrón Mira, así debió ser la entrada A la otra cueva Con esa transición de sombra Sí Ah, mira Es la pre de Zerulek Atrápalo ¿Cómo se llama? Charcaded Algo así Si escogías el otro camino Te sale todavía más pronto Charcaded Así se llama Ay, pero es macho De hecho, a Fanta Le recomiendo que tome La otra ruta Porque sale lo que quiere allá Ay, güey Pero es que sí es macho Yo no lo quiero macho ¿Pero lo vas a llevar? ¿Sí? Mira, atrápalo Para que sea un futuro War Maruja En vez de Zerulek Un nano cabezón El chaneque A la verga Yo pensé que tendría una relevancia más grande este Pikachu, ¿eh? ¿En qué sentido? Pensé que sería el pseudo legendario No el pseudo legendario Pero así como un legendarillo Una madre así Cuando lo revelaron Como que el diseño impone mucho A mi parecer Seguramente La relevancia la tendrá en el anime luego Algún personaje importante lo tendrá Es probable La verdad es que tiene un diseño demasiado memorable Como para que se desperdicie Lo sé No dudes que se lo den a Ash Ah, o que lo tenga algún entrenador de aquí Ajá O sea, está chido Pero la verdad yo me llevaría mejor a Riolu Es más emblemático, güey No le voy a poner apodo a este todavía Porque yo quiero Evolucionar Ah, pero ¿dónde puedes encontrar otro de esos? Estaba cargando esta zona otra Seguramente No es curar propiamente, pero ¿Qué quieres hacer? Es que quiero Ah, yo he mulberry Qué bueno que compilaron todo el menú Así está mejor, la verdad Tienen muy buenas Mejoras de calidad de vida, eh Las plumas están de regreso aquí No No Se viene Sí, lo que dice Castlebox En la otra ruta salen chaneques Hay varios chaneques Flora gato Esa gatita, güey, se va a poner Este furro Este furro romantecoso Ay, espera Ay, yo quería leer la entrada, güey No, la lees en tu juego, cabrón Está chido el diseño para hacer un intermedio Eh, sí, es de los mejorcitos, la verdad La mayoría están feitos Ah, ese es nuevo Ese es nuevo Es ese que evoluciona en el que le gusta a Pepe En la Cleopatra En el avestruz ¿Cómo es que se llamaba? Empezaba con D, creo Ah, no Eh, Patra, creo es Flittle Este es Flittle de otro de Sepatra Flittle como de Little Y la Flea no sé de dónde vendrá Esa música, güey, que está suenando Me recuerda un poquito a la pelea de entrenador De Coloseum Un poquito La música de Coloseum está bien buena ¿Hidropulso? No está bien Pero es exactamente físico Pero mejor que pistola de algo así Exacto Pero es confundir El movimiento de confusión puede causar Confusión Confusión Ay, no sé cómo llamarla Qué sé yo Flittle, eh, Falditul Es una faldita parece que tiene Putari Putanari Dicen Cleo Fátima Esa solo puede ser hembra, ¿verdad? No Supongo No, es 50-50 Ah, es 50-50 Vale Por como se ve la evolución Pensé que, sí Dicen aquí Fitín Que le pongas Fitín O Filín Esa Fitín A la mierda Fitín Este sí no sé cómo llamarlo, ¿eh? Flittle ¿Cómo no lo tenía contemplado? Pequefalda Wiscas, dicen aquí Pilín Pilín, yo le pondré tilín No, güey, ese tiene que ser Inferno Sí, Lina Faldín, dicen Faldín Dicen que le pongan a Zanka Ay, güey Ya Ya, tú, Burro, sí Güey, antes de cerrar Vete a la otra ruta Creo que Nelly ve algo Furro Va a ser algo Furro ¿Qué más podría hacer, güey? En esta... ¿Algo Furro? ¡No! En esta franquicia Ay, mira, chile Ay, mira, me lo voy a llevar El pinche Kaspa Kaspa, Kit Kasparin Me estoy aprendiendo los nombres Mientras veo esto Este yo lo recordé mucho Porque se llama Kaspa tal cual Sí, me imaginé que no lo mataría Ah, no, no es Kaspa Es Gapsa Gapsa, Kit Ay, para mí tiene Kaspa Y ya Sí, güey Pero ese es el químico Que hace que te enchiles Es Kaspa y cállate Es Kaspa Y cállate Ahí se quedó bien Dice Soma Crocs ¿Para cuándo otro video de Nibi? Ya no tengo nada que ver Mientras como Uy, qué curioso, man Mañana hay uno Que podrías ver ahora mismo Si fueras miembro del canal Así que ¡Hazte miembro! ¡Suscríbete ya! Mañana se viene un video Que prometí hace un par de semanas, gente ¿Refuerzo? No, creo que lo vayas a usar mucho No creo que haya muchas dobles aquí Si fuera colusión te dijera Sí, güey, sí, pero no Kaspozo Kaspocito No, no lo hagas No, güey No, no, no lo pongas No, no Doble G no Doble G no, güey Dice Rauget Yo soy miembro Oh, qué bien Niño Kaspa, güey Es que sí se llama, güey Niño Kaspa Vete a la mierda Güey, así se llama ¿Qué quieres que vergas haga? Están diciendo Kasparín Pero es que eso es muy puto obvio Se llama el Pokémon abanero Está catalogado así Es que no le voy a poner un apodo tan Ay, no vi al Ralph Porque estaba mirando para arriba No le voy a poner un apodo tan obvio No mames Me encanta ponerle apodos a los pistachos No mames Yo lo hacía para los equipos competitivos A mí me gusta Paralas Me acuerdo que tenía un smirgol llamado Totakeke por el de Animal Crossing Tocatetas Sí Y me acuerdo que Uno de los tantos megakangas Kangaskhan que usé en séptima En sexta, perdón, generación Se llamaba Gai-Gas Porque Gai-Gas Jefe final de Mother Mother Kangaskhan es una madre Ay, Dios Ay, Dios mío Ay, qué pedo con esa Sí, como cargo en tu cara Cómo Ajá Cómo se moldeó la tierra Ajá Cómo se terraformó ahí Ay, no voy a poder subir esta hasta después De seguro Ay, qué pedo No, no lo vi Pinche niño casposo Dice Leuty One Solo te pregunté la hora Ni vi Chales Mira, qué pasa si me aviento de un locartón alto No pasa nada No pasa nada No hay daño por caída Güeyo Mira las texturas, güey Cómo se ven a lo lejos Eso fue lo que te dije Lo del cuadro repetido O sea, mira Esa naranjosa que está allí Se ve bien No es lo mejor del mundo La café de acá también Pero esta gris Es la gris La gris la que se ve What the fuck Sí, güey Yo quiero que ya dejen de hacer esa mierda De güey Aunque sea Que el pedazo de textura Que usen para rellenar Que sea un poco más grande Por favor Pero es un cuadradito Que copian Y pegan Y pegan Y pegan Y pegan Y pegan Dude, o sea Esta también acá Esta también acá Todas están Ay, qué pedo Estas de acá también Este Lo hacen Pero se disimula Pero está más disimulado Se disimula Es que obviamente lo van a hacer Pero es que tienen que disimularlo Exacto Sí, o sea Es que Sí O sea, yo entiendo que Todos los videojuegos Hacen eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, mira Es el Nickel Nickel Sí, exacto Yo jugando Bredo Ah, es el Salicín Ajá Sí Yo jugando Bredo Me di cuenta de eso Pero te lo disimulaban Con varias cositas Sí, pues es que Casi todos hacen eso Pero pues Te lo disimulan No te lo ponen Como un tapiz De envoltura De regalo Exacto Uy, es resistente Ese lo quiero a mi equipo Bueno, en esta zona Ya hay varios Que me voy a llevar Dice Ihuazan LOL Se llama Knackle Cloruro de sodio Sí N-A-C Es Knackly Knackly Esto me sale Es Cloruro de sodio Vi que alguien hizo ese meme Con este Pokémon Que el wey decía Esto es un Knackly Sí, eso dije Cloruro de sodio Ay, no me cabe Pon clor sodio O cloruro sodio Pegado Cloruro sodio Creo que sí te cabe Ay ¿Ese perro no lo pudo atrapar o sí? ¿Cuál? ¿Por qué no? Mata Yo que sepa, lo había matacionado ¿No? Sin querer Me refiero a las de Ya ni siquiera a las de cerca Es que te dije, güey, yo dije Desde que vi que había un puto muro Como el de Legends, de la zona de playa Y dije, ah Yo pensé que iban a prender la anexi Es que los hicieron al mismo tiempo, güey Es que ese detalle Güey, su puto nombre no me deja de otro nombre Masterchef Masterchef Masterchef, güey Es que no me deja otra, güey No me deja de otra No me deja de otra Gracias, Rauget Gracias, Rauget 50 bits ¿Sería un parche? Sí, pero No cambió tanto Sí hay cambios, pero no hay tanto Sí, sí, sí Sí hay un parchecito, pero sí no ¿No me deja? No, no te va a dejar En las aguas profundas no te dejan No, güey Ay, no manches Está muy lejos, Pepe Lo del Cerulech ¿Lo del Cerulech qué? ¿El Cerulech en el otro camino? El Charca del salvaje Vuela, güey Por eso O sea, volando No, está luego, está luego ¿Eh? ¿Está luego, luego? Sí Vamos a ver qué hay aquí ¿Un Boison? Veneno Con teratipo veneno No vale la pena Z, 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 la verdad Mejor Gastrodon No es de Mik La gente basada, gente Se llevó a A Gastrodon en Sino En vez de Floatzel Sí Güey ¿Cómo te hagas a Floatzel existiendo? Gastrodon Es que además en Typing Hasta es mejor Es el anime, güey El anime Supongo Es que yo no vi Sino No me tocó Es que yo ya había botado Pokémon Del anime Es el anime Y que Wizzle aparece muy rápido Creo que aparece más rápido que Que Shellos No, sí O aparecen casi a la par Casi Pero aparece primero Sí aparece primero ¡Muero abajo! Como Monster Hunter No le daño a la caída ¡Muero abajo! Pelo de azul En mitad de la caída Pepe ¿Te puedes quitar a Miraydon? Yo sé No Me asalto Y no lo puedo Estoy presionando más Y no lo puedo desactivar Ya Hubo gente que ya hizo Mira un Peter Nut ¿Dónde? Ahí ¡Ah! Te refieres al modelo 3D Sí Es el Peter Banda Soy yo Si se parece a mí Es el Peter Castaño, gente Sí se parece a mí Este weón El castaño no existe No puedo hacer tu daño Me hizo daño ¿Sabes qué? Se me hizo bien curseado Wey Que este NPC Me lo topé en rubio Y dije No me asalto El Peter Rubio Que curseado Wey ¿Qué pedo con el Saido Que ahí Buscando chisme? Se parece Ni un puntero Sí, nada Como dice Raúl Que nada más ponle vestido Y ya está A movearlo wey Wey A mí me dio cosa Que me dijeran En el stream que hice Del anime Que me dijeran Que Max es Nibi Chiquito Y yo de Ash Insultos que fueron Demasiado lejos Wey Wey No mames Wey Es como para banear Sí Nibi chiquito El Max es como De Dios Mi wey Mientame la madre Mejor por favor Dicen Y sí Para colmo Es cierto Ay ¿Qué dijo Que iba a mandar? A Sableye Ese tono Me recuerda mucho A la canción De Kalil Como en la sombra Se mueve poco a poco Es un reloj Wey Uy Se hizo sorpresa Me gusta que balancearon El ¿Cómo se llama? El teracristal Este Limitándolo Limitándolo Sí Está chido Para la aventura ¿No? Porque Wey Los movimientos Z que los pudieras Spamear cada combate Era una estupidez Cabrón Una estupidez Y en Sol y Luna Wey A cada rato Perdón En X Y a cada rato Podías usar tu Mega ¿Y? Y por ejemplo ¿Cómo se llama esta madre? En... En Espada y Escudo Es al revés Cabrón Es raro Que tú puedas usar El Dynamax En realidad Sí Este Este sí está mejor Planteado ¿Eh? Ajá Con la aventura Sí Y estéticamente Está chido Tuve mis dudas Al inicio Pero está chido La verdad Habrá que ver Qué tal En el competitivo ¿Puedes para viajar rápido? Es la otra salida ¿No? A donde vole Ajá Ah, pero usa varios pollos ¿Verdad? Del taxi Según la ilustración de ahí Es que en esta región Corby Night No puede volar Por la niña Martillo No puede porque la Tincatón La está chingando Excusas nada más Para sacarlo Y que le den la relevancia A otro A otro, exacto Y dice que No es solamente No solo jode a los Corby Night También jode a los A los B-Shark 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 Alguien subió un memazo Al grupo hoy Que decía ¿Cómo era? De bonito Martillo Se parece a mi tío Desaparecido Ah, sí Sí, lo vi La Tincatón XD Mi tío desaparecido Es para acá, ¿verdad? No, no Estás ahí ya, güey Estás ahí Estás abajo en la puerta ¿Es en la puerta? Sí Ay, voy a tener que Tal vez cerrar y abrir El juego, ¿eh? Por el malo Eh, igual ya se va a terminar Sí, atrapaste a Charka De ti ya Que ya lo atrapaste No sé para qué quieres otro Tiene que ser Macho, güey Qué asco Llevar un Pokémon Del sexo Que tú no quieres Sí, güey Hay que apoyar Los estereotipos Además le va a tener Un nombre muy especial La verdad va a ser El único nombre No divertido Que le voy a poner Este a Miran y vi Aquí salen por montón En los Knuckles Oh Y ahí está Rocky Y también Si tú lo quieres Serly Aquí tienes que ir Ya veo Y me servirá Para el gimnasio Bicho Mira, mira El mejor Pokémon De todos Sí, güey No sé si tengan Spawns Definidos Los Charka De exceso Yo los encontré Un poquito más adelante Yo solo sé que me alegro De haber Ah, un Rocky Me alegro de haber Sacado el video Del Pokémon más raro De cada juego Antes de que saliera Este Porque, híjole Güey, me costó mucho Muchísimo Determinar cuál era El de espada y escudo Por cómo funcionaban Todos los tipos De spawn Aquí No me quiero imaginar Esa chamba Mi chamba No me la quiero Ni imaginar ¿Cómo le vas a poner A este? No sé El rocoso Eso yo como acorde Se llama Rodrigo Voy a la verga Es que mira Al menos Tiene la inicial O sea Al menos El nombre Se aparece un poquito Pero Así al azar Yo ya tengo el nombre Para esta Raikou La Tinkaton Ah, si te vas a llevar A Tinkaton Tal vez No estoy seguro Yo si la quiero También Uy, me gusta Que el mapa Tiene muchas Curvas Sí Ah, mira Me caigo, me caigo ¿Esta era cristalizado Ese? ¿Cuál Pokémon era? ¿Un Jiggly? Ah, ese es del trailer Esta zona Es un Es laberíntica Yo si me tardé Bastante tiempo Aquí Sí, te digo Güey Yo decía Yo exploraba El área silvestre De espada y de escudo Y decía Güey, todo está plano Le falta verticalidad Profundidad Cuevas y así Ey Y por lo menos El DLC Sí me dio una probada De lo que podría ser Pokémon a futuro Porque sí Sí me gusta mucho La cueva Vete a la izquierda A ver Me encanta Como están diseñando Aquí me salió uno Por esta área Me gusta muchísimo Cómo están diseñando Los mapas De la isla de la armadura Y las nieves de la corona La neta Yo sí me perdí La pinche cueva Esa de las nieves Mírala, mírala Guarda Si sale macho Guarda Bueno Sí Sí, sí Bien O si lo matas Uy Güey Ya Güey Le lancé volador A propósito Ya sé Pero si pensé Que le vas a kill ¿Lo quieres en super vol? Sí Hay que sí Entra Sí Entra seguro Yo creo que sí Te sale No, fue crítica Fue crítica Güey Nice Te salieron como Tres capturas críticas En un directo Ponle Ponle güey Neosinfonía O como se llama el grupo A ver A ver, nombre serio No sé Neosinfonía O como se llame El grupo raro Ese que te gusta ¿No? Arfaxia Arfaxia S ¿Es así? Elspeth Le va a poner Adiós Furra No Hasta preferí A Paumi Frente a la Mira Mira Ya con eso Ya estoy feliz Güey Y está a buen nivel Chécalo A ver qué tiene Te vino a contar a tipo Todos tienen Todos 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 tienen teratipo Todos tienen teratipo Son del mismo tipo Pensé que algunos no tendrían Son de sus tipos base Ya Peter Ya te perdono Por lo del Paumi Girofuego Ascuas También para empezar Pero como Se los acomodo Ahí está Ay no mames Que hay que guardarlo Ay Dios Como el Legends Me caga Eso de Legends Ay no Yo quería seguir editando Editando video Tío Bien hecho Güey Yo si estoy basado No mames Lo malo fue que te tardaste Cuatro horas y media Para basarte Ay güey Casi cinco horas Le doy prioridad a jugar Cabrón No güey Cargaba hasta abajo Lo siento Porque es de estado Güey Porque es de estado Así se O no Pepe Que así se ordenan Es Stabs Más óptimos Más óptimos Ofensivos O sea por ejemplo Si tu Pokémon Solo tiene un Stab Pones Stab Coberturas Y estado Al final Solamente que me choca Que son tres eléctricos Y el de normal en medio Este va así Y desarrolla hasta abajo Porque es de estado Es secreto de estado Este va así Y foco de energía Va hasta abajo Porque es de estado Pero no Tiene el Stab Así se ordenan Así se ordenan Me gustaban un poquito más Las flechas de De diamante brillante Y perla reluciente O sea Estas se entienden Pero las del otro Fuego eran más obvias Sí De hecho Aunque estas son más estéticas Vamos a agarrar metal Ah mira Con razón es laberíntica La zona Qué impido Vamos a la verga No quiero ver Machines No biches No biches No gorditas rosadas No 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 Uy qué miedo Güey Ese no lo encontré Güey Ese no lo vi ¿De qué nivel estará? Te dijeron hasta nivel 25 Ay la bestia Inténtalo Dale sin miedo al éxito Güey Sin miedo al éxito Eso estoy intentando Eso estoy intentando Pero quiero Ahí está Sí Creo Un puto Hariyama A ver 25 Si puedes Si puedes Uy Ver A ver Qué tan duro pega Vamos a dar otro putazo Me da risa como baila Tiene demasiada HP Tiene parecido Harry Potter Este güey Te lo voy a matar Pero dale otro golpe Aprovechando que tienes El super efectivo Yo le daré otro golpe Estoy pensando Dale Gracias Gracias Roget Gracias por tu Sook Sook Madduk Flamos Sí me lo vi Uy ¿Cómo vi bien tu Sook No vi? Bull Cup Bull Cup Ah sí Bull Cup Ok Me gusta cómo se mueve El Flamingo Sí está chidito Sí me gusta mucho Parece que está como Que meneando Solamente al Nico Envasado No le gusta Ahí está Ahí está Sí ya Ya puedes Se va a ir este güey Horse Punch Y se va Ya es atrapable Pobrecito No se va a llevar experiencia Te va a dar una experiencia Considerable el cabrón Vamos a sacar otro Pikachu Mañana habrá que checar La zona en la que aparecen Los Sinistis Para que puedas Farmar el objeto de él Y tengas a Cerolex Crítica A la madre A la madre güey Sí se pudo Burro Sí se pudo Güey ¿El movimiento masculero Del juego? ¿En serio? ¿Movimiento sísmico? No Te refieres A tú A A su misión Movimiento sísmico Sí 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 Su misión Sí Movimiento sísmico Es el que quita HP fijo ¿Cómo me estás diciendo Que hay un puto movimiento De 80 de potencia Y 75 de acura Así que es de tipo normal Y no hace nada más que eso Nada más que eso O sea Aunque sea Dale un efecto secundario Chido Para que justifique La baja precisión Pero no Ni eso Tal vez entre comillas Es que es que Un movimiento fuerte Entre comillas Para la parte del juego Aún así Esa debe ser la lógica Por la que te lo están poniendo así Güey Pero es que por ejemplo Ahí tienes takedown Es que una de cada cuatro veces Va a fallar No mames Es que esta madre Aprende a excavar Excavar güey Con esas patotas Sí Un tapie Quítale A hidropulso ¿Sí? Hidropulso Nunca lo usaste Creo No Se está preparando Para hacer un Esto es muy obvio Como le voy a poner Es Hashirama Las células Cabrón Sí güey En Naruto Todo lo resuelves Con células de Hashirama Hashirama güey Sí me sorprendía Todas las veces Que mencionaban eso En la parte final ya Tal cosa Las células de Hashirama Pero células de Hashirama Sí En el final de Naruto Ya todo es con células De Hashirama Cabrón Güey Hasta el puto brazo Que le hicieron Lo hicieron con células De Hashirama Esas células de Hashirama Chinga tu madre Hashirama Estás perdido la verdad Hashirama era el nombre Del men O era el apellido Es el apellido Ajá Es el nombre del clan Se llamaba No, no, no Creo que sí Creo que no Ese sí el nombre Este El apellido era Senju Senju Ajá El clan era el clan Senju No sé si te acuerdes O sea que el pinche Naruto Además de ser hijo De la profecía Y así Para colmo También le dieron ADN Senju Uy Robert Gracias Gracias Robert Te dejé Pal de anolol Pues mira Naruto ya tenía Genes de Senju Lejano En su caso El clan Uzumaki Era descendiente Del clan Senju De los Senju Y sabes que Sabes que tenían Los antepasados Mira Asti debió ser La otra cueva Sí Sabes que tenían Los antepasados Del clan Uzumaki Ah Eran Seguridad de Hashim Ah yo iba a usar un chiste con otra cosa Eran ellos Lol Lol Ellos Todos mis antepasados son Son ellos Oh no son ellos Ahora Güey Ahora esa frase tiene un nuevo significado No Oh no son ellos Ah dice que puedo descansar con él O sea es como un minicentro Pokémon Es como un minicentro Sí Tenemos tren del hype nivel 2 Ahora que me fijo Motivo para quedarse hasta que se acabe el tren del hype Exactamente gente Vamos No porque ya no van a donar Extensible hasta que se acabe el tren del hype ¿Qué Pokémon es? Ah es un Paumi No no es un Paumi Dilo bien No Es un Paumi No Es Nibi niña Sí me voy a poner ese peinado cuando lo juegue Oh a Rokuda But tienes absorbe agua Uy no Vamos gente unos Unos Manden un Ovi Please Un Ovi Ay déjenme orinarme Dale Ahora que estás más libre la neta Si me estás divirtiendo mucho ver esto Está mejor El telemicio Güey neta Que sea mucho Bla 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 Si estás culerín La verdad Por lo menos está lo que dijimos hace rato Si Es que nosotros decidimos que fuera mucho bla 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 al inicio Eh también de hecho La verdad es que si tiene mucho que ver que nosotros dejamos que O sea preferimos ahorita aventarnos el bla 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 Pero afortunadamente parece que ya no va a haber tanto pronto Si O sea llevas uno de los 18 objetivos Aquí no es como Lola Que en Lola había un entrenador de cada tipo menos hielo Aquí si hay hielo Oh mira que hay otro de estos Están como escondiditos eh Ajá Si he notado eso No te los pone muy a simple vista El cambio de la música ¿Qué pasó? Que no te los pone muy a simple vista Exacto No gente Dos minutos para que se acabe el tren No quieren uno Un 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 habitazo Vamos a dejarlo hasta que el tren se acabe Si Dos minutos ya Eh o si lo quieren extender un poquito más Yo luego de esto me pondré a cenar viendo regular shows Ya voy por la tercera temporada Uy Rauget gracias 50 bits Lo único que no me gusta De Hacer la De jugar las reseñas es que no puedo jugar mucho por mi Eh si güey La neta Esto malo Mira No sé si sonará feo lo que diré No creo que suene feo Si no es como de Ay Skyford Gracias Chuchu los quiero mucho Bandita de MFNV también Pero Lo que iba a decir es que Hay un te recristales Ah es el Jigglypuff Lo que iba a decir Es que No sé Me encanta hacer videos para Youtube Secador de contenido de Pokémon Y todo eso Pero si extraño un poquito O bueno no extraño Sino que me puse a recordar hoy La época en la que yo podía jugar un juego principal de Pokémon Sin preocuparme por sacar reseñas o contenido de ese juego Ay yo estoy dividido O sea entre que me gusta y que luego es como Ay que si me siento un poco presionado a jugar este de aquí Ajá exacto Gracias el profe Pacheco Gracias profe y Skyford El último que jugué así sin esa preocupación fue Ultrasol y Ultraluna Yo también Porque ya a partir de Let's Go ese fue el primero que jugamos para reseñar Es como un entrenador de área especial ¿verdad? Ajá Te pide que derrotes aciertos de cada área y te da cosillas Uy Como los de Sol y Luna ¡Oh la verdad! Gracias eh Gris Señor Gris Gracias Uy se ha hecho a Gris por las Ux Subió el tren del Hyde ¡Qué bien! Ahora sí cuando les decimos que nos vamos a quedar hasta que el tren se acabe ¿Qué pasó? A ver Hay que ser este güey ¿no? Sí Buenas Revena Se dice que el Pokémon dominante conocido como la Roca en el Muro Habita en esta área rocosa del Muro Yo ya probé a buscar por aquí pero no tuve mucha suerte del Muro ¿Habrá escalado uno de esos muros tan altos? Nah eso es imposible No creo que esté en lo más profundo así que vayas a descalabrarte buscando por sitios muy rebuscados del Muro Rolis gracias Si no sabes por dónde ir utiliza el mapa para guiarte es muy útil para encontrar el Muro Gracias a toda la gente que está apoyando el trencito No lo vi Un Rocky Dixie Muchísimas gracias gente gracias Disculpen que no esté sonando en el stream pero Pero el agradecimiento es eterno miren lo subieron a nivel 4 Sí Mira ya nada más decimos que nos vamos a quedar un rato más y ya están donando Sí Bueno entonces ¿Qué les parece gente? ¿Qué les parece un extensible? Ya pasamos de las 5 horas no mames Sí La verdad es que... Ya estamos como que en terreno de un extensible ¿no? No sé qué opinen ¿no? Gracias Itzakun Esa conejita Esa conejita ¡Oh ya tiene Zanabol! ¡Oh ya tiene Zanabol! Así se llama, Epatra Creo que sí, la Evo, creo que sí Epatra Y la pregunta se llama Flittle Flittle, sí, eso ¿Cómo cambió el tipo de dinero que voy a usar? Dale, comprar y te dice con qué quieres comprarlo Comprar selección Ah, no Ah, ya Ahí te dice que con puntos de liga o lo que quieras Ah, ya pagar con puntos de liga, ok Chibuelo que te depositaron No recomiendo, por lo que yo llevo No se juntan tantos puntos de liga Entonces recomiendo más gastar dinero real Mejor guardarlos por una emergencia Es que el problema es que los puntos de liga se consiguen menos Y lo que he visto es que te cobran más por puntos de liga Está, a ver, habrá que jugar más para comprobar Pero significa que sí le pusieron atención al balance de la economía del juego No está rota como Sol y Luna, por ejemplo Uy, sí, no mames Pensé que se había llegado Pensaron en todo Ay, estaría si me tardé un ratito en salir Porque explorarla sí está Pero me gustó, me gustó Sí De hecho, las rutas se me hicieron muy largas, güey Está chido eso Gracias a la Shadow A ver qué dice la chica es la primera vez Y me voy a descansar Buenas noches, men Descansen Sí, güey, o sea Fue bueno que las rutas sean largas Luego de las rutas tan cortas que tuvimos en Galar Sí Eran un pasillito pequeñito y ya Ay, ni me fijé qué Pokémon puse Puse al Wooper Es volador el cabrón este de Azurril Sí, güey Tiene su alita Vamos, gente Un nivel 5 ya para completar Les queda minuto y medio El sombrero es más grande que él Me encanta cómo salen los Pokémon ahí, güey Uy, empucionado Buena Ay, no mames Dice, Aros No mamen Me adelanté a 3 gimnasios Y apenas derroté al planta Ay, pues eso es lo chido Dice que fue un infierno Sí Eso escuchado Si no quieres hacerlos en orden Te va a costar Es eso, güey Por eso Yo en parte sí defiendo Que el juego no esté Que los líderes no estén escalados Porque como que es parte de la gracia Sí, supongo Sí, si tú te quieres ir con el último Pues órale, güey Pero te va a costar Exacto Vamos, gente 10 segundos 18 No, ya no se va a ir el tren Bueno Bueno, fue bonito Mientras duro Muchas Pokéballs distintas Mientras mi mamá Esa animación Sí, mira Dios Muy bien Pues ya vamos a ir cerrando Justamente con la animación chida Vamos a hacer Ajá Mañana buscamos a los Sinistis Para que tengas a Cerulech Aquí en esta misma ruta Encuentras los Bronzor Pero los Sinistis No los encontré Qué raro No sé dónde se encuentran Esas cosas Habrá que ver Seguramente el Cerebi Tiene la respuesta El güey se pasó Duró 17 horas seguidas jugando Yo no sé cómo él puede hacer eso La verdad Con viciado Sí, es muy, muy fan Él es el fan, güey Él, él No hay nadie que le gane a ese güey Es que hasta más que yo, güey O sea, por más fan de Pokémon que yo sea Yo no podría hacer eso Nibby Tú eres un noob Comparado a lo que él hace O sea Y el Nibby está bastante Sí, está metido Pero imagínate cómo está él, güey O sea Él está a otro nivel, güey Yo estoy hiper metido en esto Pero ese güey Desde que él me hizo No, no, bueno, no me hizo Desde que él hizo eso De nombrar a cada Pokémon De la Pokédex nacional En el orden del número que tienen Con los ojos vendados ¿Tú te lo sabes en número? Me sé todos los nombres Pero en orden de Pokédex no, güey Güey, es que ni los de Game Freak Se deben saber eso No, no creo Se los han de ubicar a todos Porque trabajan con ellos Ajá, exacto Y de repente se les da de Gir Uno que otro así Muy de repente, ¿no? Pero Sí, sí, yo por ejemplo digo Un Pokémon random Confi Yo no sé por qué número es Confi Tiene que ser el 700 algo Pero no sé cuál es No, es que ese güey está a otro nivel Está a otro nivel, güey Bueno, menes No, no creo que haya nadie De verdad, gracias por acompañarnos Sí, estuvo muy chido, la verdad El juego ya una vez que te deja arrancar Está bastante bien Tiene muchos problemas Pero tiene muchas cosas buenas también Calzado, Talo Wingo Uy, bueno, Ovo se estaba ahí Chau Chau Gracias.